Saludos, viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí en el análisis de las cartitas y aquí me tenéis con Sai y con Nipper. Hola, saludad un poquito. Hola, ¿qué tal? Nipper incluso ha aparecido visualmente. Sai no quiere. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver el análisis de las cartas, que ya han salido las cartas, que ya seguramente habéis jugado con todas las cartas, bueno, con las que os han tocado. Pero yo la verdad es que no conozco muchas todavía. He abierto los sobres, pero hay cartas que todavía me faltan, ¿no? Así que vamos a analizarlas en profundidad a ver si vemos algo. He visto un poquito el juego, eso sí. Veo que la gente por lo menos primer día está probando los mazos nuevos. Ya veremos qué pasa. Y vamos a empezar, como estamos haciendo últimamente, con las cartas neutrales. Y además, fijaros, la primera carta con la que empezamos. Llama y cristal extremos, pares. 7x7, absorción, llama en cadenas, cristal en cadenas. Asalto. Si has aplicado absorción a esta carta, destruye todas las cartas enemigas, así con una absorción. Y si esta carta ha absorbido, dos cartas diferentes. Si ha absorbido llama en cadenas y cristal en cadenas. Además, restaura 6 pps. Es una carta que tiene una absorción con un requisito muy, muy especial. Solo puede absorber estos bichitos. La llama en cadenas y aquí está en cadenas. Que ya misma, si las tenías las dos en mesa, invocaba la llama y cristal antiguo, ¿no? Que es bastante complicado esto. Tienes que robarla, pero bastante más fácil. Tengo una carta con asalto, capacidad de limpiar misas, recuperar pps. Un arquetipo combo, podríamos decir. Y también, para empezar el análisis, ¿qué te parece en hiper? La nueva llama y cristal. ¿Qué hora de las cartas? Primero de todo, esta carta, cuando veáis el vídeo que he subido de mis cartas que he abierto en los sobres, que será después de esto, le he animado instantáneo porque me encanta la ilustración. Pero, hablando del gameplay, cuesta muy cara. Que sí, si le das de comer las dos en específico, que tienes que robártelas y meterlas en el mazo para ello. O sea, estás hablando de una carta que, si juegas alrededor de ella, tendrás tres copias de ella. En total son nueve cartas que estás metiendo en el mazo de 40 para poder jugar la mecánica buena, que es la de absorber dos y que te cueste uno. Y aún así seguiría costando siete. Entonces, cuesta muy cara para lo que hace, pero cuando lo hace, se nota un montón. A algunos mazos he visto que esta gente que está probando, tú sabéis que los primeros días son locura en este juego, y he visto que luego han jugado con caos. Y con caos les ha salido bien. Porque al tener un coste tan elevado, cualquier coste que te dé caos, lo normal es que sea más barato. Así que puedes jugarla en turno seis, como he visto yo, a 0TK con ella. No sé, no sé, la verdad. Pero, pinta interesante si podemos eludir el tema de que tiene muchos requisitos y un coste elevado. ¿A ti qué te pareces ahí? Las nuevas llamas cristal. Esperaba, la verdad, sinceramente, que buffearan a Fremiglas, porque las cartas bases son bastante malas. La única que es más o menos decente es la Glass. Porque el 1 al área, ok, sirve de algo. El otro da la cara, bueno, ok. ¿Sabes? No hace nada. Esperaba que la bajaran a coste dos, por lo menos. Aunque eso genera un problema, que es como, te juegan una al dos, te juegan al tres y si no, contestaje. O si no, subirlas a dos, tres, tres, dos, o dos, dos por lo menos. O que les cambien el efecto algo útil, ¿sabes? Algo así. Pero como siguen siendo la misma mierda de siempre, pues no la vas a jugar. Esto es un 7, 7, 7 stone. Listo. Sí, la otra, por desgracia, es que son comida y ya está. Es que no sirven de otra cosa, una pena. Que ni siquiera es malo, ojo. Genesis Dragon, 10 PP, 7, 9. Storm, era muy bueno. Estos tres menos. A ver, que sin comer nada, sigue siendo muy bueno. Sigue siendo un 7, 7, 7. Esto se va a jugar seguramente. O incluso puedes jugarla con solamente una para fusionarle. Para el efecto de destrucción. Y un área, un baja común, básicamente. Puede ser interesante. Ya, meterlas todas ya tiene que ser un mazo que rube muchísimo, muchísimo. Nueve espacios. Nueve espacios, sí. Es que está muerto, pero no. Sí, sí, sí. Pero no. Eso es lo malo. Aunque sí, Dragon probablemente lo juegue por eso. Porque es un storm. Sí. Yo creo que Dragon y a lo mejor eso, lo running con casos especiales, a lo mejor sí. Pero más allá de eso, lo ve difícil. Pensé que Chaos también lo puedes jugar porque lo mismo 7, 7 stone. Claro, si te sale muy barato, ya está. Incluso Chaos le servía el gigachat. Porque era un 5, 5, por 7. Y era suficientemente bueno. Estos pegados más. Y es lo que le faltaba a Chaos. Muchas veces que es muy bonito no morirte, pero a la hora de matar a Estados con problemas, ¿no? Sí, realmente como dicho. Y esto le puede ayudar. Dicho como estadística, coste 7, 7, 7 stone. No es malo. Es que es verdad. Lo que sí es la devolución de EPPs puede ser una cosa bastante interesante. Pero claro, es que depende de dos cosas para ello. Y eso es lo duro. Si Flame and Glass fueran buenas todavía. Claro, es que pensad que son cartas que van a estar en la mano sin ofrecer nada a toda la partida. Y como te roban muchas... Es que no eran buenas ni siquiera cuando salieron. No. Y estamos hablando del principio del juego. La deberían haber bajado costarados, tío. La única que se jugó, la única que se jugó, la que le das un poquito. Y ya está. La Flame Nook. Pero bueno, puedes tenerlas animadas gratis. Vamos a ver la siguiente carta. Satanael. La nueva carta con más tokens. Con todos los tokens de Satán. Que no los vamos a ver todos los tokens de Satán, ¿vale? No. No, porque ya los conocemos. Porque ya los conocemos. Ya los conocemos. No le vamos a leer ni en pedo. No, no. Un 6-6. Preludio. Exiga todas las cartas de tus manos y agrega a tus manos al azar 6 cartas diferentes entre sí. Dentro de las cartas de Apocalipsis. Y cositas de sí. Es que bajamos un 6-6. Y cambiamos nuestra mano por unas cartas que suelen ser bastante buenas. Una cita, ¿vale? Con algunas simplemente para que las veáis. Pero vamos. Que son cartas que por su coste... Sobre todo cuando se le ve mejor. A día de hoy quizá incluso no tanto. Algunas. Pero son esas cartas que están bastante bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Suelen compensar, ¿no? Siguen compensando, sí. Por fin con 13-13 que era la peor de ellas sigue siendo algún Visotron. Eso puede ser un problema. Por eso. Pues tenemos una carta de costes ahí que si tenemos pocas cartas en la mano, pues las vamos a cambiar por cartas de estatal que son muy buenas. Así que puede ser interesante. ¿Qué te parece, Nipere, esto? Esta carta. A ver, cumple perfectamente con lo que quieres. Es una carta que la vas a tener para quitarte en medio muchas cosas. Esto es que además puede ser muy buena en muchas cosas. Puede ser incluso buena en Highlander. Mira hasta qué punto puede ser buena. Estadísticas por coste, evolución completa y aún encima todas las cartas que te va a proporcionar hacen cosas. Si te toca la carta de coste 10, puedes ganar con ella. Sin tener que haber dependido de fabricártelo y meterlas en el mazo. Directamente lo tienes en la mano. O sea, los recursos que has fabricado están en tu mano. Y seguirás robando cartas de tu mazo. O sea, seguirás teniendo las mecánicas con las que has jugado hasta ese punto. Las cartas que vas a jugar todas tienen un coste muy reducido para lo que tienen. Porque primero tendrías que cambiar todo el mazo y después robártelas. Eso es lo mismo que con los artefactos. Tú te los metías en el mazo y después encuéntralos. El coste efectivo era brutal cuando los robabas. Porque por 1, 1, 2, 1 con robo y todo lo demás es una locura. Estamos hablando del analítico. Pues más o menos era en ese sentido pero con bichotrones. Entonces, todo lo que tengas en la mano a partir de este punto será muy bueno. Y hay muchas cartas que son excelentes a niveles estúpidos. Hay una, recordar, que te devuelve dos puntos de evolución. Otra que mata a un bicho y te cura todos los turnos. Otra que tiene golpe letal y robo de vida y tiene un daño descomunal. Otra que es un 8-8 con asalto. O sea, hay muchísimas locuras en el mazo de Apocalipsis y de Cócito. Y no sé... A ver, el problema es saber dónde lo metes. Pero yo creo que va a estar en muchas partes. ¿Dónde siempre? Dracónico siempre va a estar. ¿Dónde siempre? Pero, a ver, el tema es que tampoco sé yo si meter tres copias de esta carta en los mazos. Una, yo creo que sí que cabrá en todos. En todos, en cada uno. Ya después variar más allá depende de lo que te importe el resto de cartas de tu mazo. Pero si tienes dudas, esta es una muy buena carta para rellenar. ¿A ti qué te parece, Sai? ¿El satanael? Los decks agro. Esa pregunta de perras me... Yo, sí. De agro puede ser interesante. Se quedan sin mano. Es que... Esa está planteable. Terminar la curva en 6 no es tan locura. Y 6 es un turno complicado siempre. Y los mazos agro en turno 6 ya no tienen a cazar. Sí, muchas cartas incluso dan más daño. Está Silent Rider. Tiene Storm. El Scorpion tiene Storm. Y el... ¿Había otro que tenía Storm? El general este también. El Flamelord. El Flamelord este. Que es un 5-5 Storm también. Ah, también. Sí, es verdad. Que rombo los amuletos. Tiene 3 Storm. Astaroth quizá para un agro sea malo, pero... Incluso 3-13. Silent Rider pega 8. El de robo. Ah, claro. No tiene Storm. Dis no tiene Storm, pero es daño a la cara. Son 7 de la cara. Por uno roba 3 cartas. A ver, una cosa muy buena que tiene es el tema de que... Aunque tengas 0 cartas en mano, lo todiqueas a él y te pones 6 cartas en la mano. O sea, puedes jugar un mazo de estúpidamente vomitar todo lo que tienes en la mano y jugar al top deck. Sí, sí. Es que... Como te lo robes, recuperas la mano instantánea. También lo que veo es que puedes jugar al 7 casi todas menos 2, ¿no? Sí. Sí, casi. Sí, menos el 8-8 y la carta de ganar. Y esta, exactamente. Sí. O sea que mínimo 4 cartas jugables te va a dar. Incluso que puedes jugar 2 porque hay varias de 5 y varias de 2. O menos. Combinación de cartas. Son 8 recursos. La que te daba 2 puntos de evolución, esa es descomunal. No, es muy buena. Y aporta valor. Es que aporta un valor increíble. Imagínate no tener nada, hasta tener 6 cartas. No es locura lo de ponerlo en agro, también te digo. No es... No lo descartaría, pero a ver, lo obvio... Satán... El primer Satán fue en dragón. El segundo también, el tercero. No, a ser menos, ¿no? Hombre, si... No, pero lo bueno... Si rampea un par de veces y lo juega, no está mal, ¿eh? Horáculo y Nisdrago en esto. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Lo bueno, lo mejor de todo es que cuesta uno menos. Los que los Satanes anteriores. Uno no. Dos, tres. Tres menos. No, había uno que costaba 7, que te ponía 3 cartas. El atajo. Y se usaba mucho. Y se usaba mucho ese atajo. No, pero era una opción. Nunca la usé. Nunca la usé. Ya, y tampoco. Pero era la opción. Esto es mucho mejor. Esto es mucho mejor. Sí, mucho mejor. Quizás es mucho random, ¿no? Porque son 6 entre 16. Pero te lo ponen en la mano. Te lo ponen todo en la mano. Eso es el hecho. Son todas buenas, al final. Y es la mano. El 13-13 vuelve mal, que es el peor. Y a turno 7 es una molestia, ¿no? Al final. Sí, incluso el hechizo de 10... Y recordar que también hay hechizos bastante estúpidos. Había uno, recordar que era que el rival... Y había otro combatiente que el rival se descarta una carta. Otro, un hechizo de que destruías cosas porque sí. Dicho muy estúpido. O sea, una que era por uno robas 3, que también es muy, muy exagerada. Sí, sí, sí. Infernal era de las mejores que te podías dedicar en esa zona. Pero la cosa también... Hay una sinergia interesante que es Astaroth con Rowan, que te mata. Ay, es verdad. Eso sí es verdad. En dragónico sí que te haría bien esa sinergia. Un poco específica la interacción. Un poco específica porque te tiene que salir Astaroth. Sí, sí. Luego tenés que poder jugar Rowan de la mano habiéndote descartado 6, ¿no? Tendrías que te abdicarlo. Jugarlo. Y al otro turno ser Astaroth. Pero puede pasar. Pero puede pasar, sí. Pero... Está ahí. Cuidado. De hecho, el hecho de que Astaroth exista es un problema. Ya. Porque ya te juegan a Satán y hasta que no baste las 6, no puedes dejar un bicho vivo. Es verdad, tío. ¿Por qué no lo sabes? Pues eso va a ser muy, muy bueno. O te juegan el Roy, el Rowan, y el hechizo de 2 de daño a las malas, si le tiras a Astaroth y a ver si le pega la cara, ¿sabes? A ver, lo que sí sería el tema de que, en este sentido, si se llega a popularizar esto, a lo mejor se tira alrededor de Imperial el mazo este de limitaciones de daño. Que ahora tiene uno más que se suma a la partida de limitar el daño. Sí, pero esto es solamente una interacción posible. Y no va a preparar tu mazo contra esto. Casi preferís cualquier carta antes que Astaroth en la mayoría de matcha. No, no, obviamente. Y porque es muy cara. Contra lo que se cura mucho, imagínate. Sí, yo quiero en turno con 7 MP hacer, yo qué sé, Silent Rider y dejarlo sin hechizos, o robar 3 Silent Rider, o Scorpio, o el de descartarte. El Scorpio es muy bueno, el de descartarte es muy bueno también, sí. Yo creo que el que va matando a todos los combatientes del rival uno a uno y curándote a ti junto con el que devuelve evoluciones, me parece que es un combo brutal. A portada verde sea buenísimo, sí. Bueno, vamos a ver la siguiente. Sí, porque si no. Si no, porque con las cartas de Satanos podemos tirar hablando todo el stream. Ogro Maestro de Armas, por 5 un 6-3, que compre el Ludo y inflige 3 daños a todos los combatientes enemigos, sí. Un área. Y luego con aumento es un área de 9. Un área muy grande. Y con atajo es un área de 1. Que quizás si los mazos agro se pueden llegar a popularizar, pues puede ser interesante. Un área de 1. ¿Qué te parece un hiper este bichito? Con tantas cosas que hacen. Pues mira tú por dónde. Y yo cuando vi esta carta pensé en Isabel. Porque el atajo de este tío es bastante bueno en ese sentido. No estás robando ni nada, pero estás limpiando grandes nubes de tonterías que te están poniendo delante mientras tú estás haciendo tu juego. Y como combatiente pues no está mal, porque estás poniendo un 6-3 y ha limpiado la mesa prácticamente al ser jugado por coste 5. Es un bicho con un ataque bastante fuerte, o sea, no es ignorable. Y en cuestión de aumento 8, es un poquito más específico. A ver, si tienes que matar cosas de 9 de culo, pues es porque estás muy muy mal. Entonces, es como un botón del pánico. Pero yo lo veo más bien por su coste normal de carta y por el atajo. El atajo me parece excelente. Por dos, hacer uno de daño en área a todo. Puedes frenar en seco a todos los mazos agros. Puedes quitarle el escudo a Ding Dong y al mismo tiempo matar lo que tiene detrás de ella. O sea, es muy interesante en ese sentido en la carta. Me gusta, me gusta. No sé hasta qué punto se va a poder utilizar, pero otro hechizo más que se puede jugar en un rúnico por coste reducido es algo interesante. ¿A ti qué te parece Sai, el otro este? ¿Por qué jugarías esto antes que Mabela? No creo que lo juegase, la verdad. A ver, el atajo es lo único que me llama un poco la atención, pero... ¿El atajo? ¿Un área de uno contra el Word? Sí, pero tampoco es tanto. Muy meh, pero... Tiene que estar el meta muy plagado de tokens para que esto sea útil. Pero muy muy plagado, ¿eh? Demasiado. No creo que es... Quizás sí, para runes, pero nada más. Y creo que lo necesite, pero bueno. Yo tampoco lo veo... De Cente no, de hecho es el único atajo 2 que ha hecho uno en área, creo. Sí. No, de hecho, las alas de dragón. Hacían tus bichos también, pero... Daba igual. Las alas de dragón hacían uno en área. Y no se jugaba tanto, tampoco. Es que ahora... No, se jugó solo en un meta muy específico que había, que era cuando estaba Galmieus Antigua y cosas así. Porque te pegaba los tuchos, más que nada, pero... Exactamente. Esto no... Tiene que cambiar mucho el juego para que esto se vea, ¿eh? Me parece que no. Mucho, mucho. Es interesante, pero un poco más que interesante. Visita el paraíso. Agrae tu mazo, a tu mano, dos cartas de hospitalidad. Diferentes de sí, que no sea ella. Y si tienes más papeles que el oponente encima, te resta un PP. Así que puede llegar a robar por uno, dos cartas. Nada mal. Hay mucha carta de hospitalidad en la nueva expansión. Así que esto... Si tu mazo tiene carta de hospitalidad, puede ser un motor de robo bastante, bastante bueno. ¿Qué te parece mi parte de esta cartita doradita? A ver, una carta muy buena en caso de que quieras si va segundo. Porque depende de que si tienes más puntos de evolución que el rival. O sea, si vas primero, difícil va a ser. Pero... A ver, que te devuelva un PP, lo bueno que te hace es que en turno 4, si vas segundo, que es cuando lo vas a poder jugar como muy pronto, tendrás algún jugable de coste 3, que te lo has robado. Y son dos cartas las que estás metiendo en la mano. Así que te da un abanico de opciones bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Dependerá del peso de cartas de hospitalidad que tengas en tu mazo y la mecánica alrededor de ellas. Pero siempre vas a poder acelerar el tema de vínculo, el tema de simplemente tener cosas en la mesa. Proporcionarte algo que puedas evolucionar, ya que estás hablando de que tienes puntos de evolución, pues para poder utilizarlos. Entonces, es un motor de robo bastante, bastante bueno en cuestión de coste y efectividad. Así que, lo único está limitado para que cueste lo que cuesta. Pero me parece una carta bastante interesante. ¿Qué te parece, Isai? Esta partita. No tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido esta cartita. No tiene mucho sentido, más que nada, porque esto hace que sí o sí funcionen los de con esta mecánica. O sea, no hay forma de que no funcionen. Demasiado bueno, ¿no? La chef fue un problema. La chef fue un problema. Te la printean en dos PP, que encima te puede costar uno. Si puede hacer una chef por uno, sin bicho, pero por uno, ¿no? Sí. Y de hecho que cueste dos a tres, la diferencia de dos a tres en este juego es bastante grande. ¿De verdad? Sí. Entonces, y el uno a dos tampoco es que lo quisiera para mucho, las cosas como son. Es cierto. A veces incluso era molesto para ti. Y también por realidad el turno dos. Esto para los arquetipos de los festivos estos. No sé cómo se llama en español. Hospitalidad, ¿no? Sí, hospitalidad. Hospitalidad. Sí. Lamento, pero me gusta más el nombre. Me gusta el nombre más en inglés. El festivo. Los fiesteros, si queréis. Los fiesteros. Pero eso me da rotísima esta carta, o sea. Sí, sí. Encima las cartas estas del arquetipo están bastante bien todas. Y probablemente se jueguen casi todas. Así que esta carta obligada a aportar a ni más. Carta rotina. Carta rotina, ¿no? Es el mejor motor de robo que vas a tener en esta expansión para la mecánica hospitalizada. Sí, sin ninguna. Y el Goblin Valería. Sí se extrañaba. Se extrañaba el motor de robo. Sí. Porque realmente con el único que robabas mucho era con Shadow. Es verdad. Los demás robabas un poco lo del turno, ¿sabes? La mayoría, ¿no? Algunos tenían que salir sacando las Ding Dong, ¿no? Podemos volver a un Shadowverse más de robo como ha habido antes. Yo creo que era necesario un poco consistencia, ¿no? Y no que uno se robe todo y el otro se quede mirando cómo le mata. Sí, era un poco injusto. Era un poco injusto. A ver, este va a ser un Shadowverse de más actividad frenética. Al final la consistencia es lo que hace que puedan jugar los dos, ¿no? Porque si es inconsistente y a uno le sale el otro no... Pues ya pierdes y ya está. Y luego ganas. Sí, o no le sale a ninguno y te quedas mirando a los dos. Ahí se queda. Me parece bien. ¿Y qué os parece esta? El Goblin Valeroso 1-1. Preludios tiene más X más X. X igual al número de tus pepas restantes. Y lo gastas. Sí. Por 1-1-1-1. Por 3-3. Por 7-1-7-7. Y pero vale 1. Así que tiene una sinergia interesante que hay con un amuleto de Imperial. Que está por ahí. ¿Qué te parece a mí para el Goblin? Maravilloso. A ver. El hecho de que sea un coste 1 original hace de que jugándolo con la carta legendaria de Imperial que te pone el amuleto. Que todos los que entren con coste 1 ganan asalto. Pues ahí sí. A todo lo demás, pues no lo veo. O sea, no aporta nada más allá de ser un bicho bien grande que ni tiene guardia, ni embestida, ni golpe letal, ni hace efectos al chocar, ni al entrar en juego, ni al morirse. No tiene última voluntad ni nada por el estilo. O sea, lo veo exclusivamente en el mazo en el que puedas meter el amuleto de que los bichos con uno de coste pegan a la cara. Más allá de eso, pues no lo veo. ¿Tú combinas el Goblin este, Sai? Estoy de acuerdo. Solo con Arturian o... O arena. A mí tampoco se me ocurre otro sitio, la verdad. Porque, de hecho, se ha probado cartas como esta en Hearthstone y no funcionó. No, no funciona. Que era igual de... Depende de lo que gastes, lo que sale el bicho. Sí, sí, más grande, más peligroso. Y no funciona. Pero con Arturian está bien, porque si sacas Arturian esto lo metes al 6, 6, 6. O con Evo 8, ¿sabes? No pega poco, pero incluso los que llevaban Arturian no vi que lo pusieran, así que... Puede que ni siquiera, ¿no? O está tapado o no funciona. Lo que sea. No merece la pena, quizás. Y la gracia angelical... Mira, esta carta la he estado viendo. Todo un poquito. Por 3, 2 cartas. Eso antes existía en Rúnico, creo que recordar. Ahora no, pero... Varias versiones. Varias versiones. Sí, en varias versiones, exactamente. Si tiene más puntos de evolución restantes que el oponente, te cura 2 a tu líder y 2 papés. Toma ya. Y te cura y encima restaura papés. Esto está un poquito... Un poquito rotillo, me parece a mí. Oscar, si eres segundo. Pues mucho robo y posible curación y recuperación de papés. ¿Qué te parece mi perezo? La galangia angelical. A ver. No sale clerical dentro. No, a ver. Tiene un poco de antisinergia con el clerical de curaciones, que conste. Porque tú, cuando juegues a Berolofonte, ya estás gastando un punto de evolución. Si tu rival no evoluciona en su turno, directamente no va a curarte esta carta. O sea, es un poco antisinergica con el clerical que conocemos ahora mismo de Berolofonte. Pero en sí misma es una carta muy, muy, muy eficiente. Estás robando dos cartas, te estás curando de dos, estás... Todo por coste uno. Y a lo mejor, si se rescata alguna mecánica de que al devolverte pps se activan cosas locas, pues se podrían hacer cosas muy locas con esta carta. Pero es muy, muy dependiente de tener más puntos de evolución que el rival. Aún así, por tres, robar dos cartas puede encontrar un hueco. Pero bueno, viendo otras cosas que tenemos como la carta de que por coste dos te robas dos cartas de hospitalidad, esta sería un coste más por robarte dos cartas pero sin depender de eso. Pueden ser hechizos, amuletos, de todo. O sea, es un poquito más abierto el abanico de cosas. Las dos dependen de tener puntos de evolución, pero esta es un poquito menos eficiente que la otra. Y a lo mejor ese poquito puede que la relegue un poquito demasiado al ostracismo. ¿A ti qué te parece, Sain? Este robo de cartas, más robo de cartas, neutral. En sí está bien. Tiene el típico problema de las cartas de ir segundo, que si no va segundo es un poquito una mierda. Pero por tres robar dos, por lo general está bien. No puedes jugar en turno tres simplemente y ya no te va a pesar más tarde. Y para Dex, como el rune este de robar cartas, está bastante bien. Porque le podés hacer así con nuevo extra y por uno robas dos, que es rotísimo. Sí, sí, sí. Por uno robas dos. Y si la encadena en un mismo turno puede ser una barbaridad. Encima de eso, que podés jugar dos al cuatro siendo segundo. Sí, sí, sí. A ver, puede ser incluso Manaria, que puede tener mucha eficiencia ahí. Manaria, bueno, se va segundo, sí, también. Sí. Es un poco mala, ella sí, es un poco mala porque Manaria tiene un problema que siempre digo que es que los PPL valen mucho, más que cualquier otra deck. Entonces, quizás le pese un poco o pega segundo, sí. Quizás un par de copias sí vale la pena. Sí, lavaremos, ¿no? Esta carta lavaremos, que sí, un robo de carta. A ver qué tal. Sí, a ver, por lo menos se va a ver la importancia que pueda tener o la cantidad de copias eso está un poquito en el aire. Lo mismo es para mí. O en los decks, que lo que vayan, o en los decks, sí, porque por ejemplo el runico este de robo. Para mí el draw rune para mí sí va. Sí. Sí que el único que va a hacer es robar es más fácil. La típica carta del segundo le pones dos copias y ya está. Sí. Sí, a ver, todo el hechizo que tenga posibilidad de robar va a acabar en runico. Guía iluminador, portar un 3-3, preludio, agregar tu mazo a tu mano, al azar un combatiente, hospitalidad. Este es el mismo. Y un 3-3 que nos roba una carta de hospitalidad, combatiente. Sencillito, pero... pero cumple, ¿no? Un 3-3 roba una cartita. ¿Qué te parece, Miper? Carta de 11. Carta muy plana, pero sin embargo es como tres veces mejor que el gobling. Siento gratuito el gol. Porque no te está terminando el turno, que es lo que hace el gobling, termina el turno él. Está proporcionando otra carta para jugar más tarde y las estadísticas son el coste. O sea, para mí es mucho mejor que el gobling. La importancia que tenga dependerá de la importancia que tengan las cartas que tengan hospitalidad en el mazo, básicamente. ¿Qué te parece a ti, Say? Un bicho trácero que te va a mostrar. Tiene un problema que es que muchos decks de hospitalidad van a usar la que roba dos y dos cartas de hospitalidad más. Claro, porque hay que robar específicamente eso. Claro. Es lo que pasa con Chef muchas veces. Salvo los decks que lleven todos los de festividad. Ahí sí. Ya sí podés, supongo. Lo que pasa es que no hay la típica carta de mientras más festividades jueves hacen cosas. Es verdad. Que en ese caso sería bueno. Dale tiempo. Como podría ser la de en su momento con las máquinas, ¿no? Que la 1 o 2 era buena porque era una máquina que te robaba otra máquina. Eso hacía que él tuviera más máquinas muertas que era normalmente lo que querían, ¿no? Pero sí, yo creo que no se va a jugar por eso más que nada. Hasta que salga algo que sí se pueda aprovechar. Una mecánica como la que tuvo el mazo de mono que tenía un bicho de que si había muerto 10 máquinas se funcionaba y te ponía máquinas y cosas así. Sí, hay algo así y ya es otra cosa. Aparte cuesta 3 quizás un poco mucho. Sí, es que el típico 3-3 que roba una carta además cuesta. Está bien. Pasa que es eso. No le conviene. Eso. Si fuera... Si no fuera hospitalidad. Si no fuera hospitalidad sería mejor en ese sentido. Curiosamente, sí. Como era chef. Exactamente. Que no era natura. Exactamente. Y tenemos un 3-4 inflica de daño al líder enemigo y con la evolución 5 daño con el líder. Básicamente un bichito 3-4 que te pega atrás la cara cuando lo juegas. Como si tuviese asalto tú supues que mejor ¿no? Porque no tienes que pegar él. Y ya está. Bicho para mazo de corto muy agresivo. ¿Qué te parece, Mipa? Pues parece una carta de vampírico. Es lo único que puedo decir. Es una carta que parece vampírico. O sea, daño directo a la cara por ser jugada y te queda un bicho en la mesa. Es como te has dicho. Es como si tuviera asalto pero iludiendo a los guardianes eludiendo de que no pueden atacar a la cara por X razón. O sea, está bien. Y la evolución encima te permite matar dos bichos. O sea, está mucho mejor de lo que podría parecer para una bronce de este estilo. ¿A ti qué te parece, Sai? El bicho este. Antes para esta carta había que hacer la rito de tierra. Vaya. Lo único que puedo decir. Sí, sí, sí. Es verdad. Es verdad. A mí me gusta pero no sé si entrar en el corte los decadores. Es un poco como por el coste, ¿no? Quizás. Fudo al principio no, por el coste está bien pero fudo al principio no... Como que no quería y después los agros se terminó quedando. Hay que ver si está hacia lo mismo. Quizás sí. Quizás sí que se pueda ganar un hueco porque al final no deja de ser tres puntos de daño siempre, ¿no? Está bien. Me recuerda mucho a las cartas de tolerancia. Hacen muchas fuentes de daño en la mesa al entrar. Interesante. Vamos a ver el placaje de molador carta curiosa inflige nueve daños en combate de enemigos por dos. Pepinazo increíble. Si has jugado otro solo has a tres. Así te recompensa el primero pero la dama ya como que no, ¿no? ¿Qué te parece? Ni parece placaje de molador. Bueno, tener un rayo orbital en el turno a partir del turno dos es una cosa interesante. Interesante la carta. Da igual el bicho que le pongan muy difícil es que sobreviva a ese bicho a ese tiro. Y el que tenga nueve está de más curioso porque prácticamente con que le hayas hecho un poquito de daño a la legendaria de Imperial que limita el daño lo estarías matando con esta. Es verdad. Joder. habilita muchas cosas. Parece una tontería pero habilitas muchas cosas. Y también el tema de que la primera copia haga nueve y a partir de ahí hacen tres. Tres no es nada menos preciable pero el que eso el que te permita esta mecánica a lo mejor sería interesante pensar que están potenciando con esto el Highlander. No me gustaría que eso fuera verdad pero esta es una carta perfecta para Highlander. Sí, te interesa llevar una. ¿Qué te parece? no veo la cara no veo la cara hostia, te imaginas no veo la cara ojalá no veo la cara me das a la otra ojalá no que entonces también te lo tienen bien a ti 2pp mata 2pp mata un bicho 2pp mata un bicho eso está bien supongo que sí sí, un poco más porque sí, básicamente eso no creo que lleve más de una la verdad aunque por 3 2, 3 daños está bien pero si hay un montón de katakas en eso está bien llevar una te da alegría de toma 9 lo que me gusta es que es target sí está bien bueno pues ya empezamos con la clase forestal madre mía la primera carta me ha explotado la cabeza aquí switchemos el orden por favor que salga soy primero estoy muy perdido en forestal se haya dormido poco bueno te parece bien soy me da igual te da igual ¿no? ozumi hostilera polifacética mirad que bonita ella por 3-3 de tipo criterio preludio si ha jugado 4 más cartas durante este turno sin incluir a ella misma en si la demás combatientes aliados e invoca desde tu mazo al azar x combatiente de clase forestal de distintos costos ¿vale? al azar de costas diferentes aquí igual al número de combatientes aliados es y 2 porque si sacamos 4 pues mete 4 de costas diferentes y con su evolución y encima transforma a dos combatientes enemigos en un hada entonces tenemos aquí una carta que nos permite poblar una mesa con unos costes que podemos incluso hacerlos muy específicos para que ella saque unos bichitos seleccionados o simplemente o lo que queramos va a sacar muchos bichos así que está bastante bien para incluso cargaría seca ¿no? porque exilia así que salen del juego ¿no? entiendo que sí exilia invoca sí y podemos hacer combos muy locos con ella la verdad es que podemos sacar cosas del mazo increíbles ¿qué te parece esa carta y el potencial que tiene? no tiene mucho sentido la verdad la carta no tiene sentido demasiado estúpida en muchos sentidos rotación quizá no tanto por la situación en la que llevamos que no tenemos win-fail más que nada y que quizás lo que sacamos del deck no es tan bueno igual la he visto en listas de seca simplemente para vos haces tu combito jugando cuatro si podés sacar cuatro bichos mejor y sacas tenés coste uno que son seca y la blast coste dos llevas solamente a mad coste tres a esta la que te cura y el tanuki coste cuatro aria y de coste seis el bounce nuevo y la flor son cinco costes o sea que hay uno que no te va a salir si lo haces en esa llena y descontando uno cada vez que nos llevemos uno ¿qué pasa? supongamos que nos sacas coste tres te sale un coste uno seca o la blast de preferencia seca lógicamente a mad te va a salir siempre porque es el único coste dos un coste tres coste tres dijimos que no sale coste cuatro aria y de coste seis cualquiera flor o la otra si vos sacas seca y a mad te estás buscando seca si y puede evolucionar a mad incluso y evolucionas a mad eso es una verdad y estás haciendo que Hosumi Hosumi ¿cómo se llama en español? ¿se llama igual? Hosumi 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 hizo una mad impostor además lo que hace es quitarte cuatro bichos y ponerte cuatro nuevos lo hace dos veces es lo que hace estás metiendo cuatro en la cuenta cuatro de nuevo las cuatro hadas una barbaridad y la Hosumi está en la mano de nuevo por cierto y lo puede volver a hacer esto es una barbaridad madre mía se le ha ido la cabeza lo único que veo yo es el tema de hacer cuatro cosas antes de ella y ahora nos vemos a la win feiri y se va a notar ese fofato a ver si con tener un fofato en mano ya está porque le haces al seis y es su turno correcto para hacerlo va a ser un wisp feiri 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 sin mucho problema y si no tenés feiri haces lo que sea lo que sea de uno y y le haces ese último y ya está pero pero eso después está el problema de no sacar dos o no sacar uno que bueno ok supongo pasa que no puedes quitar ninguno de los costes o sea no vas a quitar el coste uno porque es seca no vas a quitar el coste dos que es amat tres es ella cuatro es área y los costes seis son muy buenos es un bounce y la flor quizás podrías quitar eso lo de seis para asegurártelo eso ya depende de qué tan bueno sea si es muy bueno bueno lloramos pero también te estás quitando de los factores el bounce de siete bueno el bounce de siete roto roto ah es verdad el bounce de fortale si si lo mínimo lo mínimo necesario lo que no estás llevando es peradator no estás llevando ni la que cura cuatro que bounce sea que cura cuatro o sea te estás quitando dos bounce haciendo esto coste uno da igual puedes poner los que quieras coste tres puedes poner los que quieras porque el coste tres da igual lo que salga realmente porque como si sale otra hosumi como si sale la que cura levantarte la mano está bueno o si te sale tanukin también ok pero da igual eso coste cuatro incluso si te sale área de esto y no le hiciste ego le haces ego ¿sabes? claro sin preludio pero te estás buscando área ¿sabes? hace algo y coste seis incluso saca una flor que la flor tiene un efecto bueno en mesa y el bounce y el bounce tiene storm sí y hace a cosas ¿no? hace daño a la mesa o algo así ahora lo vamos a ver entonces está muy bueno y para que le guste ilimitado hay una teca ya no me extraño saca cuatro bichos que voy a buscar cuáles son pero que sumado da veinte madre mía me lo creo voy a mirar cuáles son en ilimitado hay muchas locuras lo digo correctamente muy bien son cintia la dorada que cuando ataca un bicho le da uno de ataque el lobo de siete el siete hace seis el lobo de siete que es un storm cuatro o cinco rimaga se llama ¿no? que es un storm por ocho que pega cinco y winfaire que es un storm de nueve que pega dos veces el lobo de cuatro pega cinco rimaga pega seis once winfaire pega cuatro y cinco nueve veinte listo que estúpido facilito el resto de cartas son cartas baratas esta carta va a ser un problema creo yo pero bueno en ilimitado va a ser un caos bueno pero es que creo que va a ser un problema en rotación y el lobo es estúpido y el lobo es súper estúpido convierte dos cosas en nada lo mejor lo mejor de la evolución es que tú escoges que se convierte en hadas ah y no olvidemos es buscable es buscable el hechizo de dos la busca es verdad hospitalidad madre mía esta carta y estamos viendo el combo con seca pero que lo mismo esto de poder bajar cuatro bichos quizás no tan bestia como ilimitado pero se puede llegar a sacar algo y quizás se descubra luego porque no hay bichos grandes creo para forex buenos para sacar como en el caso el 5-5 este que se juega con atajos que se juega como atajo de uno para robar y él cuando está en la mesa tiene embestida a lo mejor en ese sentido tienes otro 5-5 al lado de ella y este 5-5 pues vas a chocarlo y vas a tener dos formas de limpiar mesa esto convierte dos bichos en hada ella podrá chocar porque ya se ha evolucionado tienes al otro 5-5 has limpiado toda la mesa solo con eso puede que haya muchas opciones en ese sentido el problema creo yo es la cantidad de evoluciones donde las vas a gastar porque hay muchas muchas cartas que la evolución le vienen bien ahora mismo a forestal bueno ya veramos a ver la siguiente la otra la motricidad de la estacional 1-1-1 con guardia cuando entras en juego además cuando entras en juego si entras con la otra también cuentas porque entras obviamente obtienes más x más y x y son cifras elegidas de azar que suman el número de tu turno actual sale del tablero utilidad de optimabilidad si es la cuarta vez que juegas una carta durante este turno invoca una monstruosidad de las estaciones y pierde este efecto este efecto en ese turno así que puede llegar a salir dos veces si no la devuelve con alguna forma y lo tendríamos por ejemplo si la devuelvemos a la mano pues la tendríamos en la mano y la podremos abrazar y muchos árboles tiene guardia ¿qué te parece esto dice ahí? esta carta este bichito que alberta alberta en peor alberta en peor alberta en guard fin del análisis alberta en peor no en guardia es peor peor me da igual que sea en guardia es peor bueno supongo que cuando lo bajas después este es un perpetuo guard supongo pero yo que sé no me veo ¿no es acumulable? dice no, esto es acumulable pues si fuera acumulable estaría un poquito mejor no acumulable pero supongo que bueno está bien porque al final es perpetuo pero no me veo para qué me veo para qué ese es el tema sigue cargando seca también porque entra sigue cargando seca pero no sé alberta es mejor alberta tenía asalto mejor que guardia aunque bueno esto se puede poner con mucha vida y tal pero errando también pero se puede convertir en un 5-1 o sea así ¿sabes? en un 10-1 en un 10-1 ¿qué te parece ni para ti el árbol este? a ver el tema es que el aumento de estadísticas al depender del turno y que se puede invocar a través de la carta que hemos visto antes nos puede dar mucho juego y teniendo en cuenta que tenemos esta carta junto con la anterior y con un amaz que puede que hayamos jugado antes de todo ello ojito eh porque podemos estar viendo cosas muy locas el amaz puede crecer un montón esta carta puede crecer un montón o quedarse pequeñita lo que sí va a ganar estadísticas y normalmente dudo yo que la se juegue desde la mano porque vamos a invocarla a través de la otra carta ya que no vas a jugártela a que salgan las estadísticas como quieran ellas imagínate que sale 7-1 vale puedes hacer algo con ellos no es un guardián 7-1 muy bonito muere con un hada entonces es una carta que no creo yo que la vayas a jugar tú desde la mano pero si se puede invocar te sale gratis y puede ser un bicho interesante con una defensa bastante chula y alrededor de a más para protegerte y hacer después tu combo con el que ganes haciendo TK puede ser un factor más es otra carta que tiene que quitarse en medio para poder hacerte frente no sé pues muy bien vamos a ver la siguiente el espíritu del manantial un portal 1-2-3 con guardia y con preludio roba una carta ya hemos tenido cartas fuera que hacían eso justamente evolución tu líder obtiene la habilidad al comienzo de tu turno agrega 1 a la cuenta de cartas jugadas durante este turno este efecto permanece activo durante el resto de la partida y en el segundo si la jugamos a ella no empezamos con 0 cartas jugadas sino que vamos a empezar ya siempre con una carta jugada hay que tenerlo en cuenta pues podemos llegar más rápido a esas 4 cartas jugadas por ejemplo que es lo que estamos viendo esta expansión bastante más fácil que te parece el espíritu del manantial a ver está bien porque es un 2-3 que roba y el efecto está bien en la mayoría pero para la que en verdad importa para la señorita la dica no sirve de nada porque las primeras 4 cartas jugadas son sagradas son dos fuego fatos la dica así no puedes jugar doble fuego fatos no se puede jugar doble fuego fatos o la dica te entra la cuarta carta cosa que es peor y ya no está zen que es la que tiene el gato entonces ni siquiera puedes plantearlo esto con la dica fuera de eso a los muchos efectos que requieren dos o cuatro cartas jugadas está bien está bien no me veo en qué deck en particular usarlo porque incluso con la tipa esta de 3 que ya me había olvidado el nombre de tanto repetirlo la hosumi vas a querer jugar cuatro bichos igual entonces vas a jugar cuatro cartas es algo que baje un token es algo que baje cuatro token o que lo necesite desesperadamente y lo hace de 3 depende de cómo termine siendo el deck en particular de hosumi pero no me veo que esto sea súper útil no me lo imagino pero el 2-3 robo está bien supongo que si en algún momento necesitas este efecto está bien la carta cumple ¿a ti qué te parece Nipper? pues a ver estamos viendo de que muchas de las cartas que están viniendo para forestal son guardianes fíjate hay unas cuantas que ya hemos visto que son guardianes y más que vamos a ver más adelante entonces parece que intentan tirar a que vas a aguantar durante mucho tiempo y después hacer tu boteca o intentar parar al agro o intentar parar en los mazos de bicherío en sí mismo el efecto de evolución lo que he dicho es que es antisinergico con la dedica tradicional habrá que ver si con otras mecánicas raras se va a poder sacar partido a lo mejor con el hechizo de coste 1 este que fue nerfeado con la dedica a lo mejor ahí podemos ver algo pero no sé el tema es que es una carta que en sí misma también el coste tú vas a querer meter a esta al pool de cartas de coste 3 para que salgan con la otra a lo mejor sí a lo mejor no no se activaría el preludio así que es la cosa más importante que había de esta carta no se activaría sería un 2-3 que aparece porque sí y la evolución al fin y al cabo es la mejor habilidad que tiene y estamos diciendo de que no tiene una sinergia que sí está muy bien tener una carta jugada gratis es como si un fogofatu lo hubieras jugado siempre al turno 1 pero también te inhabilita ciertas cosas de recuperación de cartas con los fogofatus como bien han dicho Sai o sea es algo que intenta hacer mucho y al final se queda por acelerar demasiado y le pega una multa así que no sé es una incógnita para mí preferiría que descuente un PP una carta de tu mano por ese turno o algo así si fuera eso sería rotísimo si fuera eso sería rotísimo no creo que sea tanto o sea es lo mismo es lo mismo de hecho te podría descontar un Wisp así que tampoco la gran cosa pero es un poco lo mismo darte una carta más jugada que es lo que te daría descontar un PP por lo general pero hasta que entramos en lo tóxico de si hay cartas caras esto tú no sé y si te descuentas una de 7 la puedes jugar exactamente por eso digo por eso habrán hecho incluso ni siquiera sería tan bueno ese efecto para la Dica hablando del tema de la Dica porque si te descuentas la Dica genial pero si te descuentas un Baus no hace nada de hecho lo empeora si porque puede que incluso te descuentas no hace nada entonces es un poquito sería un poquito un mes efecto pero este directamente no sirve así que no sé aunque si puede servir para simplemente 3 PP de Rua eso sí para la Dica estaría bien pero para eso jugaría Seltanuki que es lo mismo 3-2 con Ruge casi que es mejor que un casi que es mejor yo creo que 3-2 Ruge es mejor que 2-3 Ward para este caso incluso poder robar 2 entonces comparándola con el Tanuki no creo que se juegue sinceramente al mismo coste y hacen cosas parecidas literalmente querés el efecto querés el efecto y no creo que lo quieras esto más que nada la veo por el tema de las guardias es lo único de todas las cosas que hace la única cosa que sigue una sinergia de lo que estamos viendo sí el mazo de forestal más defensivo simplemente porque tienes guardia y robas ok a ver atención del sueño un hechizo también curioso costa 3 elige un combate aliado o enemigo y un combatiente de tu mano transforma el combatiente en juego elegido en un trend y si has jugado a más cartas durante tu turno se incluye esta transforma el combate de tu mano en un trend anciano si convertimos algo nuestro o algo del enemigo por ejemplo si tienes una última voluntad muy molesta en esto vale en un 4-4 nosotros podemos convertir un hada que tengamos ahí y del enemigo pues algo molesto y aparte nos va a llevar esto a la mano como coste 0 que si lo jugamos con su preludio evoluciona automáticamente así que no está nada mal en plan estadística si podemos usarlo en plan no remova sino transformador y reciclar una carta en nuestra mano que ahora mismo no nos sea útil para que sea un bicho bastante potente ¿qué te parece este hechizo tan curioso ¿sabes? bastante estúpido también la verdad sí sí que es bastante estúpido porque incluso se puede usar con la con la tipa nueva porque juegas dos cartas esto la cuarta vale 0 y juegas la otra habiendo traído con el árbol exactamente entonces un poco estúpido en ese sentido es festiva puede ser tu segunda carta incluso para evo forest es un evo gratis y son bastantes touch en mesa porque por lo general te vas a transformar en un hada le vas a dar por 3 más 3 más 3 y vas a bajar un 7-6 imagínate un 7-6 con con un evo gratis rush que da más 3 más 3 un bicho bastante estúpido es bastante estúpido la verdad entonces creo que está bien la cosa es si vale la pena no pero es una segunda festiva si vas a jugar con tengo que buscar el nombre de nuevo Hosumi si vas a jugar con la Hosumi te falta una segunda festiva quizás es esta porque es suficientemente buena si está muy bien además tener un coste cero ayuda un montón más forestal siempre ¿qué te parece a ti Nipper? a ver yo lo que veo es el tema de que tiene una cosa muy muy buena simplemente por jugarla estás transformando a alguien eso ¿qué hace? le quita todos los efectos que tenga todos los buffos que tenga las las limitaciones que proporcione a tus personajes todo eso te lo quitas de en medio puedes quitar limitadores puedes quitar guardianes puedes quitar últimas voluntades molestas bichos hiperbufados bichos a los que no puedas alcanzar porque han recibido algo que hacen de que no le puedas hacer nada a ellos que actualmente pues se han ido dos cosas muy interesantes que era Tiamat que podía aportárselo a alguien y se ha ido Halasena pero que podemos verlos en un futuro así que esta carta por tres estamos haciendo que alguien pierda todas las habilidades y se convierta en un árbol si es un árbol fuerte pero puede que no sea tu problema también estas que lo puedes hacer sobre un aliado así que haces algo con uno lo transformas en un árbol y es como si lo estuvieras curando ya que tiene las estadísticas de cero otra vez o sea está completamente como si fuera jugado en ese momento así que puedes haber hecho un tradeo que te dé alguien muy tocado y después pum se transforma en un árbol eso también puede ser muy interesante de cara a hacer un tradeo muy fuerte ya que estamos viendo que vas a tener posibilidad de meter bichos bastante fuertes pues podías transformarlo en eso y de cara a haber jugado cartas antes y tener transformar a alguien en un árbol anciano lo excelente es que estás teniendo un fofato hiperinflado o sea es una forma de conseguir un fofato con muchas estadísticas si también eso te permite chocarlo contra alguien el problema te permite evolucionarlo ya pero es la acción de evolucionar no 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 automáticamente evolucionando automáticamente ah pues mira mejor me lo pones entonces sí entonces sí entonces es 100% apoyada a seca esta carta es 100% apoyada a seca estás venciendo un bicho con 7-6 un fofato de 7-6 7-6 lo vas a poder usar para romper a alguien está siendo utilizando a alguien y rompiendo a otro esto es perfecto para seca básicamente transforma algo por atrás y tiene un 7-6 investida y que lo pones cuando tú querés bastante buena carta estúpido como dices ahí estoy de acuerdo elfa asistenta por 2-1-2-2 o más hospitalidad un combatiente de tu mano obtenibilidad si sale del tablero invocó nada esto es como un mini amaz así cogemos algo de la mano y cuando salga sale un nada en plan también como darle una pequeña última voluntad de cuando muera deja un 1-1 y está bien es por 2 y es una carta y luego la otra carta va a dar otra carta así por el número de cartas que han salido puede ser interesante y aparte es un nada que no sé si puede ser bueno que sea un nada y no otra cosa 1-1 ¿qué te parece este bichito? hola 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 por mi ah vale ¿qué te parece a ti? ¿te parece ¿qué te parece? la plateada supongo que estamos hablando de la plata esta me parece a primera vista parece como que es buena para la seca el más uno, ¿no? como que no hace nada, ¿no? por eso llevaría los 6 bounds de 2, ¿sabes? es como un 2-2 que cuando muere sale de un 1-1 efecto práctico pero lento pero lento, ¿no? no sale de ella misma ¿qué sería mejor? tiene que ser de otro bicho que juega más tarde ese es el problema pero no creo que sea muy bueno ¿a ti qué te parece, Niper? yo es que le veo muchas antisinergias a esta señorita demasiadas tenemos ahora mismo dos bichos que son Amaz y Hozumi esos bichos dependen de lo que había antes para meterte cosas nuevas entonces ahí pierde la sinergia porque sería uno extra probablemente ya tienes la mesa llena y la haces para llenarla de nuevo o sea, se exiliaría fuera del tablero todo lo que es Metaestatía que es un Hada el Hada, a no ser que hayas jugado a Arya previamente no va a importar en absoluto ese Hada ahí todo es alrededor de si sale el tablero y tenemos ahí eso que digo es que tenemos demasiadas cosas que lo que queremos es tener la mesa llena antes nadie quiere que se le exile un Hada fuera del tablero no sirve para nada en ese sentido entonces no sé no sé hasta qué punto de verdad va a ser esto y se lo está poniendo alguien en tu mano o sea, tendrás que jugarlo a posteriori jugarlo y que salga del tablero el único escenario positivo que le veo y no es para tanto es que después de Arya se lo pones todo un Hada que tenga Arya jugada estrella el Hada y sale otra Hada así, doble Hada para estrella y has tenido que gastar un coste de 2 y eso es lo más positivo que veo la jugada que se me ocurre es por ejemplo, tú juegas a Blast en turno 1 o algún turno y después juegas a esta sobre el Hada que te ha puesto a la Blast tendrías algo con lo que presentarle a tu rival un combatiente en la mano ya, sería el Hada el Hada que te ha puesto a la Blast ah, sí, el Hada de la mano dijo sí, la Mada de la mano entonces tendrías algo que presentarle a alguien que vaya muy agresivo en turnos iniciales antes de la evolución tendrías una mesa asegurada que no merece la pena perdón, es que no merece la pena porque quitando es que estás excluyendo una carta para los turnos previos a la evolución en el que tienes que jugarla a ella y a las cartas que te has embufado es demasiado restrictiva no, no es que la seré súper mala bueno, pues aquí tenemos el bichito con asalto como dijimos antes salta de área del bosque posee 3-3 asalto ofensiva 2 inflige daño a todas las comandantes y cuando ataca pega un área 2 y como atajo 1 devuelve un combatiente a un muerto aliado a tu mano y agrega desde tu mazo a tu mano al azar un combatiente que casi puede tener así un bouncer costa 6 como asalto no está mal es un 3-3 asalto que pega en un área 2 y un bouncer que nos roba un bichito lo cual está bien si llevan bouncer pues hacía falta bouncer ¿no? ¿qué te parece si hay el bouncer este en forma de de lobillo? inesperado vengo acertando todos los bouncer menos el de Winfair porque era nuevo y bueno y el el de el de el de Evo también porque era nuevo pero es más tatuario cuando van a sacar un bounce y por lo general cuando se va uno dentro de otro y di por hecho que el que venía tenía que robar es mejor que robar porque roba un bicho eso evita hoy día que simplemente no robes el amuleto y bueno y no robes la fruta que robar la fruta estaría bien pero a ver tampoco tampoco igual ¿sabes? y el bounce de Evo es mejor cuando vos tiras para robar cosas no querés robar otro bounce sinceramente así que está bastante bien evitar robar el árbol que en mid lane lo que menos querés es robar el árbol así que está bastante bien y obligatorio llevarlos ya está hay muchos más y aparte viene con el skin de Mabuzume así que perdonas ¿qué te parece para ti? pues carta esencial esencial tres copias seguro porque tanto si juegas alrededor de Hozumi como sin ella jugar alrededor de Hozumi es una carta más que entra y puede ser un 3-3 con asalto que limpia toda la mesa y está entrando con Hozumi o sea te estás ahorrando muchísimo que normalmente este tipo de cartas nunca la vas a jugar desde la mano por el coste que tiene y el atajo es como bien he dicho es ahí demasiado bueno estás devolviéndote una carta estás robando otra estás teniendo dos opciones que poder jugar estás robándote un combatiente que normalmente o te darán atajo o serán otra cosa y no te está excluyendo de que sea esta misma carta puedes incluso robarte otra vez esta carta que sigues siendo un combatiente así que podrías hacer otra vez el mismo combo con lo que te has devuelto la mano así que perfecta para Seca perfecta para Hozumi perfecta para para forestal para todo lo que está jugando ahora mismo en forestal pues muy bien pues tenemos una plateada protección forestal un combatiente al día de ganas más armados y roba una carta por uno si uno roba una carta y tienes que dar y dar un más armado a un combatiente supongo que tienes que tener un combatiente para jugarla como está el primero y ya está que te pareces ahí esta carta de uno para robar y buffar la vida de las bichitas primero yo te conozco carta que da dos de vida a un bicho y roba a una de otro jueguito la carta de ahí era muy rota acá creo que no porque aquí no creo a ver la carta de Harkton que era literalmente el mismo texto pero tenía un valor tenía un valor extra que era proteger tu bicho de uno que estaba rotísimo acá y dar vida era bueno acá realmente por uno roba una carta y los dos de vida no creo que sirvan quizás para el Evo para el Evo sí porque quiere robar carta de hecho ya lo vimos en el último torneo ¿no? el Evo que como que le costaba robar carta y lo que quiere es que sobrevivan sus bichos y esto le ayuda ¿no? al final quizás le sirva para eso pero es una carta curiosa que puede ver juego pero eso necesitas un bicho ¿para qué llevarías esto en vez de retrasing por ejemplo? claro tiene que ser un arquetipo que realmente lleve guardia o algo así que te merezca la pena darle vida ¿qué es eso? porque llevarías antes de tocar retrasing porque retrasing necesita dos bichos sí pero te cura dos o cuatro que me parece más valioso que dos de vida ¿sabes? y no te van a faltar bichos en este mazo y se supone que si juegas bicho jugar uno o jugar dos es lo mismo sí ya a ver a mi parecer yo lo veo solo a ver es una carta de robo de coste uno o sea una perspicacia siempre viene bien tiene el tiene el compromiso que tienes que tener un bicho pero estamos hablando de forestal o sea dime un mazo que no tenga bicho que tenga más bicho que forestal e imperial no me sirve y el más dos ¿sabes a quién se lo veo bien? a la más bufado a la más este que es gigante la más bufado lo vuelve es una bestia que solo se muere con el rayo orbital interesante 7-9 es un problema 7-9 que no puede ser destruido está ok pues interesante eso es un problema de verdad y cuesta solo uno y recuerda que a más tú lo has jugado por dos yo también la veo yo también la veo como ha dicho esa es el de Evo la que evoluciona hacia otro evolucionado y gana vida pues más vida y guardias más que nada para molestar un poco la mesa guardias con 7-8 de vida son molestos vamos a la siguiente es la del farolillo portar un 2-2 wow transforma un combate de enemigo en nada bueno pues no está nada mal portar un 2-2 que convierte algo en un 1-1 directamente me parece bastante buen ramaba y deja un bicho encima ¿qué te parece este hada ahí de que transformo? por la carta carta de arena ¿carta de arena? sí para que quede una rococo hoy día sí un rococo más baratita vale la pena costará menos pero tiene que costar 3 porque el efecto este es caro así que está bien sí un efecto claro y como está bien carta de arena no la ves claro y además para transformar está incluso la legendaria transforma 2 con la Evo sin más eso con la Evo es gratis ¿qué te parece a ti a ver en parte lo que dices hay a ver el texto es excelente estás haciéndolo por preludio o estás utilizando a alguien pero el tema es estás en una clase equivocada aquí en esta clase estamos viendo de que priorizas otras cosas mucho más más impactantes en la partida y vemos que también hay otra fuente de hacer esta misma mecánica a duplicado así que también estaría en conflicto el tema del coste que tiene que es un coste 3 que estamos viendo que hay otras cartas que también tendrían ese coste si jugamos alrededor de Hozumi que tiene esta mecánica y no si la meteríamos con Hozumi no se activaría el preludio serían 2 sin habilidades entonces pinta muy bien la habilidad pero está en el lugar equivocado en el momento equivocado para un mazo contra o algo así podría tener alguna utilidad no es que ya tienes ya tienes todo lo que quieres con la otra y tú al fin y al cabo no es que quieras controlar para controlar tienes el mazo de evoluciones hay suficiente control para poder sobrevivir y tienes las evoluciones que incluso puedes hacerlas a través de la Hozumi la Hozumi tiene la evolución que hace eso y tienes las evoluciones infinitas en ese sentido entonces no no es necesaria o sea es muy bueno ese efecto pero no la veo necesaria ese es el problema entiendo parece que no es suficiente no llega muy bien vamos a la siguiente Calcose la jardinera un 2-2 con guardia con aumento 5 invoca un cerezo trend y dicho combatiente evoluciona mira si estamos hablando de evolucionar pues tenemos este bichito que tiene guardia y mete este que evoluciona y es un 5-6 con guardia que al morir roba una carga pues no está no está mal por 5 estamos dejando un 2-2 guardia y un 5-6 guardia que al morir nos va a dar una carta para un mazo defensivo pues tiene buena pinta ¿qué te parece ahí esto? la jardinera esta a ver está bien porque tiene el ego supongo hace un ego y el arbolito si algo última voluntad roba una carta está bien para ego supongo sí para ego 2-1 una carta 5 está bien el coste roba una después está bien tiene guardia encima de ego es un 5-6 el bichito sí 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 un 5-6 básicamente está haciendo turno 5 un 5-6 evo y un 2-2 guardia ¿cuándo salieron estas cartas? ayer ayer exactamente ¿qué te parece a ti Nippel? a ver esta carta en el mazo de evoluciones que al fin y al cabo es un mazo de aguantar pues son dos guardianes que estás poniendo en la mesa uno de ellos evoluciona porque sí o sea tienes un 5-6 como en vestida y activarías la evolución sin tener que gastar tú la acción de ello y después tendrías que puedes evolucionar a esta se convierte en un 4-4 también todo por 5 estamos metiendo un 5-6 y un 4-4 con guardia en la mesa por 5 o sea más protección que esa por este coste no creo que haya ahora mismo en forestal entonces en el mazo en el que quieras aguantar mucho que estamos viendo que vienen muchos recursos defensivos para esta clase pues esta es perfecta te cumple con todo lo que quieres por 2 es un 2-2 con guardia vale no es la gran cosa pero sigue teniendo guardia o sea sigue teniendo una habilidad por encima de su coste y tiene las estadísticas correctas a lo mejor que fuera un 1-3 sería mejor eso no lo descarto pero está muy bien 2 de culo con guardia por coste 2 estamos hablando de hay muchas cartas con este tipo de estadísticas y su aumento además por 3 más estás metiendo un 5-6 que eso llámame loco pero es una maldita locura el que robe al final está bien por lo mismo que dijo Sai antes de que el mazo de evoluciones le cuesta un poquito robar entonces estáis robando al fin y al cabo y la la supervivencia de mesa me parece muy muy salvaje me parece interesante que el guardia de robo creo que le da ese puntito para que sea buena lancero eólico por 3 1-2-2 con asalto si ha jugado más cartas durante este turno no, no, más 2-2 si, si, 2-2 más 2 cartas 4-4 por asalto por 3 bastante bastante daño ¿qué te parece Sai este asalto para Forest? a ver está bien yo siempre fui fan siempre fui fan de los siempre fui fan de los 3-2-2 si y esta tiene un efecto esta está bien pasa que claro te vamos a volver a jugar se cagro como si cambia cambia de sin sin Shammu ni ni Walder no, no no queda mucho asalto creo si es fan Shammu y Walder de que Predator nada más entonces no como que no ese es mi único problema con esta carta pero como en sí misma está bien ¿a ti que te parece Nipper? a ver es una carta más de estas que podríamos pensar alrededor de Hozumi cuando ella evoluciona y mete cosas en la mesa podemos potenciar la capacidad de que meta todos los bichos con asaltos tendríamos al al jinete este de lobo que es el bounce que tiene asalto tendríamos esta carta que tiene asalto podríamos tener un turno muy agresivo alrededor de de Hozumi invocar estos bichos al mismo tiempo que estaríamos progresando en seca y facilitándole el otega con seca ya que estamos haciendo daño si o si como carta en sí misma pues también está correcta es muy fácil conseguir jugar dos cartas antes que este estaríamos metiendo por tres a una carta más que sería jugada y es un 4-4 permanente o sea no se elevan las estadísticas también esto nos ayudaría a eludir algunas cosas ya que aumentar el daño de dos a cuatro se nota mucho sobre todo si puedes después evolucionarlo estamos hablando de un 6-6 nos ha costado tres y dos cartas antes así que me parece una carta muy muy buena alrededor de potenciar eso la capacidad de Hozumi de invocar bichos que tengan impacto directamente sobre el final de la partida o sea sobre el daño a la cabeza sí un asalto más y pero para activar la su habilidad lo que no la vemos donde meter en la típica carta sí está bien pero a ver me la meto yo creo que el problema yo lo veo exclusivamente en esa mecánica de Hozumi a ver que pueden en un par de expansiones haber un mazo de Hozumi que le saca un montón de asaltos eso puede pasar y mete esto al final es la típica carta que depende más de ella misma de lo que saque si te sacas una carta que te gana la partida si te sacas una carta que te gana la partida y es buenísima pero si sacas cartas vanila y no además una carta que esa carta va a dar problemas creo yo en el futuro pero yo creo que sí va a ser muy problemática como saquen algo de coste muy alto bestia también el tema de que no tenga el subtipo hospitalidad me rayó un poco tallado el ficón un combate de tu mano obtiene más o menos mira para buffar tu asalto agrega uno a la cuenta de cartas jugadas de un asalto implica 4 daños a un combatente enemigo al azar es una carta un poco extraña ¿no? un buffo a la mano que agrega que cuenta como dos cartas pero a la vez un ramo vale es una carta para preparar mi combo mientras limpio etc etc que es un ramo vale simplemente me parece esta ¿qué te parece ese ramo vale el tallado del ficón? sería interesante para la dica si si se pudiera jugar si se pudiera jugar la dica ¿no? un poco más si para la dica estaría bien se te fue 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 si para la dica la única forma de jugar con la dica es turno 8 dobles y no 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 hace como nunca para mi la única forma de jugar la dica es así y para eso es ojo a seca ¿a ti que te parece el ramo al este? a ver el hechizo en si mismo es una gran mejora de lo que teníamos ahora mismo de coste 2 un hechizo que hace R-Mobile teníamos por 2 5 de daño un bicho aleatorio y no pasaba nada aquí estamos haciendo jugar dos cartas al mismo tiempo que sin requisito estamos haciendo esa mecánica potenciando a alguien la mano viendo que hay bastantes cartas con asalto es una cosa a tener en cuenta y el 4 de daño es solo un punto menos de daño pero estás haciendo dos cosas más es una mejora directa de lo que teníamos hasta ahora por 2 5 de daño a un bicho aleatorio o sea me parece una carta muy muy buena alrededor de de los asaltos eso sí te servirá de verdad a lo mejor utilizar una de estas antes de jugar a la dica potenciando a la dica y que ella entre ya siendo un más uno más uno puedas facilitar un poquito el OTK pero lo mismo que ha dicho Sai de que lo importante en la dica es la capacidad de cartas que puedes jugar lo de los fuegos factuos y todo lo demás pues como que también Shabu Shama como he dicho que son cartas que generan cartas cartas que dependiendo de lo que hayas hecho hacen cosas entonces al perder tantos recursos alrededor de la mecánica de la dica pues a lo mejor se queda un poquito como en el cajón de las cosas perdidas y esto pues sería más directamente a unga a unba y full a la cara entonces en ese sentido está muy bien estás matando a un bicho prácticamente estás potenciando a otro y haciendo cuentas para poder hacer otras cosas que requieran hacer cuentas sin gastar demasiados fps en ese sentido está muy bien estás jugando dos cartas o sea estás activando todo lo que te requiera jugar dos cartas previamente con esto incluso estaremos hablando de Hozumi Hozumi requiere cuatro cartas sí para activar combo de cuatro está bien porque a la vez está limpiando el tema de Hozumi es lo de siempre hay que bajar bichos y no nos sirve nada por cuatro por eso es que esto no sirve nada ya tengas mesa y si tienes mesa vas ganando esto solo serviría para un mazo que ganara la partida con un bicho con asalto y ganar tiempo o algo así creo es que lo veo enteramente para el bonga bonga full asaltos y potenciar a los bichos limpiar a los bichos y que solo tengan capacidad de jugar un bicho por turno porque vas demasiado rápido te lo cargas con esto y a la cara sí supongo que en agro potra o en algo agresivo por en algún sentido vamos a la clase hablando de agresividad a la clase imperial clase agresiva por naturaleza taketsumi teniente honorable coste de los dos comandante y hospitalidad preludio agrega una teratilidad ostentosa a tu mano con vínculo 10 restaura un punto de evolución mecánica de evoluciones para imperial ya no sorprende a nadie me parece evolución restaura del coste de una teratilidad ostentosa ese sí lo evolucionamos este hechizo que vale 2 vale 0 y que hace este hechizo 5 daño en combatiente enemigo vínculo D hasta el final del turno en oponente todos los aliados líderes combatientes obstinabilidad el daño crecido por efectos se reducida en 1 todos los efectos que hagan daño harán 1 menos así que podemos proteger a nuestros pequeños bichitos de esos efectos tan molestos que lo intentan eliminar y puede y recomprar un punto de evolución que para cualquier mazo pues está muy bien ¿qué te parece Niper el comandante legendario nuevo? a ver es una carta que yo no la veo sin jugar vínculo pero están muchas cosas útiles para poder jugar alrededor de esa mecánica el vínculo 7 hemos visto de que es muy sencillo tenerlo hoy en día el 10 puede que te cueste un pelín más al ritmo adecuado me refiero al ritmo adecuado en turno 4 en caso de que vayas segundo pero no es nada nada que digas es imposible es muy complicado pero no imposible si juegas cartas que juegan muchas cartas al mismo tiempo entonces tenemos una carta que nos puede proporcionar un hechizo un hechizo que nos proteja a todos incluida la cabeza eso es lo que veo yo más importante de tics de uno esto anula muchísimo la eficiencia de área entonces en un mazo en el cual tú vas a tener muchísimo bicherío que puedas utilizar de esa forma al rival lo veo bastante curioso bastante curioso al nivel de que puede ser excesivamente molesto para nuestros rivales tanto tanto como para decir esta carta va a romperlo todo ni de coña o sea es una carta más que se incorpora de coste muy reducido que hace cositas capacidad de limpiar dos bichos una por el mismo y otra por el hechizo y protegernos pero no es una carta de victoria entonces yo creo que se va a incorporar en mazos de evolución porque restaurar un punto de evolución siempre siempre es jugoso más que nada sobre todo si vas super agro pero más allá de eso de seguir jugando cosas y que no te cueste las puntos de evolución sino que estás haciendo cosas y las cosas suceden a tu alrededor pues yo creo que no va a ser una carta determinante pero es útil ¿a ti te gusta Sai? ¿una carta? ¿qué te parece? carta para contener al Raider me gusta así que sí ¿cierto? sí sí es verdad yo decía Aria pero Raider al Raider a la nueva mecánica de rune ¿no? de robar también sí también eso aunque la mecánica de rune no es robar y hacerte daño es robar y matarte de un piñazo pero bueno ese es otro tema ese es otro tema pero pero sí me parece bueno es un intento de Lisa entre comillas Lisa más cada vez que sacan estas cartas me doy cuenta de que Lisa cada vez estaba más rota sí sí es que inmunidad inmunidad es mucho pero funciona funciona a cuestiones prácticas funciona me parece me parece suficientemente útil con más wars yo creo que sí además le pega protege una mesa en turno más o menos temprano porque tú puedes tirar la evolución manualmente no necesita el vincu pero eso sí claro necesita el vínculo a 10 está bien supongo que sí si no tienes vínculo a 10 no quieres proteger la mesa no tienes tanta mesa ahora el el tijimón este sí el tijimón el ladrón sin parangón 4-6 por 5 y venimos con una nueva mecánica agrega una moneda reduciente a tu mano después si traes más moneda reduciente has sido agregada a tu mano durante esta partida tú líder obtiene habilidad cada vez que juegas una monedita hacer dos daños a todos los enemigos a los combatientes y uno a la cara del líder ¿vale? al líder un poquito menos este efecto permanece activo durante esta partida y no es acumulable las moneditas es por uno te cura uno a ti y a tu pichito sí gracias a las moneditas aparte de que sean defensivas se convierten en ofensivas y ahora veremos más adelante pues más cartas de monedas ¿no? que es como la nueva mecánica de imperial ¿qué te parece la nueva mecánica de imperial y por qué te parece esta carta en su monedita? a ver tiene un requisito bastante elevado porque tienes que haber jugado tres monedas antes de jugarla a él o digo haberte generado tres monedas antes de jugarla a él entonces eso le limita bastante a la hora de ser super agro porque tienes que estar jugando cosas que te generen monedas sí o sí las monedas en sí mismas pues son algo bastante interesante cura cura uno de defensa a todos los aliados o sea te permite jugar agresivo y sin embargo no perder bichos eso siempre te va a permitir tener una mesa bastante fuerte en caso de que no tengan uno de culo entonces la mecánica en sí está muy bien la habilidad que él te proporciona la ve un pelín más complicada de tenerla en el turno en el que lo juegas a él y el que no tenga habilidad de evolucionar hace de que gastar costecín con este bicho simplemente por tener la habilidad de las monedas hechas después tienes que andar jugando a las monedas no sé hasta qué punto esto puede superar la mecánica de full llenado de mesa evoluciones y locura en la mesa además estás generándote cosas en la mano que no son combatientes me falta me falta ver la la forma de que esto tenga un impacto tan fuerte como otras cosas es raro ¿a ti qué te parece esa de la carta? innecesaria supongo que es la palabra porque ¿para qué vas a jugar otro board si no puedas dar? sinceramente quieren innovar el agro que hay el agro que hay funciona el arquetipo innovador entonces un poco me así que un poco más que eso me parece que no va a funcionar ¿crees que no va a llegar a nada de este arquetipo? directamente sí no creo que no lo que me raya además no va a ser algo de este arquetipo no puede ser no una cosa que me raya el tema de las monedas de las monedas este es que qué rápido se han olvidado doctrina y los tesoros sí le han cambiado todas las monedas tío no ha ido ya está tío vamos a la siguiente contendiente leopardo por 4 un 3-3 con embestida es soldadito ofensiva roba una carta y restaura un PP sí sí atacamos con él recuperamos un PP y robamos una cartita carta con una cierta utilidad tiene impacto mata cosas puede matar algo recuperamos para hacer más cositas en el turno y poco más qué te parece ni para esta carta de contendiente leopardo a ver esta carta por ejemplo sí que está muy bien vas a poder robar una carta en imperial eso siempre es bueno al mismo tiempo de que estás chocando a alguien o sea estás teniendo un bicho que acaba de entrar en la mesa y está haciendo cosas y que te vuelva un PP te permite incluso jugar una cosita extra que puede ser la carta que te has robado incluso puede ser algo que te roba cartas si tienes una carta de coste 1 que te lo proporcione puede que estés en un turno más avanzado y que te faltara eso para completar el turno o sea esta carta sí que la veo mejor que tenga investida pues la limita un poco obviamente pero no le vas a dar todo lo que quieres y ya te digo lo de robar cartas en imperial siempre es bueno siempre es bueno y se me ha olvidado que te permite vomitar la mano que con la de bompea dos veces podría robar dos cartas se me ha olvidado es cierto es cierto ¿y que a ti te gusta esta carta ¿te parece buena? parece tomada tomada, ¿no? a ver que recupere está bien porque al final ese bot circo dos roba dos y y etcétera pero que no me veo jugando esto en el juego no me la ves lenta la ves lenta no solo eso sino que te sepa robar sí y qué ¿sabes? como no vas a ganar por limpiarle dos bichos y robar y robar dos cartas creo que lo que también es el otro problema es que me parece que hay como muchas cartas que ponen en el deck y hay 40 lugares sí como que que no la vean el mazo ¿no? eso es posible y hay otras formas seguramente hayan hayan 40 mejores creo que hay formas más eficientes de robar dos cartas en imperial que era yo más barata seguro que es que su coste también es un impedimento bastante grande lo único que te estás asegurando un pararrayos porque no vas a querer el rival no va a querer que este tío esté en la mesa con potencial pero vamos este bichito sí, sí es lo bueno que tiene a ver ataco de los rufianos vamos con la monada 3 daños un combate enemigo por uno y te da una moneda si tiene más puntos de evolución restante de los oponentes restante uno del costo así que valdría la moneda cero si no por uno trae a un combatiente y una monedita si queremos jugar monada pues un generador más de monada ¿qué te parece mi par? carta totalmente esencial si queremos jugar la legendaria básicamente y aún así a lo mejor esta carta entraría en cualquier mazo de imperial porque estás haciendo 3 de daño a un combatiente enemigo estás limpiando cosas del rival al mismo tiempo también estamos con un PP haciendo cosas por lo tanto podría completar el turno del otro tío que hemos visto antes vamos robando carta con él estaríamos pegando un tiro con este otro limpiando la mesa bastante evidentemente poniéndonos la moneda para de cara al turno 5 que es el turno posterior a ese jugar a la legendaria entonces es una sinergia pura entre las 3 cartas que hemos visto hasta ahora el tema es lo mismo que he dicho Sai ¿importará jugar alrededor de esto? la mecánica ¿a ti qué te parece Sai la carta? ¿como removal? la carta es buena en realidad pero si las cartas de la moneda me parecen todas buenas pero ¿qué piensa que no va a traer la mecánica? a una mecánica sí es un para que simplemente es un para que es un buen removal porque por 1 3 daño está buenísimo ¿no? sí y encima te puede dar una moneda por 0 que eso significaría un área de 2 más 1 a la cara pero eso también podrías estar matándolo ¿sabes? de generarte monedas te puedo ganar la partida en vez de tirar moneditas ¿no? la alternativa ahí es el tema y aquí tenemos que es millonario al cementerio al menos aquí tenemos la geisha que también da monedita entre los 3 cada vez que juega una moneda reduciente inflige 3 de daño a un combatiente enemigo al azar preludio agrega una moneda reduciente a tu mano después si 3 o más monedas reducientes se agrega a tu mano durante esta partida gana asalto aquí tenemos otra mecánica de las monedas y si se agrega otra moneda igual que la legendaria sea su cosita ella gana asalto y aparte si jugamos monedas con ella pues limpiamos la mesa ¿no? y a un 3-3 y con una bolsa nacional especial ¿qué te parece Nipas la carta? pues que esta me parece la carta más importante de las de monedas que hemos visto hasta ahora porque esta es una carta que puede ganar la partida ganar la partida es un bicho con capacidad de tener asalto mismos requisitos de monedas creadas aun encima al jugar las monedas con ella hacen cosas bastante buenas entonces y no hay límite no es que sea la primera vez por turno como hemos visto habitualmente últimamente básicamente es una carta que si vas a jugar monedas esta es la carta importante rollo más que las que hemos visto antes las otras habilitan cosas te ponen monedas o te hacen robar cartas para poder tener las monedas o ponen una habilidad pero es que esta es la que va a hacerte ganar la partida entonces todo depende de si las monedas se juegan es que el problema es ese de que toda la mecánica que estamos viendo ahora para imperial es monedas claro si no se juega la mecánica pues muy buena que sea la carta ¿qué te parece esa? de nuevo la carta muy buena yo creo que vamos a coincidir pero es que ni siquiera es que sea mala la sinergia es que es eso si y si ya está o sea no me veo jugando otra cosa vale esto es lo que pasa también con las mecánicas nuevas en principio lo mismo nos equivocamos puede que no después puede que no sorprendan puede que luego la mecánica sea un mazo mi rey muy bueno y tal pero en principio no lo parece por 1 en 1-1 con vínculo 7 gana en vestida y como última voluntad robo una carta una carta 1-1 que robo una carta baratito imperial tiene vínculo que le puede dar en vestida que nos puede venir muy bien para pillar esa carta rápido ¿qué te parece Niper? este escudero como dije vínculo 7 es muy sencillo demasiado sencillo entonces jugarla como coste 1 como carta de turno 1 que hace mucha falta en esta clase tener cartas que puedes jugar en turno 1 más que nada porque la puedes jugar en turno 1 y puedes completar los demás turnos y es un robo es que es un robo en un mazo alrededor de vínculos que la propia habilidad de este bicho es vínculo si tienes el vínculo activado estás chocando un 1-1 y al mismo tiempo robando cartas o sea es una perspicacia que hace un punto de daño a mí me parece excelente esta carta pero pero excelente ¿a ti qué te parece esa y esta? una de las mejores coste 1 que han sacado nunca por ejemplo sí yo diría que sí es perpicado porque encima ni siquiera es que ni siquiera es que se queda muerto luego porque después van a rush de hecho se jugaba el 1-1 rush este que se mete al deck es malísimo sí, sí, sí sí, es malísimo esto es mejor esto es mejor y lo hace es mejor porque en vez de quitarte un robo te lo da sí, exactamente muy buena esto se puede ayudar mucho un mazo agro obligatorio en todo el juego a partir de ahora salvo que no quieren llevar un coste 1 que da igual el arquetipo siempre vas a querer jugarlo es una carta que vas a tener en turno 1 ahí haciendo cosas sí, sí, sí está muy bien y que luego gane la embestida es muy bueno para ciclar es como el típico amuleto de 1 de robo una carta sí, exactamente básicamente pero en bicho han dicho un bicho que roba para que se juegue vuelta a la vida mira, aquí hablando cartas de generación de cartas robo al final de turno agrega a tu mano una copia de dos comandantes alias de clase imperial diferente entre sí destruido durante el turno anterior del oponente o este turno sí, por 1 vamos a conseguir 2 cartitas diferentes ¿vale? a menos que no se la hayan destruido 2 entonces no pero normalmente lo jugaremos cuando se hayan destruido entonces por 1 o 2 cartitas puede estar bastante bien ¿qué te parece mi perestro? si lo de robar cartas en esta clase lo tengo como un tier muy elevado que las cartas que te pongas en la mano sean directamente combatientes que han estado en juego por lo tanto son jugables es una locura es una maldita locura es que estás diciendo que te estás poniendo en la mano dos cosas que sí o sí van a entrar en juego si tú quieres porque es uno de coste si estaba el turno anterior lo puede estar este porque ha pasado un turno esta carta es brutal todas las cartas que estamos viendo aquí de coste 1 para imperial dan mucho miedo mucho mucho miedo ¿qué te parece esa idea a ti? la carta parece buena hasta que la vuelves a leer y lees las primeras 1, 2, 3, 4 5 palabras al final de este turno vale ya sí resumen por esas 5 palabras la carta es malísima lentísima o sea juegas un coste 1 se te muere la juegas en turno 2 esto te vuelve a la mano y en turno 3 le podrás jugar mira que útil no la vas a jugar esta carta sí es cierto es verdad al final de este turno es la clave totalmente ¿sabes que vendría bien? en Baleon porque jugarías tú Baleon y recuperarías el turno anterior pero ya no sí si tú haces un turno muy agresivo en tu turno y lo juegas a esta para finalizarlo el siguiente turno vas a poder jugar las cartas que has jugado antes no vas a perder los recursos que has jugado este turno puedes jugar dos cosas a lo loco porque sabes que el turno que viene las vas a tener de nuevo en la mano pero quieres jugar un turno de un PP menos fuerte por sobre extender nada más por acelerar el vínculo del siguiente y el siguiente sacarle partido yo creo que para eso es que lo del final de turno es lo que lo hace malo sigue estando el hechizo el hechizo de uno siempre son más negativas pero mucho más negativas sigue estando el hechizo de uno que robas el hechizo de uno que te puede robar dos con vínculo eso sigue estando es mejor que esto esto es una inversión de futuro básicamente es como un amuleto que has dejado en la mesa quizás para un mazo en lugar de romperse al comienzo del siguiente turno se rompería al final del tuyo para un mazo de monedas te va a dar bichos de monedas por ejemplo y tienes más monedas sí sí eso es nofio por verle alguna no lo vería ahí yo tanto o sea no lo vería ahí tanto por lo que yo hay más que en uno agro la verdad pues en el agro creo que no te da no tiene la velocidad vamos a la siguiente la rana esta la rana que da monadas agrega una moneda de revolución de tu mano después si traes más monadas de revolución de han sido agregadas a tu mano durante esta partida evolución y que puede ser por dos un 4-4 así una evolución gratis eso no está mal evolución gratis y más monadas qué te parece más moneditas lo mismo los dos que te dan monedas que va a estar bueno y y que más tarde evoluciona que supongo que estará bien pero repitiendo lo mismo a los demás las cartas las cartas la verdad es que son buenas ciertamente qué te parece a ver el requisito de que tenga que ser una mecánica totalmente cerrada alrededor de las monedas están saliendo muchas cartas pero muchas cartas no implica de que sean las 40 y que con las 40 puedas ganar entonces a lo mejor con el soporte que puede recibir esta mecánica en la mini expansión o en una expansión posterior podemos estar hablando de algo muy muy doloroso pero muchas de ellas de esas cartas generan los recursos de una forma muy eficiente pero te falta la forma de el win condition eso es lo que a mí me falta el win condition claro entonces a falta de eso es una mecánica que pinta muy bien con formas muy sencillas de conseguirla pero me falta aquello que me hace ganar la partida y sin eso pues no no me no me cumple a mí lo que me gusta es que se activan por generarlas no por haberlas usado entonces no tienes que haber estado invirtiendo las monedas es lo que te quiero decir tú simplemente la vas generando y pues llega un momento y a ver esto es como te ocupa mano como con la locura activada o la avaricia es algo que está activado y las cosas se activan como si fuera un preludio que demonios es un preludio la mecánica en sí no está mal lo que pasa es que claro es nueva y encima imperial o sea imperial que siempre tiene esa crecida que se ha crecido incluso hasta venimos a un mes a riendas world que le dan la skin del líder inválido o sea imagínate soldado impetuoso impetuosa pone un 6-9 asalto mira un asalto y atajo a 3 e infligencia en un combate enemigo pues un bichito con asalto con mucho coste y ya está ¿crees decir algo? aparte de carta arena nos falta la pala y el cubo para hacer el castillo una mierda esta carta violento violento me puse yo cuando la leí bueno acá que se llamaba y el ensoldier bueno está ahí se petosa porque sí sí achero precipitado posee un 7-7 con embestida cada vez que un combate enemigo es destruido obtiene más 2 mat vale un 7-7 con embestida que parece que va que parena está bien que parena está bien ¿no? algo más ni porque aparte que parena está bien la ilustración tiene tantos problemas este bicho tantos que parena está bien sí parena está bien y regateo robo una carta le resta uno del coste y te da unos zapatos porque es que va a la tienda y te compro unos zapatos pero que carta más random bueno por dos robo una carta y resta uno del coste y te da unos zapatos ¿qué te parece ese ahí? el regateo me encantaría que hubiera salido hace tres expansiones qué rata que estaría con Bale en esto pero la verdad que sí ojo cuidado porque estos decks raritos de War suele salir cada tanto y esta es la típica carta típica carta sí sí además el resta uno del coste puede ser interesante o sea imagínate si en su época robabas Baleon con este 5 hay Tuki Tuki y Baleon en el 5 y el otro ¿qué? puede ser muy estúpido puede ser muy estúpido sí 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 curiosa y la zapata bueno es vestida por uno no es mal tesoro a ver lo bueno es que estás robando dos cartas una sabes cuál es y la otra no pero te va a salir más barata y normalmente no vas a llevar cartas excesivamente caras lo que sí que me dolería es de que tengas la gran suerte de robarte la legendaria que reduce el daño acelerar ese bicho en turno es una locura bueno está bien pero claro es una carta entre cuentas entre 3 y 2 no sabes lo que va a hacer el coste entonces es algo muy exacto la letreridad la mata pero sigues robando algo que cuesta uno menos si fuera roba algo de hospitalidad y descuenta uno de su coste pues sería otra cosa si lograras enfocarle en algún punto mejoraría sin duda y pasamos a runico con la carta de mira como robo yukishima novelista célebre con aumento se inflige aquí daño dividido entre todos los enemigos como tiene líder hay que igual el número de cartas agregadas de tu mazo a tu mano durante esta parte así lo que hemos robado y con su evolución tu líder tiene la habilidad cada vez que se agrega una carta de tu mazo a tu mano inflige un daño a un comando enemigo azar y también le mete un más x igual al número de cartas robadas algo de la mano así vais a ver este es el nuevo arquetipo de robo 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 tengo un bichito con asalto crece 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 y te pega un pepinazo pues esta es como la carta que lo permite ¿no? gracias a su evolución luego en turno 9 también puede pegar otro pepinazo ¿qué te parece? a ver un arquetipo por sí mismo esta carta vas a jugar uno en el turno de evolución y otro en turno 9 lo que haya de por medias es robar para buscártelo a él él forma su propia liga es autorresolutivo auto ayuda a sí mismo es una ¿cómo se llamaba este? la dorada es como el inmoral exacto es el inmoral pero con una quimera al final que encima puede buffarte a alguien y hacer cositas entre medias que te limpia la mesa de cara a que cuando lo juegues a este vaya la hostia toda a la cara es muy peligroso muy muy peligroso ¿qué te parece es eso ahí? el yugishima y el arquetipo este nuevo debe robar te dañe un poco las cartas que generan arquetipo alrededor de ella la verdad el típico el anna el típico arcus sabes que por su efecto te hace más o menos armarte alrededor de él y que sea algo nuevo porque al final robar cartas en rune que hagan cosas es nuevo ¿no? sí quizás un poco similar a lo de blood como contábamos pero esto no va a la cara claro esto va solamente a los bichos hasta que hasta que no hasta que llegamos a los b o como se está jugando que es de hecho estoy viendo acá una que tiene un win trick de 16 wow que es esta carta roba 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 dos roba una roba dos roba dos roba dos roba tres y tiene dos bichos este y la que tiene storm como sabrá ahora plateada y ya está se vas a encargarte a piñazo cuando los carga de hecho ni siquiera llegan al 9 por lo general también puedes meter a dindon de hecho hay limitado está gracioso porque tenés facehand sí hostia perdón alter fate ya alter fate esto va a ser una maldita locura te tiras te tiras toda la mano y buffas de 8 o algo madre mía sí sí que por lo general llevan la 1 a 1 aunque tiene storm que cuando se muere te da un rito en la mesa exactamente pero la gracia es que es un 1 a 1 storm entonces si tiras un fail está convirtiendo en un héroe que es fuerte que es bastante estúpido acá en rotación vamos a tener que jugarlo en versión humana en versión humana sí 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 que es robando cartas robar poco a poco muy buena muy bueno muy bueno que saquen arquetipo a ver qué tal sí hay que ver porque creo que se le fue un poco la mano con ese con ese buffar xx igual a la cantidad de cartas robadas creo que sí se pasaron con ese cartas robadas porque si fuera cada vez que robas cada vez que robas más 1 más 1 sí ok porque si así robas 2 o robes 3 te da más 1 más 1 creo que se pasaron quizá un poco pero hay que probar recién salió a lo mejor simplemente una sobre reacción pero está teniendo buenos resultados por lo menos ahora sí 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 hay que ver a lo largo me gusta la carta la verdad pues vamos con una carta de ritos de tierra ah y es buscable porque es festiva así que ya tal y la carta que le busca roba 2 así que asesinato sí 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 y la otra carta festiva roba 2 también así que ya está todo dicho y si robaste 15 si robaste 15 roba 4 ya lo vamos a ver bastante estúpida también sí muy estúpido bestia mítica insuperable preludio invoca una bestia mítica insuperable así que con preludio saca otra con rito de tierra y con rito de tierra 3 invoca dos bestias míticas insuperables en vez de una y este combatiente obtiene poder de asaltar poquito de daño para los mazos de rito de tierra y mucha generación de mesa y como atajo 1 activa rito de tierra inflige 3 de daño a un combatiente enemigo de azar y roba una carta y con la evolución destruye un combatiente enemigo y sumado a tu reserva en juego así gasta bastante reserva pero con la evolución puedes un poquito recuperar mesa asalt daño para el rito de tierra con ese asalto ¿qué te parece mítica? el rito de tierra 3 parece una locura pero desde que cambiaron el sistema de ritos de tierra de reserva no es tan problemático hay bichos que te generan ritos de tierra por turno básicamente entonces no es algo como para echarte manos a la cabeza podríamos estar viendo en turno 6 a 3 5 5 uno de ellos con asalto y eso duele duele verlo como atajo de 1 a ver estamos haciendo 3 puntos de daño a un combatiente al azar y robar una carta yo creo que solo por robar una carta está bien solo por eso lo de 3 puntos de daño al azar yo creo que es un como ponerle una guindilla encima pero nada más yo le veo bastante más importancia el tema de robar cartas para poder avanzar en el mazo también recordemos que hay cartas que dependen de los ritos de tierra activados así que es una forma de activarlos de una manera rápida y no perder mano y la evolución destruye un combatiente enemigo y sumas dos reservas o sea te permite hacer esta jugada en el turno posterior que eso siempre está muy muy bien también estás destruyendo un combatiente enemigo teniendo en cuenta que uno de ellos va a ser un 5-5 que va a convertirse en un 7-7 con asalto estás quitándote en medio al problema al guardián que te está impidiendo llegar a la cara así que vas a pegarle 7 vas a eliminarle su defensa importante vas a tener un problema adelante que vas a tener que limpiar son demasiadas estadísticas en mesa y tú simplemente pues tendrás un hueco más en la mesa ahí para lo que venga después pero has jugado por 6 has llenado la mesa con 4 huecos porque te va a quedar algún rito de tierra posterior ya que estás evolucionando a este o sea un bicho problemático y a lo mejor esto rescata los ritos de tierra no sé hasta qué punto teniendo en cuenta el que ha venido a su lado pero estaba estaba muy curioso ¿a ti qué te parece Sain? el nuevo bichito de rito de tierra me ha parecido bastante estúpido la quimera me hace acordar a a Baelian por lo que hace que te cae te cae al 6 te pega un buen daño te mata un bicho ¿sabes? y encima tienes que lidiar con lo que te deja que son las 3 quimeras ha sido un turno muy bestia al final le vas a dejar un 7-7 porque le vas a hacer ego esto y le vas a pegar la cara y 2-5-5 quizás me hubiera gustado entre comillas que tuviera alguna keyword las quimeras que tuvieran rush que tuvieran guard ¿sabes? para que fueran algo más que stats pero hasta qué punto estaría estaría bien eso ¿sabes? sí podría ser una barbaridad encima si tuviese en guardia pero pero ya tal la carta es muy buena y un atajo incluso útil entonces es muy bueno encima te recupera los stacks ¿no? sí, sí, sí te recupera es una barbaridad te recupera dos tiene que haber uno en el juego no te lo puedes comer todo exactamente tienes que dejar mínimo pero incluso ese efecto está igual entre comillas pues vas a hacerlo igual ¿sabes? o sea si tenés 3 vas a ser quimera al 6 que no lo vas a usar ya luego te preocupará ya luego te preocupará o sea te haría bueno terminar el turno con 3 stacks sin moverse o sea gastar uno en total pero es que no pasa nada ¿sabes? exactamente seguramente tengas de sobra sería mucho ese mozo es un buen extra para terminar el turno alquimista en capotación cada vez que un combatiente enemigo es destruido suma más uno a tu reserva en juego preludio en fin 4 daño en combate enemigo y 2 de daño al líder enemigo así bichito que va a causar más reserva porque vamos a matar cosas y encima con su evolución vuelve a hacerlo así que hace 4 y 2 más así 4 a la cara y posiblemente mate a 2 bichas sí posiblemente incremente la reserva en 2 así que vamos a ir preparando la legendaria de antes ¿no? porque estamos dando aquí muchas reservas y limpiamos la mesa y pegamos a la cara no aporta cara daño a la cara no aporta reserva limpia mesa ¿qué te parece esto? a ver estábamos ya esperando hace bastante tiempo ¿os acordáis de esas cartas que hacían 4 de daño en toda la mesa? esta es una carta que lo hace pero sin requerir un punto de evolución había opciones de hacerlos el punto de evolución que te sale era gratuito pero tienes que hacer tú la acción este simplemente es jugarlo lo juegas en turno 5 además puede ser un turno anterior que una cosa que había y estás haciendo esa limpieza que es sinérgica puramente con sí mismo también estás haciendo daño a la cabeza es como si estuvieras pegando con un asalto de 2 y poder repetirlo además es muy muy bueno contra los limitadores de daño ya que podrías estar matando bichos que no podrías matar por la limitación de daño podrías quitarte el escudo bicho y después a posteriori matarlo por ejemplo a Ding Dong pero no no es el mayor problema ni por asomo lo que sí es eso es de que es mucho daño a la cara 2 de daño por un bicho que está haciendo otras cosas y sumando reserva al juego por matar bichos o porque se mueran porque no tiene por qué ser en el momento que lo juegas si queda vivo es un 4x4 que comparado con otras cosas que estamos viendo en Runico podríamos decir que es de lo menos preocupante pero si lo ignoras estaría sumando reserva de forma infinita y a ti eso no te interesa también esto es un gran problema para los jugadores que tengan mucho agro o mucha presencia en mesa imagínate que mata un montón de hadas estaría llenando rápidamente el stack que lo quieres matar a través de de marionetas cada marioneta que estampes contra él vas a generar un stack puede ser muy pero muy excesivamente problemático este dicho de cara no solo al turno que lo juegas que hace muchas cosas para lo que cuesta sino de lo que hemos dicho antes estamos viendo que hay cartas que no son ignorables y eso es un verdadero problema en verdad ¿qué te parece a ti Zayed esta carta para Ritos? a ver en sí está bueno porque limpia bastante de hecho y encima te sube te sube los stacks o sea te va a limpiar una por el fanfare otra por el ego y te va a meter ahí los stacks más el golpe el propio bicho ¿no? que encima mete daño a la cara o sea si esto se va a jugar seguro sí porque limpias todo vas a meterte dos tres stacks y metes cuatro a la cara en el proceso entonces es muy buena la carta así entre esta y la legendaria yo creo que puede mejorar mucho el arquetipo sinergiza muy bien además el Dabba además también creo que sigue con el mismo problema sigue con el mismo problema que es que le falta como terminar la partida pero quizá la quimera sea suficiente o simplemente el daño puro sea suficiente como se ha jugado le da mucho daño mucho daño y que simplemente al final te de la cuenta y que termine muerto como se jugaba esto antiguamente era puro daño no es que antes bueno supongo que hablas de mucho antes mucho mucho antes mucho antes era full daño pero el último que tuvimos era con el mago negro al final sí exactamente que es lo que te da ese punto final quizá intentan orientarlo más a lo antiguo pues no sé yo lo que veo es que quieren sacarle partido al pase de batalla de este mes el ácido golem sí el golem de ácido que ahora es una waifu es verdad la carta más horrenda que había ahora es una waifu para que te lo hagas claramente sabemos a dónde quiere ir KSM y tenemos todo lo hacen mujer las cartas en el pase no son muy originales saben lo que tienen que hacer las 8 las 8 que han sacado creo 8 o 10 van todos igual todo igual indagación vital o pensan después con que los líderes son tíos y ya está pues sí bueno hospitalidad que carta de hospitalidad que robo descarto una carta de tu mano y roba dos cartas después si 15 más cartas han sido agregadas de tu mano roba dos más roba que te roba que te roba ¿qué te parece de mi pez roba que te roba? pues ya de por sí aunque no estuviera la legendaria del robo esta carta sería una maldita locura te quitas en algo que no te interesa y tiras esta carta se está ciclando dos cartas por dos cartas robar 15 cartas en un mazo centrado alrededor de robar cartas es extremadamente sencillo así que estarías robando cuatro por tirar una cosa que no te interesa y gastar dos pps no veo forma de decir de que esto es una carta mala me es imposible ¿a ti qué te parece Sain? la indagación vitalicia estúpida Dios mío por favor ¿damos muchas cartas estúpidas en esta expansión o soy yo? a ver ¿la vas a jugar en runa hasta que se vaya? sí estúpidísimo cualquier runa es el de robo mejor pero en Perú también va a jugar esto así que Manaria también Manaria sí Manaria también entonces no sé estas cosas que se hagan una carta que por dos roba cuatro tío imagínate tienes una grea que no quieres usar es una grea que no puedes usar ya como está la partida te la quitas de encima y te robas dos o cuatro madre mía que barbaridad ¿querían que robasen? bueno pues aquí viene esta esta es la de asalto ¿no? la más musical pues hablando de una protagonista del mazo os tiene poder de guardiar asalto os robe vida al azar así si la juegan normal ¿vale? es un 3-3 que eso gana al azar pero si 15 más cartas han sido agregadas de tu mazo a tu mano lo gana todo entonces es un bicho con asalto que te pega un pepinazo que encima te puede subir la vida prácticamente entera si tienes las estadísticas muy subidas y que si tienes varias en la mano pues puedes ganar una partida directamente si le subes mucho mucho las estadísticas con legendarias dantas ¿qué te parece? si el poder pues puedas ¿no? sí porque están ganando así básicamente ¿qué te parece? esta carta es una carta que vas a tener en la mano guardadita para jugar la otra legendaria evolucionarla y que todos los buffos vayan a esta señora y es que va a ser OTK esta tía va es muy probable es muy probable de que esta tía pegue como seca demasiado probable y eso es preocupante porque te costará 3 en el momento que la juegues barato encima te cura por si acaso y tiene guardia ¿vale? por si no lo mata ah sí y va a quedarte un bichotrón bichotrón o sea sí ¿qué te parece ahí esto? la existencia de esta carta bueno querían asar los jugables ahí los tienen los jugables bueno listo un poco más si no tenía win condition si no tenía win condition aquí tiene otro además ponerle robo de vida hace que un enfrentamiento contagio que debería ser muy malo no sea tan malo porque después mete un pepinazo de 8 o 9 te cura deja el guardia y posiblemente le remontas que yo no creo que vaya a ser una forma de sustain va a ser directamente el win condition pero si estás contra un agro estás a 3 de vida y te subes 12 de vida lo mismo no pierdas eso sí eso sí y te va a quedar un guardia si esto no te curas es lo mismo si perdías es importante no tiene que ser el finish sino al final no tienes por qué matarlo con una puedes hacer una y después otra o hacer las dos porque cuesta 3 también sí sí puedes hacer las dos puedes hacerlo como quieras bueno por ahora es un finish muy bueno y una carta muy fuerte ahí va a ver agua me da ahí el hechiseo de los vestigios por cierto un 6-6 invoca dos goles en guardián rito de tierra dichos combatientes evolucionan con un solo rito de tierra y lo que creo que será más importante fragmento 1 este te mete un símbolo de tierra por uno que si sale del tablero robas una carta que si llegas a destruirlo te da una cartita más carta para el símbolo de tierra puede hacer un turno bastante bueno ya en la mesa por coste 7 un poco caro y tiene el fragmento que seguramente sea lo que más se usa ¿qué te parece Níper? por coste 7 no es tan caro o sea es triste pero no es tan caro porque con que tengas un rito de tierra estás metiendo un 6-6 y 2-5-5 con guardia como embestida por 7 o sea estadísticamente por estadísticas que estás metiendo a la mesa mola esto sí no te va a hacer ganar la partida ni de broma simplemente es de ¡ostra! lo que se me ha puesto delante pero has gastado todo el turno así que yo que sí lo que dices tú me centraría en el fragmento es una forma de fabricar el primer símbolo de tierra y a partir de ahí trabajar necesitas generadores de ritos de tierra y esta es la forma de trabajar alrededor de ellos ¿qué te mereces ahí? buen buen efecto de rito pero el de 7 es injugable sí el de 7 muy anecdótico sí esto es como el caldero ¿no? pero se lo actualiza porque es cuando sale del campo exactamente de hecho la de 4 que también tiene rito hace 3 de daño también tiene este efecto de sigil y cuando se es verdad es diferente al caldero porque este no puede ser destruido por el rival sí dije actualizado sí el hecho de que uno cuando se va roba el mismo que caldero interesante sí es verdad que no te penalice tanto además quedarte sin el rito ¿no? por no hacer una cartita y carga mágica uno recelco de esta carta roba estas cartas por 9 quieren que ruine robe roba mucho que te parece ni para que robe mucho por 9 y luego roba 3 te parece el hechizo a ver esta carta si juegas alrededor de un mazo completamente alrededor del robo vas a tener muchos hechizos le puedes llegar a jugar en rotación más allá de ahí no la veo más allá de ahí no la veo y sería la única carta con carga mágica creo yo que veríamos actualmente en el mazo ese de de robar cartas y claro es una carta que quieres robarte pronto para que baje rápidamente su coste pero también no quieres que te inutilice entonces tener muchas copias de ella no la veo o sea entre todas las opciones que hay sería otra cosa más para robar pero no la principal ¿a ti qué te parece esa y esta? ya habíamos predicho esta carta hace mucho tiempo de ser face hand versión grande sí para mí debería costar 8 9 me parece un poco mucho sí 9 mucho dicho eso se está jugando a 3 en todos los decks de robo así que la mayoría de los que veo así que quizá no es para tanto bueno en algunos veo en algunos no en algunos sí pero en los que sí llevan 3 quizá no lleva al corte pero eso me parece un poquito un poquito más caro de lo que debería me parece que 8 estaría bien 8 estaría bien como abrazo sí porque fake hand es demasiado barata y 8 ya es 8 es el número caro 8 es el número caro de los de pelu 7 me parece eso todavía bastante barato 8 es el coste caro que se esperéis y entre otras generaciones si 8 yo creo que sea un coste mejor pero bueno más cartas de robo ahora mismo en la primera semana teniendo en cuenta que van a experimentar y potenciar al máximo un arquetipo después ya empezarán a restarle cosas para completar sí yo creo que al final se cortará porque es que han metido bastante robo en la expansión realmente Búho Hastor Guardia 2-2 si hay alguna carta sin incluir en tu mano roba una carta un 2-2 guardia que da una carta básicamente porque seguramente va a llevar carta de hospitalidad ¿qué te parece? tiene guardia es interesante sí a ver esta carta va a estar sí o sí porque es una carta para poder robártela que entre como hospitalidad entra en la sinergia de robo tanto por la carta que te la proporcionaría como por sí misma dudo yo que sea muy complicado que tengas otra de hospitalidad en la mano cuando la juegues o sea vas a seguir robando cartas al fin y al cabo esta es una mecánica que vamos a ver hiper potenciada al máximo o sea todo lo que vamos a ver va a estar potenciado el tema de robar a lo mejor el tema es saber jugar alrededor del tantísimo robo habrá gente que se abrume y se le quemaran cartas y al final se enfrentarán con que tienen muy pocas cartas en el mazo sin haber podido ganar la partida eso es lo único problemático que no es ningún problema simplemente saber jugar así que esta carta va a estar sí o sí una carta bronce con guardia para los turnos iniciales que también viene bien puedes incluso robar en los turnos iniciales mientras metes a un guardián que no estaría nada mal para buscarte la carta legendaria que al fin y al cabo la quieres jugar para evolucionarla y ¿qué más decir? es una carta muy completa ¿a ti qué le pareces ahí el bicho este? y no grandes problemas uno es que es un bicho 2 efectivo no se va a jugar estás pensando o sea en el deck en el deck querés la que roba 2 o roba 4 y el bicho de Evo y el stone querés esos 3 ya lleva 3 es un problema porque no te querías llevar 2 querías llevar 2 querías llevar 2 de hecho como se puede cambiar la de 3 ya ni te digo y encima querés bufar querés priorizar el bufo en la de storm así que no no vas a llevar este bicho no tienes razón si 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 no fuera tipo hospitalidad pero es que es tipo hospitalidad y bueno y es bicho es que tiene demasiadas problemas en ese mazo específico y si fuera de ese mazo se lleva se lleva el el pajarito pajarito porque tiene el atajo de 1 si y roba pero ya está brujo de los chakrams una carga mágica resta 1 de corte de la carta peludio implica 3 daño en combate enemigo y aplica carga mágica a las cartas de tu mano evolución implica 3 daño en combate enemigo y aplica carga mágica a las cartas de tu mano 1 3 carga mágica no roba y aplica carga mágica es un removal que aplica carga mágica básicamente en forma de bicho si hace 3 mete un una carga mágica y deja un 1 3 con la evolución pues pega más daño bichito para carga mágica pero no que te parece ni para ti a mi no me convence mucho este bicho a ver están intentando sustituir a la bruja por este y cambiarle el robo por daño a la mesa y no veo yo que sea un cambio bueno ni siquiera pensando en el invitado esta carta va a sustituir a nadie no sé no sé dónde dónde pensar a meter a la gente pero no la veo un buen sustituto para el mismo coste ni para la misma mecánica ni siquiera cumple la misma mecánica es una carta de interacción en mesa cuando tú lo que quieres es no interaccionar en mesa interaccionar en la cara así que no sé no sé no sé qué tendrán pensado con esta la verdad a mi no me no me convence a ti que te parece es esto bueno la verdad es con nebo doble pelus a la mano ¿sabes? justificas limpiando la mesa probablemente la bruja no ha estado o sea que es lo que es es lo que es por eso digo sustituto se la por robo rune ¿sabes? anda a cagar muchas veces en el mazo de spellbus robás demasiado y es verdad incluso te venía bien un bicho que no robase para para bajar un poco la mano bueno pues no está mal a ver el efecto es como si fuera un búho ¿no? aplica dos cargas mágicas y el doble remover ya pero con un punto de evolución entre medias igual bueno igual que el búho que tenías que gastar ah el búho pensé que estaba diciendo el gato perdona el búho el búho viejo bueno pero no a ver pensando en el búho sí tiene más supervivencia que él y limpia cosas no pues viendo lo que ha dicho yo creo que sí que sí que está bien porque recuerda esas partidas de spellbus muchas veces quería incluso bajar el número tengo nueve cartas todo el rato pero todas las cartas roban esto no roba y limpia y ganas tiempo puede que sea necesario incluso no pues me gusta la carta a lo mejor para frenar los agros sí es buena carta es buena carta para spellbus te aporta un montón de cosas sí me parece bueno y la concreación de energía mágica roba una carta por tres si tu reserva en juego ha dado menos invoca una esencia del planeta y le suma más vasos tu reserva si es tres o más activa rito de tierra tres inflige seis de daño a todos los combatientes enemigos si tenemos aquí por tres un generador de tierras o un remova o un consumidor de tierras que un remova de área muy fuerte seis de daño casi todas las mesas voy a poder limpiar con esto ¿qué te parece mi perro este hechizo? a ver nunca pierde el tema de robar así que es un beneficio para el rito de tierra el tema de que si tienes pocos te genera y no pocos te genera bastantes es de excelente el tema es lo de romper tres para limpiar toda la mesa habrá veces en la que la carta la tengas en la mano y no la podrás jugar porque quieras hacer otra mecánica alrededor entonces eso la puede limitar un poco de cara a late game de tener una carta que te permitiría robar y no la puedes jugar obviamente es un remover muy bueno es un daño en mesa descomunal y puede limpiar cosas muy muy locas pero no sé la veo bien siempre y cuando no tengas este rito de tierra o más seguramente los querrás para otra cosa ¿a ti qué te parece a esta carta? me parece un poco me más que nada porque o sea ataqueas un montón sí seguro pero es como que no sé no me parece no me parece que necesites esto o así o sea si lo necesitas no sé no he jugado ritos últimamente ritos últimamente a ver para limpiar la mesa tiene una carta nada más y es muy pasivo a los primeros turnos posiblemente pueda tener un problema con alguna maza de eso o sea a ver te da 3 stacks o te consume 3 para el área una de 2 y en los 2 casos roba se cicla sola o sea todo está ok y también otra cosa que le falta a ritos es que muchas veces te faltan consumir esas tierras para activar por ejemplo la coste 1 que saque el asalto muy difícil sacar el asalto con esa esto te cometerá de golpe y estarías quitando las defensas para que ella pegue puede ayudar no sé me parece una carta interesante y supongo que el área de 6 no te va a ser bien todo de enfrentamiento pero en algunos puede que te que te ayude es una carta que se autolimita para ciertas cosas pero tiene dos mecánicas totalmente opuestas y eso te da un abanico de opciones bastante grande si me parece bastante interesante hay que ver también el metajuego si tú quieres un área de 6 en un tío está dependiente 100% de lo que juegan los rivales si tenemos un meta muy agro esto puede ser muy bueno puño de la tierra hay bastantes cosas de rito de tierra inflígete el daño en combate de enemigo rito de tierra al final de este turno inflígete el daño al líder enemigo y agrega un puño de la tierra a tu mano estamos hablando de fuentes de daño para rito de tierra pues aquí tenemos otra matamos un bichito consumimos esencia de tierra además esto sí que ayuda mucho a consumir esencia de tierra porque vuelve y vamos taladrando la cara mientras limpiamos la mesa ¿qué te parece ni para esto? esta sí que como tú bien has dicho esta es la mejor para para ir rompiendo rito de tierra esta es muy buena porque siempre que tengas suficientes como para poder usarla bien eficientemente vas a volver a tenerla después y 3 de daño a la cara por 2 recordemos lo que eso cuesta en otras clases incluso en esta clase vale cuesta un rito de tierra más de lo que estamos acostumbrados el tema de hacer daño hacerse un hechizo y etc pero también estás haciendo 3 daños y tú los coges o encima ni siquiera es aleatorio me parece excelente alrededor de rito de tierra en ese sentido ¿a ti que te pareces ahí? el removalece me ha pasado y bien lo vi muy bueno más que nada porque es perpetuo se va a quedar se va a quedar en tu mano y la base puede ir jugando por turno siempre tener 2 stacks mientras tengas 2 stacks y son 3 de daño gratis es una Razor que es lo que quiere Ritos en general o al menos ha querido históricamente no sé cómo será este por lo menos ve mucho daño en la cara siempre quería eso veo mucho daño en la cara así que esto está bien porque lo vas haciendo por turno un par de veces ni siquiera tenés que hacerlo todos los santos turnos un par de veces ya son 6 de daño por una carta por más que te haya costado 4 pp en total y un poco más y aparte si tenés más puedes jugar más de una podemos jugar más estamos viendo cartas que generan bastante esencia de tierra así que yo creo que se puede llegar a un contador muy alto de esencia de tierra en esta expansión además una cosa que me gusta de esta carta es que hace de que el rival no pueda jugar tranquilo porque si te juegan la que tiene asalto lo que quieres es poner un guardián pero este hechizo si tiene un combatiente en el enemigo lo puedes usar y cargártelo o sea es es muy bueno las dos cartas la que necesitas romper amuleto si tiene asalto y esta se complementan para evitar cualquier posible defensa del rival a mi viéndola me parece que cartas como esta son las que hacen que el arquetipo funcione han sacado muy buenas cartas parritos creo me parecen buenas si por fin y vamos con dracónico con xilón dracodiosa petulante preludio restauró otra defensa de tu líder si furia se ha activado agrega una presión ondulante a tu mano tipo fiestera también como la otra y con la evolución un rapeo y que es la presión ondulante por 1 5 y daño combatiente enemigo al azar todas las sin long petulantes estas pueden evolucionar sin usar puntos de evolución así si usamos el hechizo rapeamos sin tener que gastar nuestros puntos de evolución así que por uno más pues hacemos un removal matamos algo ella nos cura vamos a rampear ayuda a dracónico a hacer sus cositas que te parece niper esta nueva legendaria la carta me encanta por razones obvias o sea me parece la ilustración mejor lograda de toda la expansión y mira que hay mucho nivel esta expansión pero los efectos de la carta es que me chocan son antisinérgicos si tienes furia te pone el hechizo que la permite evolucionar para que rampes es al revés cgames es al revés a ver está bien si quieres llegar al turno 10 eso está claro llegar al turno 10 es una forma rápida y cuando ya no tienes recursos de hacerlo porque habrás gasto las evoluciones antes para otras cosas una galmieus por ejemplo pongamos un ejemplo bastante claro o un roi porque lo juegas para evolucionarlo entonces en ese sentido esta carta pues está bien el tema de que también te cura sin ningún requisito curarte sin ningún requisito es excelente en dracónico recordemos toda la historia de requisitos que te pide dracónico para poder curarte es bastante larga entonces es muy buena como lo que hemos dicho de sustain rampeo otro rampeo más para dracónico nunca viene mal aunque aunque no decía nada es un rampeo solo por el hecho de rampear ya es excelente es una carta que puede permitirte rampear y el sustain pues me parece bastante correcto en si mismo lo de la presión ondulante pues si es un hechizo que además te permite hacer daño a la mesa y otra evolución posterior entonces es un poquito más anecdótico pero estamos hablando de late y late en dracónico sabemos que es el objetivo que tienes llegar a este punto a ti que te parece say tassi long como la prima de diamant o algo así o el primo no sé qué es como su primo la prima tiene el evo ramp que eso como que llama mucho pero que con t4 me mata la verdad como que quizás sí quizás no o sea creo que si se juega es por el evo más que por el resto del cosa seguramente en evo ramp suele ser bueno porque el hechizo tampoco es que haga la gran cosa te da el evo gratis pero ya tenés que tener 7 pp si tenés 7 pp ya vas bien hablando de lo que estamos viendo de dragón ahora que el pobre spike está tener 7 pp entonces para qué querés saltar a 9 gastando 5 de esos 7 exactamente ya tenés los 7 de una entonces es como que no me termina de convencer por más que sea un rapeo para lo que es ramp un dragon en general sí es muy bueno sobre todo no estando tiamat no estando tiamat que da la única forma de curarse esto ayuda pero para face no no lo veo no no para face no a ver el otro dragón dragón de la sierra geométrica geotérmica geométrica he dicho y a nivel de la risa por 6 un 5 5 vestida a más que la data que risa se imagina hay una sierra de círculos y rectángulos cada vez que el ataque o las defensas de este combatiente son aumentados con un efecto robo una carta interesante invoca unos baños termales del mote dracón y los baños termales sigue un bicho con embestida 5 o 5 pues ahí no está mal y los baños termales no están nada mal cuenta regresiva a 10 esta carta no puede ser destruida con efectos eso viene bien con alguna carta dracónica cada vez que un combatiente aliado entra en juego resta 1 de las cuentas recibas de este amuleto al final de tu turno todos los combatientes aliados obtienen más 1 más 1 si la cuenta reciba de este amuleto es 5 menos obtienen más 2 más 2 en vez de más 1 más 1 y con la última voluntad inflige 5 de aña a todos los enemigos líderes y combatientes ¿qué te parece mi per? la sierra geométrica esta a ver esta carta recordemos que tiene embestida y preludio o sea ya ya está muy bien eso muy muy bien rellena el turno 6 que es un problema siempre es un problema ese turno en todas las clases hasta en esta que es una clase que avanza muy rápido entonces cosas muy buenas de esta carta turno 6 después de la carta que hemos visto antes la otra rampea del 4 al 6 por ejemplo esta sería la carta consecutiva cada vez que el ataque o la defensa se ha aumentado eso es muy complicado en el turno inicial en el que la juegas pero sí que estaría bien de cara a turnos posteriores ya que vamos a jugar en los baños termales eso está clarísimo muy difícilmente el primer dragón de estos va a ser potenciado en algún momento muy muy difícil que ese bicho sea potenciado en algún instante de la partida pero los posteriores sí nos permitirían robar cosa que estaríamos gastando pocas cartas porque estamos viendo de que vamos a coste por el maná que tenemos en el turno coste 4 jugamos la de coste 4 coste 6 jugamos la de coste 6 entonces no la parte esa de que robemos cartas a lo mejor no la vemos en acción pero el que tenga investida de por sí que no tengamos que tener un requisito de evolucionar la partida en los baños termales eso puede ser un problema para nuestros rivales porque la hemos jugado a él por 6 el baño termal la vamos a jugar ya en turno de furia costará 5 sí pero a partir de ahí podremos jugar muchas cosas mucho mejor el lo mayor problema del baño termal es que hasta que juegues 5 bichos es un hueco que pierdes en la mesa que duelo mucho ¿a ti qué te pareció Sabi? está interesante el bicho este hablando de bufos ¿no? por cierto los baños lo invoca lo invoca directamente en hiper no hay que jugarlos vale entonces cambio todo lo que he dicho el amuleto es en la leche bueno ¿qué te parece este bichito? lo único que no me gusta esto es que hace a ti se energía los bufos del deck con los del campo ¿no? es como ¿sabes? venís 8 expansiones sacándote bufos para el campo y ahora para el campo es como es verdad bueno a ver igual ayuda ¿no? porque bufar algo en el campo sobre todo los que tienen efecto que no sea preludio ¿no? te sirve pero pero no sé es un poco raro igual el los baños de tu hermano están buenos me gusta suelo ir seguido parece muy buen es que es la leche entonces porque por coste estamos inventando un 5-5 con vestida y el amuleto o sea cambia muchísimo demasiado cambia con que sobreviva al tradeo ya te roba está muy bien sí no robar no tiene que bajar el contador del baño termal no 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 al final de turno se bufa sí que si roba al final de turno bufa todo tú no juegas y al final de turno bufa todo vale vale lo había leído mal ya tengo las neuronas apagadas es muy potente es muy potente la carta uff y le da supervivencia además porque estás bufándole también el culo sí ostras qué problema la carta es potente y también otra cosa estamos poniendo algo en la mesa que queda en la mesa eso permite jugar otras cosas alrededor de ello sí encima el amuleto este cuando se peta también hace daño a la cara es que es eso lo que digo Roy ¿cuánto le queda? Roy esta expansión está así que un rato Roy entra no rompe el amuleto porque es indestructible y es feliz ¿qué tiene que romper o solamente tarjetear algo? Roy tarjetearlo y ya está tarjetear algo que se pudiera romper pero si no si es indestructible es como ¿te acuerdas en Lissena? sí en Lissena que te destruyes algo pero si es indestructible hacías la acción de destruirlo y se perdía el efecto vamos que te pegue el área Roy con el amuleto este encima muy bien y gana el asalto y tiene buena sinergia este bicho si me parece muy bueno esto lo vamos a ver seguro pues sí son dos adiciones muy fuertes para el acónico son buenos bichos oba este no lo había leído y tenemos aquí el dragón de la erosión glacial un 7x7 por 8 con guardia pero el último los demás combatientes aliados y enemigos pierden menos 7x7 y rampea si mata todo y dice y rampea si no se por qué rampea limpia la mesa además que yo no creo que ninguna mesa sobrevive a eso casi ninguna mesa y bueno si sobrevive a algo con menos 7 de ataque que te parece el dragón este doradito ojalá estuviera todavía fénix la verdad porque es una buena wow esto es increíble supongo que sirve el área para algo pero está muy en otra época en donde dejar un bicho que hace un área de 8x8 recuerda a otros dragones dragones de bicharraco y eso pero es como no no le veo tenemos que volver a jugar a mesa y eso quedó en el pasado ya tendría que cambiar mucho pero en fénix hubiera sido bueno porque es un rampeo extra ¿qué te parece Niper a ti? permíteme que le ponga voz eh niños llego tarde a la fiesta toma un rampeo pero es turno 8 un poco aquí del rampeo la verdad si lo del rampeo porque el rampeo es de hola llego tarde lo del rampeo un poco pero porque porque no le han puesto otra cosa vale el siguiente turno tienes 10 a ver la habilidad de ser jugado ojito cuidado no está tan mal porque podríamos quitarnos de en medio muchas cosas eh dicho es que no podemos acceder a ellos les quitamos defensa si llega a cero se mueren eh además es permanente por lo tanto que se quedan ahí tontos en clerical el aegis hembras se queda inútil o muerto dependiendo de como esté la cosa en imperial de protección este sería el turno posterior a la que te juegan en la mesa esa contra los contra los que te juegan por ejemplo los mosqueteros los mosqueteros todos al váter o sea ese es un todo eso se va al retrete pero encima es que no tiene que matarlos se mueren ellos eso es muy importante para muchas cosas más de lo que podría parecer obviamente esto en fénix sería la leche porque sería la maldita leche de jugártelo por cuatro y destruir todo de una forma súper estúpida y rampear pues acaso en fénix sería muy bueno sí pero aún sin fénix como carta por si acaso dependiendo de cómo vaya el meta si te juegan imperial de protecciones clerical si juegan alrededor de eris o alguna cosa así loca podría ser una carta de hecho interesante lo del rampeo un poco raro pero la la carta como carta defensiva interesante peta todo los rampeos porque decían me quedan unas cuantas líneas para completar el informe aumenta más uno pepe y estaba en dracónica no te rayes tío yo me imagino a KMR diciendo la carta tiene que tener tantas palabras en el texto rampea muerte Flanders muy bien exacto por cuatro retumba del monte draco destruye una carta enemiga sea algún amuleto aliado en juego hemos visto ya un amuleto muy bonito restaura dos defensas a tu líder y dos pepes aumenta diez destruye todas las cartas enemigas en vez de una y restaura cuatro defensas en vez de dos así que tenemos una carta rampea muy fuerte y si tenemos amuleto pues encima nos recupera pp nos cura carta puramente también defensiva puedes destruir toda la mesa por diez ¿qué te parece que te parece ni para esto? que vuelva a destruir toda la mesa a ver lo importante es que dice una carta enemiga puedes cargarte amuletos exactamente una carta lo que tú quieras amuletos o bichos el poder cargarte amuletos una de la mano una de la mano una del de dice carta no dice dónde le agarras una carta y la rompes y la rompes le rompes la tarjeta de crédito no pero a ver el hecho de que pueda costar dos eso es la leche que por dos estás destruyendo lo que a ti te petece del rival y el aumento diez normalmente lo vas a jugar para que te cueste seis y encima es una cura decíamos que se había ido de amat pues toma otra cura más o sea es excelente excelente a ver la importancia que pueda tener esta carta está un poquito en el aire depende de de lo que jueguen los rivales completamente es una carta reactiva igual que hemos visto el dragón anterior una carta que depende enteramente de que el rival haya hecho algo para permanecer en la mesa y tú digas jaja no fuera de eso está está cuestión de verse cuestión de verse no sé yo hasta qué punto merezca la pena meter estas cartas en respuesta es totalmente un dragón diferente ¿qué te parece a ti la carta? a ver se puede jugar en natura al final eso está bien porque la moleta lo vas a tener así que recibe para dos pp matas curados ¿no? sí para jugar con natura está bien y natura recibe una win condition que es el satanael al final entonces te puede servir por ese lado sigue teniendo valdein natura sí bueno pero valdein shory anda a cagar shory payaso antes antes de que se coma el tres árboles que se rompan entre sí alguien tiene que hacer el comentario de payaso valdein alta carta buen ramaval la verdad es que bastante buen ramaval y el aumento de que valdein se volvió vegetariano mal fue la cosa sí tío muy mal dragomorfo de la caldera el señor dragomorfo de la caldera 1-2-2 cada vez que el ataque de defensa de este combatiente son aumentados con un efecto inflige tras de daño a un combatiente enemigo al azar a los otros que se beneficia del buffo en mesa preludio si fuese activado obtenemos un amago así que es un bichito que tiene sinergia con el amuleto que es el otro bicho y luego el mismo se buffa a sí mismo así que sirve para limpiar una carta más bien defensiva que va limpiando la mesa si lo jugamos y tenemos el amuleto pegamos doble doble tres de daño por dos pps parece curiosa esta carta ¿qué te parece Nipper esta carta? yo tiro la caldera este es una carta que no la veo en absoluto jugarla antes de furia eso está claro porque vehículos no no hay no hay vehículos sin vehículos no la veo en ese sentido después de furia simplemente por jugarla estás metiendo tres de daño a un combatiente enemigo pero es al azar y es al combatiente enemigo no a la cabeza estamos hablando de cuando has arrancado suficiente como para centrarte y romperle la cara a tu rival exactamente entonces no no le veo un objetivo a esta carta está en vírgima de papel limpiar mesa ¿qué te parece a ti esta carta? me parece un poco inútil realmente hay que llevar esto para meter tres daños no aporta nada no es que no tiene objetivo por más que después viene un bicho que hace buffos tenés el spd1 que hace buffos no vale la pena o el hechizo de galmium de cero que también te buffa no si es fácil buffarlo pero ¿para qué? pero es que incluso buffándolo no hace nada es que antes que buffarle a él buffas a otra cosa bueno y más cartas para buffos esta de las primeras que revelaron la sirena tropical 2-2 vestida buffa a tu mazo y con la evolución buffa a tu mazo y roga una carta pero es que si está buffada puede evolucionar gratis gastando tu hermoso de evolución sí más mecánica para buffos bicho bastante bueno que es bueno en el early y si está buffado no es tan horrible porque no tienes que gastar no tienes evoluciones pues tienes un bichito que puedes evolucionar ¿qué te parece ni perro? no me gusta no me gusta porque tiene tiene un problema comparado con otras cartas de buffo que hay o las demás hacen cosas importantes o sea ya sea generan cosas ya te permiten rampear ya sea la ballena te permite hacer daño a la cara las otras sirenas te permiten robar esta simplemente buffa dos veces si la evolucionas ya está entonces es un poquito demasiado plana ¿tiene investida también ¿no te gusta la carta? no es que además tienen vestida eso está bien está bien que tengan vestida porque tiene un impacto directo sobre la mesa pero es que entonces la evolución ¿para qué? ¿para qué la quieres evolucionar si ya tienen vestida? pues tenga Maddo Maddo que le da otro bufo a mí me parece buenísimo lo de robar carta es lo mejor que veo a mí me parece muy buena ¿a ti qué te pareces ahí? a mí al principio no me parecía buena hasta que vi que tenía efecto de Evo y el efecto de Evo estaba bien entonces es mejor que la sirena bronce que no se jugaba básicamente es que la sirena bronce pero que no se jugara no significa que fuera necesario un 2-2 que bufe también te digo también es cierto así que me termina de convencer la verdad no sé cómo quedan buffos porque se batía Maddo que creo que lo jugaban así que creo que se puede meter pasa que tenés que meter esto tenés que meter el dragón este de las aguas termales sí a lo mismo no cabe ¿no? con muchas cosas a ver yo lo veo que un problema que tienen algunas cartas de buffos es que si no estaban buffadas no servían eran cartas muertas la mayoría y esta por lo menos no tiene ese problema además de las iniciales de las que buffan el beneficio de buffos no es muy alto pero para buffarse es muy buena igual robar cartas es importante para buffos sí que es cierto si buffas mucho y no robas cartas lo que pasa en el sentido está bien el tema es que claro ya te estás yendo a que una sirena para robar cartas tienes que estar yendo ya los turnos su evolución y hacer la evolución en ella oh que ya te sale la buffa poder divino del océano ¿qué? ¿a qué cosa hay que hacerle evolucionarla? ¿a qué cosa hay que hacerle a un buffo? a nada si es verdad eso es tan extra nada más la bichita que está que evoluciona gratis que buffa ¿no? ya está y mata a algo a costa dos veces es lo único nada más la legendaria que buffa el ataque del mazo ataque y vida ¿qué legendaria buffa el ataque y vida? una que tiene guardia también evoluciona gratis la evoluciona gratis si queda igual poder divino del océano invoco una megadorca gana asalto invoco una megadorca gana guardia invoco una megadorca gana gol para tal si furia se ha activado todas las megalorca aliadas obtienen más uno más uno pues mucha ballena una va a pegar con asalto otra una ballena asesina y otra te protege y si damos furia pues las ballenas son mejores las ballenas son las dos ¿vale? ¿qué te parece de invocación de ballenas ballenata para ataque el coste es eficiente porque estás metiendo 6 de ataque 6 de defensa en 3 cuerpos por coste 5 y están habilidades muy buenas asalto a una eso ya la hace eficiente al instante otra con guardia quieras que no te ayuda para protegerte y otra con golpe letal que esa es la un poquito más incógnita está claro de que puede sacarle partido también pero ya es siguiente turno porque lo que veo que está pensado es tú la juegas esta carta haces dos puntos de daño cedes turno el rival tiene que gastar recursos en romper el guardián y después quedaría el golpe letal tuyo para que él tenga que chocar otra persona contra él que será un recurso mayor porque tiene que haber ganado de vestida o tiene que tener una evolución gratuita o lo que sea y aún le quedaría el asalto es difícil que te limpien toda la mesa en un mismo turno después de jugar esta carta lo de que con furia tengan más uno a uno es muy sencillo tener furia sobre todo cuando está tan cerca el coste original de la carta de lo que es la furia así que yo creo que serían siempre tres megalorcas con tres de ataque y tres de defensa y eso ya les vuelve un problema serio porque una megalorca con golpe letal 3-3 a lo mejor tiene que destinarle un recurso importante y eso puede romperle mucho el ritmo a nuestros rivales así que es una carta bastante buena ¿qué te parece a ti? ¿se da la carta? a ver hay una carta muy parecida que es a los caballeros esto carta caballero sniper como se llame carta vieja de sword de wonderland dreams que bajaba 3-1-3 uno con con storm otro con heal y el otro con bain uno con rush en vez de heal ah esas eran las las cartas de las que eran cartas ¿no? los caballeros cartas caballeros sniper como se llame o algo así que venía uno con storm otro con ward y el otro con bain también creo que eran igual si eran igual y costaban 5 se nifieron a 6 dicho sea de paso es verdad si y eran 1-3 en vez de 2-2 como las mega lorca si entonces me parece bastante bien aparte turno 7 puedes hacer esto con con philene por ejemplo me están planteando el subirle los costes de la mano wow eso es muy bueno y a ver como los limpia ¿no? porque le vas a hacer evo face probablemente o trade si es necesario pero bueno trade va a ser philene porque hay un daño y matar y ya le planteas eso y si no los mata se está comiendo muchísimo daño ¿no? es cierto y tendrías 2 tíos con golple tal ahí esperando ostras muy bueno por eso digo que a mi me gusta la carta por comparación con los con los caballeros y si me parece me parece interesante empiezas a turno 5 rampeas y cae el 4 ¿sabes? si perfectamente buen turno un turno potente mucha mesa y tenemos aquí al carrosaurio y también podrías hacer otra cosa que es turno 4 rampeo con la legendaria turno 6 el dragón que pone los baños y turno 7 esta es una curva muy buena y estarías poniendo las megalorcas que serían 4-4 si al final turno se bufaría estaría muy bien está muy bien a ver el carrosaurio esto es un carro y un el carrosaurio el carrosaurio cada vez que la tanque les vence son aumentadas con un efecto invoca una megalorca como preludio invoca una megalorca guau es básicamente un 3 1-2 que invoca un 2-2 y si por ejemplo te enamora muleto pues va invocando ballena si es un dinosaurio que invoca ballena no entiendo de los lores de los dinosaurios buca ballena pero ahí está porque va en carro no preguntes disfrútalo Darwin estaría contento no preguntes disfrútalo si que las llevas ahí arriba que te parece nipa este carro pues me recuerda una carta muy muy antigua que era de que si terminaba el turno dañado invoca una copia de si mismo entonces esta es la versión contraria este es de si ha comido y se ha engordado un poquito pone un huevo el huevo es una megalorca es un 2-2 así que está bastante bien con el tema del balneario porque puedes buffarlo con el balneario o puedes buscarte la vida para buffarlo de otra forma está curioso ¿qué te pareces ahí en el carro sabreo? mejor carta de la expansión la verdad siempre quise tener un minasabreo que me tire del carro así que no soy muy feliz ¿qué más quieres? maravilloso maravilloso es que por 3 estás metiendo 3 de ataque y 4 de defensa en dos cuerpos y puede soltar lo que intentan es que juguemos el del las aguas termales con varios tokens sí, sí con bichitos curioso es curioso es que es lo mejor es que más uno piensa que más uno a varios bichos es un más uno aquí más uno más ahí si tienes 3 bichos es un más más uno y luego más dos es que no estamos acostumbrados a ver un dracónico con tokens es anti es que encima vos juegas el dragón este en el turno siguiente va a tener 9 si vos haces el combo de las megalorcas con filene se va a caer en 5 o sea que se va a buffar más 2 las megalorcas van a caer 5-5 la filene como es potente potente y todo sumado y estos tokens ayudan a que se termine de romper porque cuando se termine de romper al final pega más daño claro como que te puedes generar una situación de jaque mate básicamente wow es curioso es una de las formas de ganar en este juego la de no puedes hacer nada que curioso esto es dracónico con token quizás quizás estamos viendo el inicio de algo porque el dragón de la fuente esta es buena las megalorcas son buenas este más o menos este es más o menos si aunque si se buffa con el malantiel está bueno porque baja otra megalorca grande pero quizás estamos viendo el inicio de algo o al menos un deck o al menos un deck supongo sobre todo yo creo que es un vuelo divertido de darle diversión y no solo vuelo una carta por turno son festivos así que son buscables son festivos sí es verdad el hechizo festivo no el carrosaurio festivo y el hechizo no el hechizo no lamentablemente pero bueno lo importante sí y luego tenemos no pero la legendaria sí que es de hospitalidad el dragón de la desierra por eso digo lo importante sí 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 lo importante eso también aunque claro si un mazo ya me ha orientado más bichitos pequeños puede ser muy curioso que eso sea lo bueno hidrodragona devota 2-2 guardia si fuera desactivado gana más 2-2 última voluntad te cura 2 otro bichito baratito otro bichito que se bufa igual que el otro más bichitos pequeñitos que se van bufando y este encima te cura con furia es bastante bueno perdón 4-4 guardia que cuando muere te va a curar ¿qué te parece mi pal? a ver solo por ser un 2-2 con guardia que te cura es buena solo por eso es buena y lo de que con furia gane más 2-2 le hace mejor que la otra que vimos me mola bastante mola bastante es eso es un bicho para sobrevivir los primeros turnos si no te toca el oráculo en turno 2 la puedes jugar a ella y de cara a aguantar te imaginas que ella tiene las aguas termales y la juegas a ella con la furia activada es un 5-5 al final del turno como mínimo con aguas termales está muy bien es que es muy buena tanto antes de las aguas termales como después hay que tener en cuenta las aguas termales bastante ¿qué te parece esa y a ti esta? este bichito va va y se bufa hola ¿estás por ahí? ah me tocó a mi si está bueno el happy pig este si está bien ¿no? porque el happy pig se jugaba esto tiene guardia y encima el mid late es mejor pasa que claro volvemos a ¿dónde lo pones? ¿dónde lo pones? otra vez en estos tokens que estamos intentando o como es que el único sitio donde lo veo yo yo lo veo enteramente alrededor del baldeario o en un ram tradicional quizás por lo mismo panamal si hay mucho agro si hay mucho agro si hay mucho agro si no no lo veo obviamente dependerá de si hay mucho agro aunque pinta de que va a haber mucho agro por lo menos la intención de que haya mucho agro hay sobre todo cuando veamos plot no voy a dar cuenta bueno una card curiosa puede que no vea nada de juego puede que sí que vea un poquito si el malante ADS sirve de algo más pues hablando de bichitos baratos mucha bichita barata de dragón me parece súper curioso meten mecánica de bichitos baratos criador de dragones 1-1 preludio otro combatiente alejado obtiene 1-1-1 si escurias activado roba una carta wow un buffo siempre y luego con furia se cicla me parece muy interesante que te parece Nipper esto pues nos faltaba alguien que activara lo de los buffos sin depender del baldeario y aquí está la opción solo buffar cartas que ya estén en la mesa es bastante bueno y también poder trillear dos veces el tema de que alguien cuando se buffaba recibía cosas o hacía cosas con esto podemos controlarlo nosotros en nuestro turno y por un coste muy muy reducido que es coste 1 así que excelente excelente y lo de robar cartas cuando tienes furia básicamente es para para compensar una agresividad inicial ¿qué te parece ahí en el criador de dragones? me parece peor que el hechizo de 1 de buffa armado y robar que no roto ¿verdad? no todavía no no rota ¿verdad? falta una creo por la mano ¿cuál? el el de los dragones el más 1 más 1 roba una carta ¿se no rotaba? creo que lo que lo puso Jory en su último vídeo ¿no? creo que no puede que sí ahora más de dudas pero yo creo que no me suena porque subió el vídeo hoy a ver si rota ok esta carta si no rota ¿para qué? jugar la jugar la otra y ya está la otra la otra la otra la otra la otra la otra es que la otra la otra la otra la otra la otra sin gastar un hueco en la mesa aunque este hueco viene bien para el manantial esto viene bien por el manantial realmente porque un toque más para el manantial pero sí que rota sí que rotó sí rotó se me había pasado me sonaba de haberlo visto en el vídeo de Jory pues sí se me había pasado bueno entonces es un poquito mejor por eso porque la otra ya no está pero no sé si lo estáis queriendo porque es un daño menos bueno para activar los bichos esto que se tiene que buffar está bien supongo sí es que más que nada lo veo por eso aparte el dragón es que puedes jugarlo después de la megalorca y que la megalorca que tiene asalto venga con uno más extra gratis también aparte este cuando el dragón de las aguas termales se bufea una carta ¿sabes? sí exacto es verdad sí claro es verdad que todos los buffos del dragón van robando cartas son duple cartas interesante dragón buffos más que nada por eso dragón buffos mesa si tanto lo que ha dicho es ahí tanto dragón buffos más 2 expansión dragón buffos mesa increíble increíble bueno en picado descarta un combate de clase de dracón en tu mano roba alguna carta inflige 4 daños a 2 combate de enemigos al azar sin remover ciclamos una carta estamos pagando bastante 4 bastante caro pero hace bastante daño ¿qué te parece ni perezo? a ver estás haciendo 8 de daño y piensa que al ser al azar puedes hacer un daño bastante considerable o sea no está nada mal al azar implica que puedes tirarlo dos veces sobre el mismo bicho puede ser un removal en dos fuentes de 8 y 4 por ciclar una carta y convertirla en otra estás perdiendo una carta en total porque estás tirando esta carta al mismo tiempo pero te estás quitando algo que no puedes usar directamente y limpiar de 4 piensa que estás haciendo 4 de daño por coste 4 y robando una carta ¿esto no te recuerda al hechizo legendario de 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 Granblue Fantasy? robas 2 cartas haces 5 de daño parecido es lo mismo pero por un coste menos y haciendo 4 de un punto de daño menos a cada uno en ese sentido no está mal ¿a ti que te pareces ahí? Discard Dragon se murió hace rato así que fuera yo estoy de acuerdo si robas a 2 pero no sé no me convence la siguiente mira nos vamos ya hablando de la fiesta por la fiesta de Nigromante podemos saltarnos todo esto porque la verdad se esforzaron en no darle una carta útil bueno le dieron una es verdad le dieron una pero ya está tú espera que KMR cuando se dé cuenta de que Nigromante no es top 1 bueno eso eso lo dices tú porque sigue estando en un mazo en la expansión anterior bueno 2 cartas útiles vale tenemos a Anisaje la chiquilla perdida esta agrega una mente resoluta a tu mano puede ir y con su ego puede ignorar el poder de guardia ¿vale? con la mente resoluta lo que hacemos un combatiente gana en vestida y golpe letal y si es esta muchachita también gana un Tima Vulta Nigromante a 6 la vuelve a invocar y este para ganar 2 más 0 y asalto así que tenemos un bichito que puede gastar 6 sombras puede matar algo con su golpe letal y luego si vuelve a la vida puede ganar asalto y pegar a la carita ignorando guardia si la evolucionamos ¿qué te parece Nipar esto? a ver es autosinérgica consigo misma pero no no avanza en un arquetipo tú puedes decir oh a ver si le estás proporcionando última voluntad a ella cuesta 3 por lo que no entraría en conflicto con las de coste 4 pero claro tú quieres gastar un punto de evolución en ella y no en otras cosas que hay ahora mismo en Nigromante no sé yo a ver me resulta que le faltan cosas le faltan cosas sinceramente a ti ¿qué te parece Sai esta carta? a ver tiene un vale está bien porque tiene Storm tiene Necromancia o sea está bien pero no creo que la necesiten en ningún lado ¿sabes? o sea Evo no la necesita y no hay otro ¿qué piensas que Evo no necesita esto? sí ¿no? no porque si tienes la tienes la 5-5 cuesta menos y tiene la World de por sí la puedes jugar al 3 que te la juega al 3 y no hace nada si esto al 3 no hace nada esto tendría que jugarlo al 4 o sea te da el hechizo que no hace nada realmente a Ruchivain ok no ganas por eso darle a Ruchivain a un 0 de ataque estaría bueno pero da igual a Luna sí a Luna o a Lindon da igual prefiero robar una carta con la 3-3 y que después tiene por 3 es un 5-5 no por 4 es un 4-2 4-2 sí ¿sabes? que encima tiene que traer adelante así que no si hubiera una mecánica de que al volver con X cantidad de bichos que han muerto y resucitado entonces sí pero fuera de esa mecánica no si tuviera un last word el que sea sería un poquito más jugable last word cualquiera o sea literal sí si tuviera ella el last word de moris no last word last word de moris cualquier cosa que no se lo tengas que dar tú con el hechizo al final tiene que pagar 4 no 3 para que sea yo que sé un lagor curate uno que no haga nada realmente pero pensáis que no se va a jugar nada lo que estás consiguiendo lo que estás consiguiendo es un 2-2 con golpe letal y en vestida por coste 4 por 4 que sí si tienes la negromancia 6 que yo creo que preferirías tirarse la otra cosa la negromancia 6 la recuperarías a ella y sería un 4-2 con asalto sí o sea hace un turno muy fuerte pero en verdad lo único que estás sacando son 4 de daño a la cara por una jugada muy larga no la veis suficiente no bueno por mí bien si no mejor a Evo mejor a ver no la veo mal mal no la veo pero el problema es que no en la clase ahora mismo está muy fuerte como para pensar no si el mazo está muy fuerte no le habéis hueco en el mazo incluso con que hayan rotado cartas ahora mismo no hay otras cartas incluso nuevas que son mejores que yo pues vamos a la siguiente la otra legendaria poste 7 5-7 materialización invoca esta carta al final de tu turno si has usado funeral dos o más veces durante este turno después la devuelve a la mano y si la jugamos con preludio la jugamos tiene preludio infringe 5 daños al líder enemigo y a los demás combatientes dañados y enemigos sale del tablero con el efecto de antes por ejemplo hace 3 daños un combate enemigo al azar y tiene guardia y luego con la evolución no hace nada especial así un bichito con funeral que si vamos haciendo funeral no lo traemos a la mano y en algún momento de la partida vamos a llegar a jugar y hacer 5 daños a todo y comparación ¿qué te parece mi per? el rankador cualquier bicho cualquier bicho que tenga materialización tiene su hueco en algún momento del juego este en este caso pues como te vuelve a la mano estás haciendo 3 daño un combatiente enemigo al azar o sea no está mal pero tampoco es como para echar cohetes lo bueno que te lo está poniendo en la mano es como si te lo hubieras robado profundizas en el mazo quieras que no si le está bien haciendo funerales se roba automáticamente por hacer funerales que tú estás haciendo una cosa y surge otra y al tenerlo en la mano pues es objetivo para ser funeralizado él también y después resucitarlo si quieres con otra cosa si te apetece resucitarlo de verdad porque lo importante este tío es el preludio así que no veo yo que tenga un significado de que aparezca en la mesa entonces es una cosa que vale por materialización entra en la mesa te vuelve a la mano y es munición para otra funeral en ese sentido lo veo correcto pero no mucho más ¿qué te pasa a ti el visitante del funeral? puede ser inútil fin de la ¿te parece inútil? comparado con lo que hay ahora mismo es que no no va a cambiar nada pero llegaste bastante tiempo tarde ¿sabes? aunque aunque se roda gratis no te sirve de nada ¿no? sí se roda gratis pero ¿y qué? ¿sabes? esto tendría que haber estado hace tres sonbichos es un intento de Mei ponele si es una especie de Mei sí más o menos al final de turno y sin jugarlo pero es básicamente lo mismo pero después el bicho que no hace nada es para tirarlo y no poder revivir el bicho supongo para usarlo de funeral porque no tiene más valor no creo que lo juega el core 7 creo a no ser que algo de reanimar 7 que se me haya olvidado creo que no no pero que aunque lo reanimaras no se activa el preludio bueno ya pero tiene guardia pero ya pero tú lo que quieres es ganar la partida con él si lo llevas es para que pegue el 5 de daño en la cara yo creo que no yo creo que yo creo que este bicho es simplemente más funeral si hace funeral y tiene más bicho para funeral ya está no le veo más utilidad la verdad es que este hubiera estado bien cuando estaba en la época del abuelo antes de ser nerfeado el abuelo que se convirtió es que hace mucho tiempo que no hay cartas con funeral entonces faltan cosas de funeral es lógico y ahora van a sacar unas pocas simplemente vamos a ver la siguiente nigromante de la criogenia por si hay un 5 5 reanimación 10 pero lo que reanimas es un 1 eso sí su habilidad especial pues la conserva pues cuesta ser que no hace una reanimación 10 entre comillas podemos hacer ahí nuestro combo raro que te parece ni para esto a ver la pregunta es que quieres reanimar de coste 10 porque ella en sí misma es un bicho caro que querrás reanimar al jinete la carta la única carta que se viene a la cabeza que te que le bajen las estadísticas no sería una gran preocupación al 100% porque al fin y al cabo lo que quieres es que hagan mucho daño cuando mueren bichos del rival entonces esta sería una opción podrías hacer jugarla a ella por el coste este jugar a la a la perdón el nombre la 2-2 revolucionar la resucita a alguien a nunas a nunas y jugar uno desde la mano por coste muy reducido entonces tendrías la mesa llena con 3 caballeros uno de ellos sería el que pone esta que es un 1-1 tenías muchos tics de una forma bastante tocha habiendo gastado 8 pps más lo que te cueste el otro que normalmente querrás que cueste 0 o sea en ese sentido no la veo inútil lo único que es una circunstancia tan circunstancial y ahora mismo no ha perdido tantos recursos porque no ha perdido recursos ese mazo de negromante la veo como como una están sembrándola para el futuro ahora mismo no va a tener un impacto pero puede tener una utilidad con personajes como el caballero porque al fin y al cabo lo que quieres de él es su efecto no son estadísticas no es un bicho que destaque por unas estadísticas demasiado locas le estás quitando 3-3 pero a lo mejor estás ganando 3 de daño por los tics extra que en ese sentido pues tiene una utilidad pero ahora mismo no sé si va a tener un impacto de verdad está mucho ¿a ti que te parece Sai? la renovación está rara reanimar como uno a uno es malo fin de la explicación muy malo de hecho casi ninguna reanimación se hace por el efecto y hoy día no hay ni siquiera montarse bueno para solo no hay un bicho que costaría última voluntad o sea hace algo brutal o algo así que sería lo suyo para esta carta la única sería esa y no es hay por ahí una carta que cuando entra rompe dos cartas pero ya está ya pero es una carta reactiva no una carta de victoria estás gastando 6 pps en esta clase sí a mí tampoco me convence con el pool actual de reanimación yo creo que reanimación en esta expansión no no vamos a ver mucho ¿qué es lo que pasa con reanimación? que necesita cartas que reanimar ¿no? si no por mucho que tenga reanimar sí suele ser importante dictamen de la mano descomunal si usas funeral funeral agrega a tu mano una copia de dos combatientes aliados de clase ni cremante diferente que hayan sido destruidos durante la partida si usamos funeral generamos dos cartitas interesante generar cartas usando funeral cosas que hayamos hecho funeral antes o simplemente hayan muerto ¿qué te parece para este chifón baratito de uno? a ver es una forma de robar impostor una forma de robar que no estás modificando el volumen de tu mazo por lo tanto no profundizas de verdad no incrementas las posibilidades de otras cartas pero si que estás haciendo cositas en el tema de que cosas que han muerto ya sean de coste bajo que han sido jugadas y han muerto ya sea cartas que tú has hecho funeral para ellas no está nada mal en ese sentido puedes hacer cositas y si usas funeral se activaría el tema de robarte dos combatientes después de hacer funeral a un combatiente así que yo entiendo de que ese también entraría al pool de cartas que te pone está en la mano así que puede que incluso no pierdas la carta que hagas en funeral en ese momento podría ser útil a la hora de recuperar dindons que juegas en early puede ser útil a la hora de por ejemplo jugar en hacer dundos al principio al tío que lo juegas y hace funeral de un tío y pone un esqueleto que te lo matan porque es un pararrayos gigante o sea tiene su utilidad estás poniéndote dos cartas por un coste uno y un funeral o sea estás cambiando dos cartas por dos cartas así que y tarjeteando combatientes que son cosas que vas a jugar tiene su juego esta carta no está mal a ti que te parece este funeral que agrega copias esta es una de las cartas una de las cartas buenas que te dieron la gracia es que son nombres diferentes porque si no tenías turno 1 tiro raider si y no agrega dingdong eso de hecho es bueno porque ah de verdad casi negromante me he equivocado no he querido cometer dingdong dingdong tardes no de hecho no creo que sería creo que sería peor la carta si te agregara dingdong porque dingdong tardes es un poquito así eso siempre es algo que quieras proteger algo pero por lo general querés recuperar un acernuno recuperar es un poco meh pero depende como sirve y todo sabes que se me ocurre el el omen del silencio recuperarlo es una opción de tener en cuenta ya que se depende de cuantas veces han muerto luego son tres de daño más que hace a él cuando ya llega al final es una opción más supongo que algo de funeral puede tener algo de apoyo una cartita cosechada de fruta infernal me gusta la fruta en esta expansión de fiesta con su frutita preludio si usa funeral invoca un fantasma si usa el funeral con un combate de hospitalidad invoca tres fantasmas nada mal por traer un doctor que invoca tres fantasmas mucho daño si hay algún otro combate de aliado en juego destruiré uno y roba dos cartas y su evolución tiene sinergia muy buena para los fantasmas porque peta un fantasma que encima ha podido pegar ya y lo cambia por dos cartas me parece bastante interesante esta carta hace mucho ¿qué te parece ni perder esta carta a ti? la cosechadora a ver estás jugando un bicho con muchas posibilidades de pegar de tres a la cara con tres fuentes distintas responder en turno tres a una agresividad de mesa del rival y si estás más allá del turno tres y puedes evolucionar encima estás recuperando las dos cartas que has usado en este turno todo eso avanzando en el funeral que al fin y al cabo parece que es la mecánica que soporta esta tía o al menos en la que están jugando alrededor de ella entonces actualmente no veo yo pero de caras futuras esta carta va a ser muy importante me parece a mi aun así hoy en día se podría utilizar lo que pasa es que claro tú meterías cartas de hospitalidad en el mazo de negro amante actual no, no es que esto esto no va para un mazo es que el mazo de negro amante actual no le va a matar cartas con mucho un hechizo con mucho un hechizo esta carta es de esta carta es a futuros la foto no pinta muy bien hombre, si hay un arquetipo de funeral pues sí ¿qué te pareces ahí? esta carta tiene algo interesante por la carta y los tres fantasmas está bastante bien pero esperenme es que hacer Burial hoy día no sirve de hecho es que encima te meten Burial sútiles cuando se te va Yao entonces ¿qué le vas a hacer Burial? si quizás son buenas cartas ¿sabes para qué? para bien parate callado parate callado si pueden ser buenas cartas cierto porque te puedes tirar tus seres y revivirlas 20 veces y robas mucho con el funeral y robas de cartas aunque bueno este con Evo el Evo lo crees así que si este es un poquito pero bueno si no tenés si no tenés seres y quieres robar entonces no sé puede ser interesante un poco a ver qué tal si desde luego no se puede ver con tiene que ser un arquetipo diferente porque si no esto no tiene sentido y tenemos el centavo de cadavérico como no por si hay un 4 o 5 y en boca de escalatos y evoluciona todos los escalatos que hay en el juego me gustan los escalatos pues más escalatos había otra chica que también hacía lo mismo con los escalatos muchos escalatos y evolucionan todos los escalatos siempre es de ver Zenipper es el señor de las escalatas este me gustan los escalatos primero te voy a responder a lo de ¿te gustan los escalatos? no no te gustan las escalatos no te va a gustar la carta son bichos muy pequeños que no tienen habilidades son unos unos que no no tienen última voluntad no tienen guardia asalto embestida golpe de tal curar nada son bichos que avanzan en el vínculo y dan sombras entonces gastar 6 pp para que otros esqueletos evolucionen que has tenido que tener ahí y que hayan sobrevivido con las formas inmensas que hay de poder matarlos no esta carta no la veo a ver al menos invoca los esqueletos y los evoluciona entonces por sí mismo puede hacer cositas porque estamos hablando de un 4-5 que mete 2-3-3 que pueden chocar pero y no pero también otro problema que uno podría pensar de que esto es un requisito que dices no es que no cuesta eso no no lo importante es que no te consume nigromancias si consumiera nigromancias yo creo que sería mejor porque tendría una mecánica de la cual decir oh pues mira tengo que consumir nigromancias te baja el radar si claro que te parece el tío este de los esqueletos centauros si fuera a coste 5 sería mejor mucho mejor si fuera a coste 5 sería muy caro sería planteable muy caro muy caro por si muy caro si pienso igual si tuviera lagward algo también si debería separación si lo replantearas un poquito pero si si separación del ánima coste 2 3 daño en combatiente enemigo si usa funeral reanimación 2 si un removal roba porque tiene funeral y hacemos una reanimación de algo coste 2 ¿qué te parece ¿algún coste 2 que pienses tú quiero reanimar esto? perdón la cabeza perdón es la que mejor se me ocurre ahora mismo porque tiras esto y recuperas tres nudos el problema es hay muchas cosas de coste 2 sí que si hacer nudos precisamente lo que te va a resucitar es no es lo más probable no es fácil no es fácil no entonces está bien el tema hacer daño y hacer funeral dos cosas en una estás consiguiendo dos sombras las que no haciendo la sombra de jugar el hechizo más la sombra de lo que estás matando por coste 2 dos sombras por eso no está nada mal mientras tanto está haciendo tres puntos de un enemigo por ahí puede que por ahí puede que sí que tires y estás generando otro bicho sin consumir ni gromancia o sea estás consiguiendo una tercera sombra potencial así que en ese sentido como generador de sombras yo lo veo ¿qué te parece a ti el hechizo este? que no sirve de mucho la verdad no el mar 2 no hace nada hasta que no veo un 4 en el reanimar no me sirve la verdad sí porque es que no hay ningún bicho de coste 2 que realmente sea oh esto es muy bueno no no que fuera el coste 3 estaría habilitando otras cosas pero es que coste 2 hay demasiadas cartas siempre sí demasiado pues tenemos el espíritu de la cacanina de la posada perrete este fantasma golpe letal 1-1 si se funeran roba una carta está sencillita un 1-1 con golpe letal que puede ser bastante molesto la verdad y ciclame una carta para pillar otra ¿qué te parece de nivel? pues este por ejemplo es un muy buen turno 1 si vas primero que tienes menos cartas que el rival y puedes tirar una de las que te ha salido mal en el mulligan y robarte otra y mientras consigues sombras y dejas un bicho que dices juega lo que quieras que yo decidiré si muere porque tú eres el que lleva la batuta y si o si vas a matar a algo que no está mal a no ser que claro te enfrentes a a a forestal y diga blast entonces te quedas con cara de ah muy bien tengo dos sombras pero si está bien está bien y roba una carta es un muy buen turno inicial y te permite meter algo al cementerio y robar ¿qué te parece el perrete este? creo que la otra carta útil está bien tiene vain así que es útil de por sí y se cicla una carta de la mano está bien oh se me ha ocurrido una cosa si jugamos al perrete en turno 1 y tiramos algo de coste 2 después podemos jugar el hechizo que hemos visto antes sí lo reanimas pero es que es que hace buria el reanimator o sea pues tirarlo con el propio hechizo no pasa nada pero es que no hay bichos de coste 2 que son tan buenos para reanimar creo yo eso sin duda los bichos buenos de coste 2 requiere su evolución si hubiese algún bicho de coste 2 con una última voluntad muy buena nos acordaríamos o algo así no sé reanimar no la ha dignado pero es lo mismo pasa por una carta que roba sí hay que reanimar exactamente no sé es una cosa más para para recompensar mala suerte puede ser eso pues no no es lo que buscamos porque la gente que gana torneos es porque tiene la muñeca dorada pues tenemos aquí en negro mante el nático reanimación 3 evo reanimación 3 doble de reanimación 3 si queremos por un coste 4 y bueno creo que podemos incluso decir lo mismo que con la reanimación 2 un poquito mejor quizás ¿qué te parece Miper? pues esta diferencia de la reanimación 2 sí que resucitaría al hombre del silencio y ahí sí que le puedes sacar partido porque lo reanimas íntegro lo reanimas con la con la última voluntad bueno lo puedes reanimar de la plataforma realmente sí pero es un 50-50 sí es un 50-50 que puedes ganar entonces ahí sí o sí puedes puedes sacar partido y si no a muy a malas estás metiendo estadísticas bastante bien pagadas entonces algo algo de partido se le puede sacar a esta tía no como las otras que actualmente pues no las verían ni por asomo esta sin embargo sí tiene un abanico más amplio de posibilidades con reanimación 3 ¿a ti que te parece Sain? perdón que me hablan es que el hombre del silencio que no me convence nunca o sea no no nada o sea ¿se entiende? sí y para Ceres que sigue Ceres ¿verdad? en rotación porque a lo mejor estoy hablando de Ceres y se fue Ceres sigue me parece muy caro el reanimar de por sí el reanimar de dos de Ceres es bastante caro ya ahora el mejor y no creo que se juegue básicamente gente me voy a comer muy bien pues seguimos porque como en los de mi abuela no me puedo traer así que me despido por ahora muy bien te recordaremos la verdad no creo que tenga mucho que hablar de Heaven y de Blonde y de cosas vale no un poco a ver rápido el arquetipo de Blonde me parece un poco malo y estaban diciendo que era peor todavía Heaven tiene buenas cartas y Portal del becario estuvo trabajando yo no puedo imaginar venga nos vamos a seguir vamos a darle un poquillo de ritmillo ahora que estamos dos aspecto marcial decapitado un dos dos guardia siete comandientes embocado por un efecto inflige tres de daño un combate enemigo al azar aumento cuatro otra reanimación dos bueno pues lo mismo más reanimaciones dos un dos dos se puede reanimar tiene guardia ¿qué te parece? a ver es que esta es la carta que intentan justificar lo de reanimación dos sí supongo que sí que si es reanimado o invocado hace daño hace daño y el otro reanimar también hace daño o sea lo que estamos viendo con esto es de que intentan justificar con esta carta otro grupo de cartas o sea estamos diciendo de que a lo mejor la mitad de las cartas están alrededor de justificar que este tío exista curioso ¿no? un mazo de reanimación chiquita que van haciendo cosas entiendo a ver eso eso tiene un objetivo es básicamente el tema de conseguir muchas sombras conseguir mucho vínculo eso es lo que conseguimos con otras reanimaciones pequeñas entonces el problema es ¿quién gasta esas sombras? ahí está el verdadero problema ¿quién gasta las sombras para justificar toda esta inversión? sí no hay un como el imitado ¿no? que gasta contra el anquil de sombra para ganar asalto y no sé cuánto 12 era o 10 de ataque mucho ese tipo de cartas ¿no? el perrito que había pero en 3-3 si se convirtía en 3-13 exactamente si hubiese un tipo de cartas así pues claro curioso bueno pues sí es un negromate que genera mucha sombra y mesa y vínculo que a lo mejor por vínculo quiere sacar algo es que tengo que cambiar ahora la cámara claro porque 6-2-6 y ahora y tu cabeza ha sido para abajo ¿sabes? lo acabo de ver ahora como 6-2-6 pero no te preocupes lo recorto ya está de nuevo ni para puerto claro es verdad el discord 5-4-6 por aquí 5-5 vamos vamos a poner un poquito más chiquito 6-5 y se va y la lía que bueno bueno vamos a ver ligadura de venda un goma de enemigo pierde-2-2-2 nigromance a 6 pierde-6-6-6-6 pierde-2-2-2 otro mira un hechizo nuevo de nigromance a 6 aunque quizás no le interesa a Evo no mata bueno mata a bicho mata a un bicho la verdad es que mata un mata a cualquier cosa casi a ver mataría en la X mata a la X en la X en la X hembra y y es barato que te parece pero es una justificación bastante buena para el tema de las sombras que hemos acumulado podríamos estar cargándonos algo que es el verdadero problema para nosotros aún así se queda corto para el de imperial el de imperial tiene más culo que 6 pero para todo lo demás sí que podríamos estar inutilizando a alguien si tiene más defensa que ataque lo estamos inutilizando efectivamente alguien por completo por coste 1 menos esos menos 2 también es bastante bueno estamos matando a alguien por coste 1 sí no es tan mal como hechizo de ramadal sí además es que lo que más me mola es que no es daño o sea es daño impostor que es mejor que daño el tío se muere es de buffo eso es muy importante a ver tiene un coste muy reducido y es una carta bronce no podemos pedir más bueno gasta 6 sombras eso está bien eso es excelente además es 6 el coste 6 de negromancia es un muy buen número pero puedes cuadrar alrededor de otras cosas interesante a ver mira nos vamos ya al arquetipo nuevo a la clase la clase vampírico que va a tener una por cierto voy al baño un minutito o no sé si ahora o mientras estás hablando tú bueno voy a ir mientras estás hablando tú así se queda vale se queda puedes activar la cámara y ya está pero no se queda sin parar ahí soy hijo ya sabéis que no tiene una botella debajo de la mesa ya lo sabemos con el progreso bueno pues tenemos aquí este 279 el modo de historia voy a agregar una lucha de lobe el nato magno evolución duridad de finalidad final del turno si es el turno 4, 6, 8, 10 hace uno de daño al líder y te curas uno y luego la lucha que nos da por uno roba una carta inflige uno de daño al líder enemigo si el número de veces que han evolucionado tus combatientes durante esta partida es 5 o más inflige 4 de daño si robamos una carta hacemos daño podemos hacer varios daños en diferentes turnos y os voy a dejar con Nipper y yo tardo nada eh tardo medio minuto Nipper ¿qué te parece? pues a ver la carta en sí misma no es una carta como para echar fuegos artificiales es un coste 2 2 de ataque 2 de defensa evolución completa sí está bien pagado y nos proporciona el hechizo que el hechizo en sí mismo está muy bien porque es un robo es una perspicacia de uno que hace cositas o sea en sí está muy bien justificar esto como legendaria a lo mejor es forzar un poco tienes que evolucionarlo para que esta carta pueda decir no es que es legendaria hay que evolucionarlo sí es sí si no pues yo creo que no se va a jugar o si lo juegas básicamente será para generarte una lucha del lobezno y que la tengas ahí en la mano esperando a que tengas evoluciones hechas ahora mismo en vampírico hay opciones de hacer un mazo con muchas evoluciones ya que tenemos los que evolucionan con avaricia como la dorada tenemos otras evoluciones bastante sencillas o sea por poder podemos llegar a las 5 evoluciones sin demasiada preocupación si centramos el mazo alrededor de ellas o sea es un objetivo alcanzable pero ya veis que no es nada de ganar la partida o sea son ticks de 1 de daño cada 2 turnos predecibles por nuestro rival también importante que son predecibles por el rival y el tema de que lo único bueno es el tema de que podemos acumular las luchas del lobezno en la mano y cuando lleguemos a las 5 evoluciones hacer todo en burst ya que seguirán costando 1 los hechizos y podemos jugar 3 de un tirón y hacer 12 de daño en ese sentido sí acumular las luchas del lobezno y hacerlas todas del tiro ahí sí que lo veo pero el combatiente en sí mismo si no lo evolucionas me parece que pierde demasiado ¿crees que puede bueno no voy a decir volver porque tampoco es que haya sido un mazo ¿puede mejorar vampirico evoluciones con esto? ¿o sea suficientemente bueno o no? yo creo que sí en el tema de sobre todo por el tema de que hay bichos que han metido con avaricia que evolucionan vale entonces no es tan complicado el tema de tener las evoluciones en vampirico ahora mismo y podemos jugar alrededor de ello ya se jugó en su día alrededor de las evoluciones en vampirico y fue muy bien y en ese sentido este tío además es que no es tan tan preocupante como para decir de que este es el problema totalmente es una carta más que se suma a un arquetipo hace un poquito lo bueno es el tema de que puedes hacer un burst cuando tienes cinco evoluciones ya el tío dice uy cuidado que me juega uno de estos que cuesta dos y ya me ha jugado otro antes y me puede pegar ocho a la cara nada mal si eso si lo juntamos con el que sale del mazo tiene asalto bla 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 puede ser mucho burst interesante eso más que nada por eso eso es muy bueno y vamos a ver el nuevo arquetipo bueno si el nuevo porque es básicamente un discar agro blot no se como llamarlo hospitalidad blot como le están diciendo directamente para que es más sencillo pues esta es una cartita que sea de materialización sin empieza sin mano vale además si tu la descartas mete dos copias suyas en el mazo y que hace cuando entra en juego puede hacer daño el líder enemigo te restaura la defensa y te roba una carta además con su evolución te quita toda la mano para que el siguiente turno pueda hacer lo mismo con otra vamos encadenando un poquito quedarnos sin mano vale son mazos que vomitan la mano y esta es la recompensa que te parece la recompensa la recompensa es estupenda porque te estás asegurando que sí o sí vas a hacer daño al líder curarte y robar una carta del siguiente turno activando avaricia sí o sí vomitando la mano totalmente y eso es algo que no tiene presión esta clase a ver obviamente esta señora es la cosa más entesinérgica que hay alrededor de Urias es muy difícil quedarte sin mano con Urias exactamente Urias o ella no las dos no hacen lo que yo tampoco entonces es completamente bueno completamente no hay opciones de que pase de que tires toda la mano y al siguiente turno empiezas con cero y robes dos por Urias y otra por esta por poder puede ser pero encuentra tú la forma de vaciar la mano que te ha puesto Urias es que eso es un problema que a veces te quedas con nueve cartas en la mano y dices tiro esto porque se me quema Urias es una carta que está muy rota está muy muy fuerte y no sé yo si va a convivir con esta señorita lo que sí que esta señorita pues pinta excelente en ese sentido de tener daño asegurado es que es daño asegurado esta tía mientras tú has gastado todos los recursos para hacer daño te estás asegurando hacer daño esto es un mazo mazo agro proactivo clásico me quedo sin mano pues ella te recompensa ¿no? como el premio sí además que tiene utilidad en todas sus fases que la descartas hace cosas que no tienes mano hace cosas que la juegas hace cosas o sea da igual el modo en el que la mires siempre va a ser útil interesante y vamos a ver cartas relacionadas con el arquetipo de vaciarnos la mano ahora lo vais a ver y aquí tenemos el farsante proteico una carta que si la descartamos nos da venganza este turno y el siguiente y además si la jugamos y jugamos algo como la venganza activa él y los que juguemos ganamos uno pero sobre todo yo creo que lo más importante es que activa mi venganza solo descartándolo y eso habilita muchas cositas ¿qué te parece ni para eso poder activar venganza de forma tan sencilla ¿qué te parece la carta? a ver el tema es las cartas de descartar el coste que tienen que yo no lo he mirado o sea vampírico estoy totalmente ciego estoy ahora descubriendo entonces son bajitos los costes de descarta ¿cuánto de bajitos? coste 1 coste 2 entonces ya hablamos de otra cosa si estábamos hablando de coste 1 estamos hablando de que por ejemplo en turno 5 si tenemos otro combatiente de 1 podríamos de coste 1 podríamos estar haciendo descarto uno de estos juego uno de estos y juego al otro o si descarto de un turno este tío el siguiente turno tendré la venganza lo puedo jugar a él y mientras este esté en juego y tengas venganza los demás entran con más 1 más 1 por lo tanto podríamos justificar asaltos los asaltos de vampírico suelen tener un precio porque es una clase muy agresiva tienes que ponerle algún limitante entonces esto puede ser una carta muy agresiva en ese sentido lo mejor de todo es el tema de que está asegurando venganza asegurarte venganza activa bastantes cartas de esta clase entonces lo malo es que es un habilitador no es una carta grande por sí misma pero es un muy buen habilitador habilita en varias formas y eso es muy muy bueno vamos a ver una carta de la mecánica un hechizo de coste 1 que te roba dos cartas y al final del turno descarta dos cartas de tu mano alzaresi por muy poquito precio vamos a robar dos cartas y lo usaremos o no pero tenemos que tener en cuenta que al final del turno si nos quedan dos cartas o menos se nos vacía la mano y ya vamos con las mecánicas así ya activaríamos la legendaria y poder avanzar un poco que te parece este hechicillo a ver esta carta es brutal porque estamos hablando de que por ejemplo imagínate en turno 2 jugar dos copias de esa carta a ver es complicado que tengas dos copias de esa carta en turno 2 pero tampoco es nada descabellado debíamos pensar o incluso en turno 3 en turno 3 también funcionaría jugamos dos cartas de esas podemos jugar otra más porque nos quedaría un pp restante descartamos toda la mano tenemos asegurado en turno 4 un robo de carta daño a la cara curación y un 3-3 en la mesa que estaría la praceline pracelice o sea no está nada mal a ver quitando esas circunstancias es jugar un poquito a lo yolo pero si juegas vampírico tienes que estar acostumbrado a jugar al yolo este mazo es muy yolo lo vemos muy yolo aquí hay que confiar mucho en el corazón de las cartas pero la recompensa pinta muy bien porque estás robando por un coste excesivamente reducido y si vas a 0 tk te da igual lo que pase después te vas a ganar en el turno en el que robes te da absolutamente igual lo que pase después esta es una carta que obviamente gira alrededor de ello y aquí está flipate el tema de robar imagínate robar varias cartas que entera y asiste la dorada que evoluciona si tienes a valicia la juegas y avanzas rápidamente en las evoluciones para la legendaria que hemos visto al principio y que por uno robar dos cartas está muy bien aunque luego pierde dos cartas pero por uno robar dos cartas muy bueno como concepto diabla de servicio habitación mírala que mona inflige 5 de daño en combatiente enemigo si hay dos a manos cartas en tu mano sin incluir a ella misma inflige 5 de daño al líder enemigo y restaura 5 de defensa a tu líder pero además como atajo descarta una carta de tu mano por uno e inflige 4 de daño en combatiente enemigo y 2 de daño al líder enemigo que te parece esta carta guau esta creo que es lo importante que hay que ver para entender el arquetipo si a ver esta con el arquetipo esta es un finisher por coste 6 piensa lo que vas a procurar tener en la mano son los hechizos del otro que hemos visto al principio los tirarás y después la tiras a ella estamos hablando de turno 8 por ejemplo es complicado llegar a un turno tan avanzado pero el atajo en sí mismo es muy huestia estás limpiando un bicho y haciendo daño a la cabeza y habilitando las mecánicas de no tener cartas y realmente es un finisher porque en un mazo agro en turno 6 con 5 daño puede ganar una partida porque muchas veces se puede quedar 5 de vida en turno 6 no es una exageración y es muy buena como descarte porque hace daño y además te vacías la mano porque ella no roba vas vaciando también es que me sorprende que te cure 5 al mismo tiempo me recuerda al tío de las bestias que cuesta 7 hace 6 en 3 sticks de 2 pero wow pinta curiosa sí a ver que te cure 5 puede ser relevante si no puede ganar yo creo que más que nada se va a poder jugar por el atajo son 4 de daño a un bicho 2 al líder enemigo por un coste de una carta no te va a importar demasiado en este mazo porque este mazo gira alrededor de esa mecánica así que es muy buena el atajo me impresiona mucho más que lo que es la carta la carta pinta bien pero si no tienes 2 o menos cartas no me gusta antes de turno si tú la tienes en él la vas a usar como atajo y si te da 2 de que hagas como saiga pues te viene perfecto ya está eso además es que este mazo parece que va a recompensar jugar siempre con mucho riesgo sí va a tener siempre 2 cartas en mano como máximo es que todo lo que todo lo que juegues o todo lo que tengas potencialidad de jugarlo tiene que tener un impacto muy grande o sea que el top deck sea un top deck muy potente exactamente entonces esta carta en ese caso cuando con ese riesgo también corres el peligro de no tenerla en el turno que quieres que no estás potenciando el robo no estás potenciando la posibilidad de tenerla pues yo lo veo más que nada por eso por el atajo el atajo me parece brutal 2 de daño a la cabeza del líder mientras estás haciendo 4 de daño a un bicho eso te da un poquito igual porque tú lo que quieres es ganar la partida y el atajo está tan separado del coste original de la carta que te da un abanico muy grande de opciones yo creo que junto a la legendaria es de las más importantes de arquetipo puedes descartar la legendaria con esta totalmente descartar la legendaria es bueno te da 2 copias de malmazo muy bueno y aquí tenemos otro bichito que tiene una sinergia de venganza 1-1-1 con gol para tal mira igual que negro mantoto 1-1-1 igual para tal si venganza se ha activado evoluciona lo bueno que es es lo que te dije necesitas un coste 1 para compensar el otro exactamente a otro lo juegas si tienes la mano vacía lo juegas a este de repente tienes un 3-3 con gol peletal con el vestida si si muy bueno además puede matar cualquier cosa es muy barato así que para vaciarte la mano es perfecto los costes 1 son perfectos para vaciarte la mano si exactamente tiene muy buena sinergia con el tracer las listas a ver si lo que me preocupa es que todo esto que estamos haciendo tiene impacto sobre la mesa hemos visto que hay cosas que hacen daño a la cara pero no estoy contando 20 te falta daño ¿no? si no estoy contando 20 y eso eso es lo que seguramente eche para atrás el tracetivo carrera a la luz de la luna un combatiente aliado de clase vampírico obtiene más 2 más 0 si hay dos o menos cartas en tu mano sin incluir esta carta dicho combatiente obtiene poder de asalto si damos más 2 más 0 algo que tengamos en la mesa o bajamos algo le damos más 2 más 0 y si no tenemos cartitas tenemos un nuevo bicho con asalto muy agresiva ¿qué te parece? esta carta es una pena que no esté ahora mismo el xeno porque imagínate un xeno que puedas estampar sin gastar puntos de evolución si no con asalto ¿no? además se no pega que con asalto pega muy duro pero imagínate que tuvieras capacidad de estamparlo sin tener que tener un segundo hechizo durías en la mano sería curioso para jugarlo como amuleto incluso y luego cuando se abra pegar con esto ¿qué te parece? esta carta necesita necesitas tener bichos fuertes bichos muy fuertes que tengan ahí a lo mejor podríamos estar hablando de la carta que hemos visto antes de la de la maid que tiene 5 ataque estaríamos convirtiéndola en un coste 6 7 de asalto 7 de ataque en asalto con posibilidad de evolución o sea 9 de ataque en asalto coste 6 que estaría haciendo 5 el año extra ahí sí que podría darnos los números pero ya dependemos de que tengamos la otra carta para bufar a esta después jugarla esta con con dos cartas o menos el requisito es una circunstancia complicada el requisito no es difícil pero yo por lo que lo veo es más bien para cartas baratitas si a lo mejor un 2-2 le mete esto y le pega 4 a la cara en turno 3 o algo así sí que tenga un problema desde el principio sí o incluso en turno 1 si no te has hecho turno 1 no tienes nada mejor que hacer turno 2 al turno 1 más 2 al ataque y a la cara por eso no la veo mal además también te limita de que tiene que ser vampírico sí o sí 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 ahí no va a poder no va a querer meter neutral en un mazo con esto no esto va a tener que ser full full unga bunga todo vampiro y aquí tenemos una muy importante el murciélago botones preludio si hay dos o menos cartas en tu mano sin incluir esta carta gana más una si lo juegas sin mano si es la última carta gana más 2 más 2 y asalto sin bichito que si incluso lo podemos llegar a jugar al 3 o así va a ser un 2 3 por 1 que no está mal pero si ya estamos en la típica jugada que no hemos quedado sin cartas en la mano porque hemos preparado la otra legendaria pues son 3 a la cara prácticamente ¿qué te parece? pues yo lo primero que destacaría es que es un goblin es un goblin sí es un goblin que se puede autobufar o sea eso ya me ya me habla muy bien de él todo goblin es bueno sí claro un mazo de este estilo es bueno 1 a 2 para la gente y lo de buffarse puede puede compensarte de que juegues muy rápido otras cosas imagínate que tienes el escorpión ese que hemos visto antes el 1 a 1 sí el escorpión vas el escorpión juegas este y tienes ahí de repente un 2-3 y un 1-1 con golpe letal preparados para la batalla no pinto nada mal ya si hablamos de cosas más largas imagínate has descartado el otro tienes la venganza activada juegas el escorpión es un 3-3 evolucionado juegas otra cosa y finalizas con el murciélago imagínate que juegas a la maid descartando la otra carta que te quedaba te quedas solo esta y es un bombardeo bastante salvaje y si no ganas con esto después ganarás cuando venga la legendaria porque te quedas sin mano muy al atraco puede hacerte uno muy loco muy muy loco a ver en este sentido pinta pinta curiosos sobre todo es que la carrera bajo la luna esa tiene un abanico opciones muy grandes sobre todo con la maid ya te digo es la de la maid me pinta muy bien por ejemplo la carrera esta de la luna si la combinas con el 1-1 que evoluciona gratis son 5 a la cara es muchísimo daño si tiene tiene algunas combinaciones locas el mazo es más se lo podrías tirar al escorpión exactamente al medio del escorpión exactamente es que se te cortó no sé si habéis dicho el escorpión sí, sí, sí el escorpión vale pero pinta pinta curioso el tema es de tu rival no se cure ni ponga un guardián es puro agro totalmente puro puro agro como te pongan el más mínimo guardián te ponen una ding dong y lloras sí, sí, sí y aquí tenemos la otra carta que descarta 1-2-2 si hay algún combatiente enemigo del juego descarta una carta de tu mano y destruye un combatiente enemigo al azar otra carta que descarta es 1-2-2 simplemente y hace el efecto de removal para que nuestros bichitos pequeñitos puedan seguir pegando a la cara ¿qué te parece esta? el otro descarta este es un poquito más caro que el otro la otra es mejor ya pero es un poquito más cara pero matas algo pero mata directamente no hace daño mata directamente no lo escoges tú pero vas a intentar que solo haya uno sí esto es lo que por ejemplo se cargaría ding dong esta es la anti ding dong sin duda quieres cargarte el guardián que te molesta de verdad y los guardianes que te molestan son los que duran más de una vez tanto ella la puedes jugar de esa forma como después la puedes evolucionar tratando dos cosas al mismo tiempo vas vaciándote la mano para habilitar de que el murciélago sea más poderoso en ese sentido pinta muy bien también puedes descartar a la otra que te proporcionaría venganza y el escorpión entraría evolucionado también es una forma de interés con todas las cartas que estamos viendo ahora mismo se pueden juntar todas y jugar un mazo de evoluciones solo con esto porque tendrías la evolución de esta la evolución del escorpión porque tienes la venganza tirarías el de la venganza tendrías la evolución del otro que estaría haciendo daño y curándote durante todo el rato es daño tics de daño pequeñitos pero son tics de daño y al fin y al cabo tendrías el daño esa a la cara final con la carta que se ha estado guardando el problema es esa carta no sinergia en absoluto con este mazo claro la legendaria no te la puedes quedar en la mano no te la puedes quedar en la mano no puedes acumularlas al final te la da cartas al final la pierdes sí sí lo que sería es tirarla por coste 1 aunque sea un punto de daño pero no quedártela en la mano a lo mejor te quedarás solamente con el que te robes jugarlo y tener la carta y tirarla en la cara sí es un mazo que solo quiere cartas que hagan daño y baratita y gastar todos los recursos a lo loco y ya ya pensarás luego y aquí tenemos el lobby son de parkour un 3-3-3 el daño que recibe para falta 0-3-0 y con el aumento pues saca a papel muy muy cartas estilo de tipo arena pero bueno no tiene asalto no tienen asalto ah tienen asalto ah bueno mira en el momento 7 tienes 9 de ataque ah bueno pues no está mal como turno 7 9 de ataque mira eso no me había fijado es un finisher para esta clase en turnos altos me recuerda a 6 es como un 6 pero que puede jugar baratito y y es difícil si lo puedes jugar baratito puedes jugar por 3 6 el asalto siempre y luego pega 9 bueno no está mal curioso un 7-9 daño puede ser más que suficiente para ganar la partida en el tema de que los efectos se reducen a 0 los daños de efecto quita las áreas pequeñas si lo protege de las áreas puede ser interesante en este concepto de mazo si te tiran a ver es una carta que en cuanto te la robes la vas a vomitar si es turno 7 pues mira tienes tres bichos con asalto si es turno anterior tienes un 3-3 en la mesa pero estamos viendo de que es un mazo en el que las cartas te queman en la mano exactamente mientras más baratita mejor por lo que parece de una forma terrorífica entonces esto pinta de turno 6 jugar la maid la vomitas de la mano top de que arte esto turno 7 jugar esto y aquí tenemos otra carta que si la descartamos robamos una carta y básicamente lo único que hace es dar el golpe a la bichita pero no es un objetivo para descartar pero esta es la peor de las peores que hay en este agetivo el golpe letal para eso que tienes el escorpio tienes energía pura y el escorpio es mucho más en la dorada esta está bien porque robas pero tampoco lo veo tanto aquí no quieres robar es que aquí no quieres robar realmente es que te pide te pide otro recurso y para que quieres robar exacto exactamente y ya no vamos a la clase clerical si porque me dan los dioses más feos siempre son feos siempre dan dioses feísimos están perjudicados si si el escorpio del lado de las mil caras 6-6 nueva mecánica la mecánica de exiliar exilia todo padre al final de tu turno infringe aquí daño al líder enemigo de que se iguala el número de cartas en juego al líder enemiga y de tu mano exiliadas durante este turno como preludio exilia 3 cartas de tu mano y roba 3 cartas y luego con su evolución exilia 2 comandos enemigos exilia mucho y encima al final de tu turno hace daño al enemigo igual a todo lo que hemos exiliado es una carta que exilia un montón nos cambia la mano y hace daño ¿qué te parece? a ver simplemente jugándolo es un 6-6 que está haciendo 3 daño a la cara sí exactamente lo que veo malo es que el daño dependa de los exiliados o sea no podrías hacer la jugarreta de no tengo cartas en la mano robo 3 cartas que es 3 de eficiencia así en ese sentido no me gusta porque el tener pocas cartas en la mano y solo tenerlo a él te perjudica una burrada entonces es un poquito de XD en ese sentido a ver hay muchas otras cartas que exilian así que podrías potenciar mucho el daño en el turno gracias a él ya que el daño es al final del turno por lo que hagas después funciona en el sentido ese y lo de exiliar dos combatientes enemigos que tú escojas es una locura es una locura eso es eso porque estábamos hablando antes de que la de forestal convierte a gente en hadas este los exilia sí, sí, sí dos a la vez wow sí, es lo mismo que la otra la otra convertía dos tíos en hadas este exilia dos bichos que ni siquiera producen sombras no producir sombras duele a ver en verdad lo que hace la otra chica también está muy bien porque la de forestal al transformarlos impide de que se activen las habilidades este al exiliarlos puede decir no, es que al abandonar sí, un Odin un Odin de Javier Caballo exacto Odin y también hemos visto otras como no me acuerdo ahora cuál era pero otros sí, hay varios tiene sus contrapartes pero bueno que es exiliar exiliar es una de las habilidades más potentes que hay de remover del juego entonces está bien su coste es muy muy caro que quiere que tengas mano eso es un problema porque tener mano implica de que eres más pasivo tienes que tener cuatro cartas al jugarlo que no te importen las otras tres entonces tiene muchas contrapartes pero es un control muy poderoso habrá que ver la eficiencia que tiene y el daño directo a la cara en clerical es algo bastante raro pero cuando existe todos sabemos que funciona muy bien sí ayuda mucho la clase vamos a ver la otra legendaria Nehbet 2-2 por 2 legendaria valetita aumento pero lo de 4 tu líder obtiene la habilidad al final de tu turno si le sobra un pp o al menos le he pegado a la cara y con la evolución exilia un bichito detrás de la mano y te da un pp más así te restaura un pp por si quieres ser su otra habilidad ¿qué te parece esto? esto de no gastar pp dentro de clerical y hacer daño en cambio mil veces mejor que la anterior aunque tenga la misma mecánica porque esto es daño por turno esto es daño de burst este es un daño asegurado todos los turnos por dejar tu pp cosa que no es tan complicado en esta clase muchas veces te juegas cosas ahí que se quedan colganderas menos en el mazo de curaciones porque tenías muchas cosas que por atajo no te curabas e incluso tenías cosas para jugar por coste cero que ahora se fue lloro 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 muy fuerte yo entonces es una carta muy necesaria si quieres jugar alrededor de exiliares y de que te quede un pp restante esta carta es esencial completamente esencial tienes que jugar una por aumento sí o sí en la partida después jugarla por coste 2 es un exiliar por coste 2 de una evolución todo me recuerda completamente a ¿cómo se llamaba? ¿Abdiel? sí Abdiel ¿veres jugar a Abdiel conseguir la habilidad de que cuando juegas un bicho de clerical recobres un punto de evolución tener exiliares con Abdiel con esta con el otro o sea sí 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 pues exiliar mucho hay que olvidarse que Abdiel sigue por ahí sí sí entonces puede ser un resucitar de Abdiel bastante tocho a ver por eso también veo el tema del coste 6 que Abdiel cuesta 6 en la habilidad buena la de proporcionarte la habilidad esa y el otro cuesta 6 hacerlo entonces es como a ver estás jugando control o sea puedes alargar la partida pues es interesante esto y si juegas control que te sobra en PP es súper natural no es ni fuerza sí es más podrías jugar a a Eris y Eris tiene una cosa que es problemática a la hora de jugar cosas tú en tu turno es que sus amuletos ocupan mucho hueco limita mucho las acciones por turno entonces puedes llegar a quedarte con PP restantes sí con esa jugada hecha hasta que aparece la AX femenina son turnos que en lugar de estar mollándote las uñas diciendo no puedo hacer nada pues esta tía estaría haciendo daño desde la tumba eso es interesante sí 2, 2, 2, 2 se nota cuanto más dure la partida más daño está haciendo y eso está muy bien monja del boomerang parecía ra pero no tan bestia no lo de ra era muy exagerado porque además lo podías temear para hacer un burst es mejor así 2, 2, 2 no es tan abusivo 6, 4 es una cosa distinta el de ra también tenía curación monja boomerang 6, 4 exila el primer combatiente enemigo en juego agrega una copia de dicho combatiente al mazo del oponente y este combatiente pierde menos x menos 0 así ella pierde menos x menos 0 hay que igual a la defensa del combatiente exiliado después si el ataque de este combatiente es uno o más repite este efecto máximo 5 veces es decir vamos que curioso vamos que están exiliando bichitos y ya va perdiendo ataque y luego con la evolución se pone otra vez 6, 4 para que pueda seguir haciéndolo más que carta más curiosa que te parece en hiper esto un momento déjame ver una cosa que estoy estoy pensando una ah vale vale es que lo de la evolución es algo que no comprendo del todo la verdad en la evolución es para que recuperes el ataque que vas perdiendo porque tú vas perdiendo el ataque cada vez que exilias al final te quedarás con cero tiras la evolución y lo recuperas entiendo en el sentido sí creo que es pero es un coste muy alto sí pero no es que es un coste muy alto es un coste muy alto pinta muy bien pero para que de verdad funcionara tendríamos que estar hablando de un mazo de iglesia y no pinta nada que se vaya a jugar a iglesia con esto nada en absoluto sin iglesia de por medio esta carta es demasiado cara creo yo en realidad pinta muy curiosa sin duda pero que el menos el menos el menos x te lo estás poniendo a medida que tienes el que quitas dependiendo de la defensa del rival o sea siempre vas a quitar tu ataque siempre porque los bichos siempre tienen defensa claro sí sí entonces te quieres quitar una ding dong de ahí te estás quitando dos te estás quitando una luna te estás quitando dos son bichos que tienen cero de ataque o sea no tienen impacto real estos vienen muy bien contra bichos super agresivos de esos que tienen 3-1 eso sin duda pero contra cualquier otra cosa que sea un habilitador de cosas por ejemplo ding dong me parece un objetivo brutal para exiliarlo pero es que estamos hablando de un bicho que cuesta 5 eso es muy muy elevado el coste no sé yo si merece la pena además dice el primer combatiente enemigo del juego así que no lo elijas si el que está primero en el orden de la mesa eso no me gusta tampoco y lo repite sin control sí porque el efecto este se repite hasta que ella pierde todo el ataque sí entonces no me gusta y otra cosa también hay que recalcar cuesta 5 sí el otro cuesta 6 es imposible jugarlo juntos entonces no me gusta no me gusta el personaje no me gusta no ni tampoco meterme con monstruo la verdad a ver qué dice la gente en el chat porque esto esto seguro que causa debate marwin hace lo mismo por cuatro bueno marwin limpia toda la mesa el marwin lo que pasa es que no exilia marwin destroza y pone un hechizo en la mano muy bueno esto tiene exilia pero creo que es cara sale purificación esto sí es un poquito mejor esto es mejor cuesta reciba 2 al final de tu turno invoca un zorro de la suerte si el número total de cartas en juego aliada y enemiga de tu y de tu mano exilia durante este turno es 2 o más el zorro gana más 3 más 3 y el zorro es un 0-3 que cuando jugamos a otro bichito se exilia y nos da una carta así que tenemos aquí una mecánica de robo bastante interesante e incluso a veces podemos pegarle con ese zorro a la cara sería un 3-6 que te parece ver la muleta esta un momento si el combatiente aliado entra en juego vale no puedes tener dos zorros juntos no puedes tener dos zorros ni ningún otro bicho no pero claramente esta carta tiene que estar sí o sí en juego antes de jugar a la legendaria de coste 6 porque estarías exiliando al zorro al entrar en el juego y haría más daño esto tienes que setearlo sí o sí y lo que no sé es la similaquia que tendrá dos amonitos de estos en juego al mismo tiempo al finalizar el turno quedarán los dos zorros al mismo tiempo porque se triegan si salen a la vez deberían quedarse los dos y creo que no salen a la vez porque se resuelve de izquierda a derecha entonces saldría uno y saldría el otro y si se le iría el primero y robarías una carta sería así el número total de cartas en juego exiliadas lo único que sería bastante sencillo con dos amuletos de estos que se convirtiera en un 3 más 3 más 3 sí eso es bastante fácil y al siguiente turno le ha pegado una leche detrás con el zorro porque tiene emboscada le pegas de 3 juegas al 6-6 y haces un burst bastante chulo sí aparte el zorro también se pega como bicho aparte el amuleto está por ahí fuera sí, sí pero el amuleto es lo mejor porque te los está generando gratis sí, es mejor el amuleto pero mira o no está solo el zorro lo mismo no lo mismo es solo token es token pone token déjame ver está como cometiente sí es la primera de las bronces sí el ángel de la vara el tío la vara el tío la vara 1-2 con asalto tiene asalto bueno cada vez que que cartas en juego de tu aliada enemiga o de tu mano son exiliadas durante tu turno gana más equipo a cero y ya está tiene asalto y mientras más exiliamos pues más pega es un asalto que se beneficia de los exiliares por ejemplo si tenemos un zorro y lo jugamos ya ganaría un poquito ya ganaría asalto entiendo ya ganaría más un ataque quiero decir wow te fijas en una jugada que tiene este tío turno 3 dejas el templo turno 4 va viviendo segundo lo juegas a él exilias al zorro y juegas a la otra la legendaria de coste 2 sí si puede pegar para hacer eso o jugarla a ella directamente por coste 4 en turno 5 podrías hacer en turno 5 es mejor en turno 4 la juegas a ella y haces la habilidad y queda la habilidad activa y en turno en el siguiente turno en turno 5 con el amuleto puesto entra él exila el zorro juegas a un zorro tú y la juegas a ella otra vez este tío ganaría más 3 al ataque con asalto sí puede ser curioso hay que es difícil sacar el daño pero realmente se está limpiando la mesa mientras estaba dejando un bicho con asalto no está mal a ver en clerical ganar a un tío que por 2 saca 2 de ataño por asalto ya es bastante bueno sí, es barato ya merece la pena estamos hablando de clerical no hay que olvidarse de que estamos en clerical sí, sí, estamos en clerical por 2 2 de ataque con asalto es bastante bueno y no es demasiado difícil con este mazo es muy fácil sí, incluso si juegas el zorro en turno 1 porque movita con bicho juegas en turno 2 y ya le pegas 2 a la cara no es lo mejor del mundo porque parece un mazo agro pero sí a ver, también hay otra cosa que sería ya pensar en en cosas muy locas de turnos muy avanzados pero en turno 8 imagínate jugar a este que se coma un zorro y después caer encima el de coste 6 y evolucionarlo al otro al de coste 6 sería un wow sería un burst brutal porque está haciendo daño con el otro sería duplicar el daño del otro exilias el zorro exilias 3 cartas de tu mano y exilias 2 combatientes del enemigo wow turno 8 en un clerical no es tan imposible en un clerical full de exilios por poder puedes llegar siempre y cuando aguantes los asaltos que te peguen el rival que eso no los puedes exiliar pues interesante muy curioso es interesante tenemos aquí el amazon de Pegasus un fragmento aparte ya un 4-4 guardia se puede jugar como fragmento 2 y tal y cuando le evoluciona saca un Pegasus que también evoluciona esto parece básicamente un refuerzo a guardias porque son dos seabas por una y tiene guardia ¿qué te parece? aparte de eso ¿tiene algo más? a ver la veo más que nada por el tema de ser un fragmento o sea podríamos estar hablando del mazo de amuletos incluso en amuletos ¿dónde vas tú? a ver y también a ver no hay que olvidarse que es un 4-4 con guardia que entra en el turno que tú no has pagado por ella exactamente pagas 2 en un turno se hacía muchas veces en tema de pago 2 y entra este dicho o pago 2 y robo o lo que sea eran los turnos iniciales son turnos en los que clerical come mucho por eso se puede jugar muy agresivo contra ellos al principio pero después olvídate la jugarías en turno 2 y después esto sería como la llama de las bestias pero con en lugar de un 4-4 sin habilidades yo un 2-4 con alzador es un 4-4 con guardia que encima si le evolucionas saca un un pegaso que evoluciona es más es una otra función en el mazo de guardias un amuleto es muy valioso es muy valioso porque es una carta que está en la mesa sí o sí de cara a tener cuatro cartas y jugar a la dorada que evoluciona sí, por ejemplo y que te carga la paladina es fácil son dos evos con una sola sí podrías destinar ahí la evolución a ella sin duda sí puede hacer un powerpoint muy bestia en plan sale ella juega en la otra la mete evoluciona ella esta la evoluciona manualmente mete 3 evos tradea se crea una mesa muy fuerte sí que el pegaso es un 7-5 o sea yo es que la vez para eso para guardias puede ser bastante buena la verdad sí pintan muy bien sobre todo el tema del fragmento no hay que menospreciarlo ahí porque un hueco ocupado en la mesa en ese mazo es muy bueno sí, sí te da mucha vidilla el hueco esto a ver el poder de la fe está interesante también un coste 1 y sin una carta aliada y una carta enemiga así que vas a exiliar 2 turnos por 1 y eso sí tienes que jugar tú una esto es una locura ¿qué te parece esto? tú pegas con lo que quieres y después lo exilias es como matar un fantasma es matas un fantasma y matas un enemigo pero exiliándolo pues muy bien gracias esto por 1 estás matando un bicho en el enemigo mientras exilias a uno tuyo que lo bueno es que cuesta muy poco de cara a hacer el turno tocho esto sería combinable con lo anterior claro porque incluso sí, sí sería combinable incluso el asalto después de pegar puede hacerle esto y fíjate de que es una carta aliada puede ser incluso un amuleto te puede ser un amuleto un amuleto que no vayas a utilizar porque quieres hacer burst por ejemplo es una carta que ha asegurado tienes algo donde tirarle esto sí, sí es interesante esta carta me gusta este ramo vale bastante bueno a ver es dependiente de cómo se juega el rival pero está muy bien está muy bien y exila lo que quieran es uno combatiente también artefacto exila y todo muy muy bueno y a ver es que es un peta de amuletos también son peta de amuletos por uno sí, sí, sí muy bueno pero el poder hacer target es que te quitas de medio el problema y exiliándolo que eso es muy duro bastante duro el ramo vale bastante buena exiliar tiene yo no sé el arquetipo si va a ser bueno pero lo exiliaré en sí como exiliaré para cualquier mazo el mayor problema que veo es el tema de que te olvidas de las curaciones habrá que meter un mazo de control requiere que te puedas curar en algún punto habrá que meter yo creo que al final será un mazo con curaciones y algo exiliar porque si no no es sostenible seguramente se meta el amuleto este el amuleto de clerical que si tus combatientes no atacan te curas y robas sí, sí, sí porque te necesitas también robar ya que estás deshinando cartas el zorro lo querés decir o lo hemos visto antes como todo ya lo hemos visto no tiene sentido mira, otro almirag siempre se le encanderan cuando almirag uy, está bonito al menos un 3-3 guardia tiene guardia invoca un almirag del cetro y con la evolución invoca un almirag el parachín la del cetro es una 2-2 asalto guardia y el espadachín es una 3 uy, bueno pues sacaba tantos cuerpos tras ella embestida que restora de defensa al final del turno bueno, pues ahora es caro pero saca muchos bichitos una tiene asalto además y y bueno ella es un 3-3 ¿qué te parece esto? la almirag a ver en coste efectivo es brutal en coste efectivo es brutal sí, son 3 5 aquí más y luego aquí 8 igual y mucha vida por 6 estás metiendo ya directamente solo por 6 estás metiendo 5-5 entre ellas una que tiene asalto y las dos tienen guardia vale que la que tiene asalto es la más pequeña de las dos sí pero las dos tienen guardia y eso se paga entonces la evolución ahí ya podríamos entrar en un problema vas a evolucionar a esta o la otra que hemos visto antes claro si no evoluciona esta no sale la última y la última es la que debe asalto la mejor no mejor no sé no es la mejor no es la mejor porque solo tiene vestida no tiene guardia es la que tiene más vida es la que tiene más vida simplemente y la que más ataque tiene también la que está evolucionada pues tendrá 5 ataques pero este de forma natural tiene 3 ataques lo de curarte 2 de turn al final del turno es un poco anecdótico la verdad no vamos a engañar a nadie yo creo que esta carta no va a ver juego en absoluto yo tampoco no creo no no la veo en ningún lado en ningún lado yo creo que es una buena carta en la arena en la arena muy buena en la arena sí en la arena esta carta va a ser brutal son 3 cuerpos sí sí te vas curando tradeas no para arena buenísimo buenísima la arena esta carta es brutal sin duda que te mejore el map con unas pocas de estas no está mal es que pinta muy bien por costes pero no entra en ninguna no no es que por construido no sirve no es carta construida ángel de espada gemela 2-1 en vestida ofensiva resta de una de las cuentas regresivas de todos los muletos mira hablando de muletos y si abrimos algún muleto él gana el golpe de tal lo gracioso es que gana el golpe de tal antes de pegar así que si sabemos que vamos a abrir un muleto vamos a matar cualquier cosa por 2 puede ser un removal interesante en un mazo muy centrado en el amuleto que me parece a ver es una forma buena de romper el amuleto que hemos dicho antes de la 4-4 que jugamos el amuleto por 2 y después jugamos a uno de estos en lo de ganar el golpe de tal se activaría en dos de estos si uno de ellos se está atacando solamente y romper el amuleto por 1-1 si imagínate eso en turno 3 jugas a la tía en forma de fragmento tiene cuenta regresiva 2 no en turno 2 juegas a la tía en turno 3 pasaría con no tienes que jugar al turno anterior en turno 3 juegas a la tía y en turno 4 juegas dos de estos se romperían con el primero que ataque tendrías dos tíos con un golpe letal supongo que sí supongo que sí que se activaría porque hay un punto yo diría que sí si alguna contra regresiva llega a cero incluso si ha sobrevivido llega tu turno y se rompe un amuleto también lo gana ya pero tiene que haber sobrevivido y este tío no va a sobrevivir lo que sí que veo que no tiene un impacto no no es una carta que termine partidas para controlar la mesa tienes exiliares que son más eficientes que un golpe letal en el mazo de siria además ni lo veo creo que sería para un mazo de amuleto porque si ya está porque es de todo el amuleto menos una cuenta regresiva de todo el amuleto no está mal y amuletos aliados a ver este pues sí en un Yatarantú en algo así en algo de amuleto sí Yatarantú es que solo lo veo en Yatarantú y aún así bueno sí Yatarantú no tendría alguna cabida pero comparado con otras cosas Yatarantú no lo veo no lo veo no esto no creo que se juegue esta expansión pero que si en algún momento salen muchos fragmentos buenos y se puede montar un mazo de amuleto pues esto está bien ya pero es que aún así es una carta de respuesta y una carta de costa 2 que te mete menos una a la cuenta de todo y mata cualquier cosa yo creo que puede ser bastante bueno sí pero ¿qué amuletos tienes ahora mismo de una costa regresiva tan alta que quieras avanzarla demasiado rápido? no hay mucho ese es el problema hay poquito esto no creo que se juegue ahora la verdad ¿este es donde estaría bien? en serafín si en ese tipo de mazo está bien pero ya está pues te da turno esta carta no va a haber el mira hablando de amuleto de costa regresiva para callarnos aquí periodo de última voluntad invoca al hacer uno de los siguientes combatientes que aún no haya sido invocado por esta carta al consagrado ah mira pues no está mal el al consagrado el 2-1 y el al conreal el 3-4 los dos con asalto cuando lo jugamos juega uno y cuando se rompe juega el otro bastante daño pues esta carta es muy buena realmente solo cabe en mazo de amuletos bueno lleva mazo de amuletos fragmento no sé si podría llegar a ver algo son cuantas regresivas bajitas son cuantas regresivas ya pero el coste inicial es muy caro vale 4 estamos hablando de que estamos ya en turnos de evolución o sea no por nuestras evoluciones sino por la de los rivales entonces no puedes meterte ya en los turnos en los que los rivales ganan de verdad su potencia a invertir tú las inversiones las tienes que haber hecho antes ahora tienes que ya empezar a ganar entonces aquí es donde le veo el fallo muy cara muy cara muy cara si tuviera una contra regresiva más larga o sea de que el segundo pollo saliera más tarde sería mejor de que cueste 4 sin duda cuesta muy muy caro imagínate que te gastas 4 y te sale el al consagrado que es un 2-1 o no compensa ninguna cosa un turno 4 este y un al consagrado un poquito menos bueno vámonos ya a la clase dimensional que ya es la última y tenemos aquí un magna nuevo magna espada tiene control así que se puede montar alguien con un coste original de 4 o menos y si tomas el control de él inflige 6 de daño a todos los combatientes enemigos y 3 de daño al líder enemigo si el combatiente en control de esta carta se retira transforma dicho combatiente en magna espada no entiendo lo de que se retira a mi también me parece que está mal escrito o mal explicado supongo que es si destruyen el vehículo no entiendo si porque lo otro es que no existe entiendo que es que si destruyen el vehículo en vez de salir otro bicho sale otro magna espada eso es lo que entiendo si yo lo que entiendo es eso pero está escrito como libro en llamas lo que veo es que la carta en sí misma es un 6-6 pero el problema es que es inútil hasta que se sube hasta que se sube alguien si no está controlado es un vehículo o sea no si nadie lo controla no sirve para nada pues tiene una carencia pero obviamente si le subes cualquier cosa ojito cuidado porque eso es un problema también tiene una antisinergia el tema de que por ejemplo está diciendo que es control 4 o menos eso duele porque si fuera control 5 o menos sería muchísimo mejor ya que estaríamos metiendo dentro del magna espada las cartas del hechizo de coste 1 que te llena el mazo de cartas de coste 5 superior pero si se van a convertir en magna espada da igual yo creo que está bien pero se te generan en la mesa o sea yo creo que está bien así porque con una yo con una marioneta ya le das control y es súper bueno muy barato no eso está claro jugando alrededor de meter un bicho que no te importe nada en ese sentido está muy bien lo que sí está correcto es el tema de que a ver se convierte en una magna espada la magna espada en la que se convierte a mí requiere que sea monstruo claro claro esto es todo se queda el coche eso claro entonces ahora lo entiendo lo bueno es que hablando del hechizo de calamidad de tantos ratos muriendo combatientes de coste 5 bueno entrando se me acaba de ocurrir una cosa muy peligrosa ah vale que tiene que ser tipo hospitalidad vale eso lo hace un poquito peor bastante peor vale infinitamente peor vale no puedo meter marionetas eso era estúpido demasiado bueno es que lo que no no es que lo que o marionetas entonces lo que lo que se me había ocurrido que eso es totalmente imposible que pudieran haberlo pensado siquiera con muy fumados que estuvieran los de cgames con marionetas si te han jugado a a a a eris tienes ahí a la x estarías de pongo marionetas se estampa se vuelve a aparecer pongo marionetas hace 6 de daño a todos no se muere en la x 3 de daño a la cara se estampa marionetas pom 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 este no 3 de daño con cae marionetas a la cara el problema es que cosas con especialidad tiene esta clase vamos a verlo ahora hasta que lo veamos no podemos decir nada pinta bien pinta bien que estadísticas y tal es un bicho que va a estar en la mesa va a estar en la mesa porque no es fácil de matar y si lo matan pues mira ha gastado un recurso bastante importante de 5 a 6 de culo es bastante pinta bien el bicho si las cartas hospitalidad son baratitas es bastante potente y aparte va a tener siempre el bicho porque se van convirtiendo siempre en él te lo tienen que matar dos veces es bastante molesto mínimo mínimo dos veces a ver tenemos esta nueva hospitalidad es artefacto otro artefacto directamente que va al mazo por 3 1 2 3 que te da un analítico y cuya evolución hace que cada vez que juega con un artefacto hace de daño a un combatiente de mi brazar para siempre así que tenemos un 2 3 que genera el analítico que es de los mejores artefactos porque nos va a dar robo de cartas genera mucho vínculo combatientes destruidos por la lisena porque van a ser 2 puede reanimar este mismo artefacto con la lisena y una habilidad bastante buena que nos permite con artefactos baratitos limpiando la mesa ¿qué te parece? a ver pensando en rotación pinta muy bien pinta muy bien el tema es que te compensa el jugar alrededor de artefactos con otras mecánicas que hay posibles que con marionetas se pueden hacer muchas cosas muy locas y sin depender de artefactos con lisena el tema es ya pensando en la evolución es una evolución que tiene problemas porque pinta muy bien de cara a que juegas un artefacto revienta algo porque va a hacer muchísimo daño y el artefacto pues mira si no tienen vestida es como si hubiera chocado pero sin morirse a veces eso es malo porque el analítico tú quieres que se muera más que nada cambios de paradigma quieres que se te muera el analítico robas con él quieres que se te muera y en el limitado directamente es contraproducente porque en el limitado tú quieres chocar las cosas porque tienes muchas cosas para poder al jugar un artefacto robar cartas entonces es una sinergia rara raruna a ver si sacan algún artefacto distinto que lo haga lo haga compensarse pero no deja de ser una opción más una opción más de que si tienes pocos artefactos que tengan un impacto directo al ser jugados por ejemplo un analítico si no tienes nada más que soporte para el analítico o incluso espinaria espinaria por uno por ejemplo espinaria al jugarla estarías haciendo daño con ella a un bicho y eso puede estar muy bien entonces casos muy puntuales lo veo muy muy puntuales porque incluso alrededor de la hizena tendrías contraproducentes de que no te están muriendo aliados yo lo que veo bueno de la carta es que por lo menos un 2-3 que desmete un 2-1 es como te acuerdas el 1-1 antes que sacaba un artefacto por 3 el viejito este era uno que era como un enano elegía entre el analítico y el 2-1 ah si que siempre metías al 3-1 pues aquí te da siempre el analítico pero tiene más estadística si si está bien y el también artefacto como carta no está mal a ver lo bueno es que mete más variedad de artefactos de cara al artefacto de coste 4 legendario si mete 2 ya el solo no digo de que es un artefacto nuevo a la lista si si mete el analítico y el por eso digo que mete 2 ya solo el si está bien esta tampoco hospitalidad marionetita del gatillo de marionetas si hay alguna marioneta aliada en juego destruye una y roba 2 cartas 6x3 hemos jugado una marioneta por 0 normalmente antes robamos 2 cartas y con la evolución invoca 3 marionetas mucha generación de marionetas nos puede dar robo de cartas con la mejor para mazo de marionetas que te parece esta es una amiga perfecta de lisena sin duda totalmente porque en la marioneta va a morir eso está claro pues que mejor que matarla tu y sacarle partido y no deja de ser un 3-3 que no vas a dejar vivo no vas a permitir que esté vivo porque si este turno puede aburrinar convertirse en un 5-5 que no es un daño ignorable y con 3 marionetas acelerar muchísimo una lisena al mismo tiempo de que te abre un hueco si si es un pararrayos que además por coste 3 es muy sencillo meterlo en cualquier sitio acelerar a lisena es una barbaridad incluso puede llegar a las 10,3 muy rápido gracias a ella matas la marioneta una que tiene en la mano ella te va a dar 3 más y ella misma es un 5 pasa es más tiene una sinergia muy chula con la la marioneta que cuando mueren aliados le quita estadísticas a los rivales si si es brutal cuidado porque tiene una sinergia muy buena limpias todo muy buena muy buena carta me gusta este tipo de cartas de marioneta me gustan la marioneta es que me parece un arquetipo que no se explota desde hace bastante tiempo y es bastante chulo es una pena esta carta magna transformación invoca desde tu mazo al azar un combatiente de clase dimensional con un costo original de 5 después si hay algún combatiente hospitalidad aliado en juego restaura las papeles la carta hospitalidad y que tenemos el coste 5 el magna espada si es nuestro único coste 5 el mazo que supongo que si pues básicamente invocar el magna espada con otra carta si tenemos hospitalidad encima recuperamos pp así por 3 pp podemos invocarlo que no está nada mal que te parece esta invocación de meca meca invocación es una especie de materialización forzada si si estás forzando de que entre el magna espada y que te sobren 3 pp para montar algo encima sería la idea lo saco y monto algo encima para que alguien se monte en el magna espada exactamente entonces se monta hacen todo lo que tienen que hacer y el turno del rival es de tengo que matar un 6-6 que tengo delante si lo mato saldrá otro 6-6 porque se ha metido alguien con hospitalidad dentro o sea en ese sentido esta carta está muy bien o sea si no estuviera el magna espada esta carta ni siquiera la pensarías que existe exactamente es que está hecha para esa carta completamente es que uff además es que tienen que ir las dos juntas si si porque el magna espada de por si es una carta bastante estúpida al jugarla tienes que meterle a alguien con claro si que la juega y te lo matan por cero entonces tienen que estar juntas y el magna espada si está en el mazo y tienes esta carta es mejor que tener el magna espada en la mano muchísimo mejor además me parece curioso porque es que es súper sinérgico porque lo hace lo invoca y luego mira si hay una hospitalidad que lo va a ver porque lo ha sacado la misma carta pues es que es muy bueno está hecho a poste de delbogo de delbogo de delbogo sinergia muy buena y ya empiezan las cosas de hospitalidad mira queda mal coste 1 bueno pues mira costa cosas baratitas dependiente de cuerda 1-1 con hospitalidad si 10 o más con más detallados han sido destruidos durante esta partida restaura 2 de defensa de hospitalidad y cuando muere nos da una marioneta 2-0 que si no recuerda la atras 3x1 vale que es marioneta también pues un bichito que sirve para armar en la espada es muy baratito nos puede curar un poquito y si muere nos va a dar una marioneta que te parece mi par es que la dependiente de cuerda se llama shinji montate en el meca perfecta para el meca es que es muy barato vale 1 vale 1 es una posibilidad de curarte que no es para nada lo importante y no te hago voluntad te pone una marioneta no vas a ver esa marioneta si tienes al meca claro pero también te sirve pero la marioneta en siguiente está mal te sirve también como turno 1 porque luego te va a dar al meca como turno 1 es muy bueno porque tienes turno 1 ah matamelo a ver si hay ganas después te voy a jugar un 3-3 si 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 está muy bien que cumple ambas facetas es buena para para el meca y buena para el herde me gusta es que es de las cartas más completas que podríamos pensar alrededor del meca y alrededor también de Lysena de Lysena exactamente cumple las dos facetas es muy muy buena esta carta vamos esta no es esta es solo para marioneta supongo o que pistoleo de los mecanismos no es resonancia si resonancia se ha activado todos los combatientes enemigos pierden todas sus habilidades si un silencio vuelve un silencio en área eso ya ha existido en esta clase y con la evolución roba dos cartas un 2-1 puede silenciar si hay resonancia y dos cartas con una Evo curiosa esta carta ¿qué te parece? ¿qué te parece? pues que esta carta es brutal sin lugar a duda es brutal empieza esta tía en el mazo de Yohan en el mazo en el que llevas a Yohan que Yohan es una de tus para robar infinito ¿no? estás robando con Yohan estás acelerando mucho las resonancias todo esto va alrededor del de el mega cero magna cero y esta tía pues encima te facilita llegar a magna cero dos cartas con una Evo no está nada más ¿eh? sí sí cuidado porque el mazo de magna cero con Yohan sigue existiendo se olvida de que eso existe pero sigue existiendo y esta tía puede destruir muchos sueños imagínate que esto se lo tiras a un imperial que esté protegido esto se lo tiras a yo que sé imagínate que en vampiro te juegan el emperador sí por ejemplo tengo el emperador tengo pego tres de daño si chocas conmigo si me matas nos reventamos las dos la cabeza etcétera etcétera no calladito o sea ¿quier silencio en área? es que es un silencio en área cuídalo el anterior que hubo era muy bueno sí y además que el requisito de resonancia en dimensional aunque no estemos en artefactos no es difícil no es difícil es más puedes tenerlo seteado puedes guardarte cositas para poder activarlo cuando tú quieras o sea no es nada difícil y encima es que va perfecta para Magna Cero porque robas dos cartas o sea activas una resonancia extra interesante esta carta puede dar mucho que hablar depende obviamente porque una carta que tiene impactos sobre los combatientes del enemigo depende de que combatientes juegue el enemigo claro si el silencio no te merece si estamos en un meta que son tokens no sirve estamos en un meta de en un meta de tokens en un meta de renovación de mesa constante en un meta de que no haya mesa no puede haberlo daño a la cara daño daño por turno y cosas así esta tía puede que no no vea nada del juego nada en absoluto estoy diciendo aquí que robar dos no te activa la resonancia porque te te la robas seguida si no activas si se salda la resonancia por robar dos entonces pierde mucho si no pierde tanto no pierde tanto porque estarías profundizando en el mazo para conseguir más recursos pero si que perdería alrededor de magnacero si para otra cosa quizás vamos a ver erosión impasible costa 3 invoca un artefacto inmemorial y un artefacto analítico mira artefactillo queremos artefactillo pues esto invoca dos en memorial en los clásicos son entre una en vestida y el analítico que es el 2 místico también si tiene más puntos de evolución restantes que el oponente también invoca el místico wow what the fuck bueno por cierto si eres segundo y trae esto poca broma ganas tienes segundo tío si estás ganas que metas tres diferentes que encima tiene guardia esto es increíble guardia más buena que solo el místico solo el místico ya vale mucho ya es un 2 3 guardia por 3 no robas vale tienes el analítico al lado y con el otro y tres tipos diferentes con una sola carta madre mía que cartonazo más salvaje esta no me la esperaba tío esta es la típica de ahí esta carta sí sí ¿cómo ponen esto en plata? buenísimo bueno tienes que ser segundo pero es que siendo primero es buena porque incluso sacando las dos nada más es que siendo primero por 3 estás metiendo un 2-1 que cuando mueres robas que un 3-1 con investidas sí que buena está en el peor caso no has tenido que generártelos y robarlos y si ha surgido de entre las piedras es que si era segundo me recuerda el hechizo el que rotó el que hacía invocaba pegaba dos tiros y si era segundo invocaba dos inmemoriales pues algo parecido pero este me parece mejor es mejor porque tiene el analítico es mejor un analítico y un memorial que dos inmemoriales porque el analítico te promete la kit 4 exactamente y difícil es de que haya dos cosas que chocar con los inmemoriales que buena carta que buena carta que tú vas segundo o sea y es tu turno de evolución o sea difícil que haya no hay muchas cartas para artefactos pero las que hay son buenas madre mía ay dios mío ay lo que se me ocurre esta carta ¿tú sabes lo que puede llegar a hacer en el imitado? si le estás diciendo para echar en el imitado tienes una locura es que en el imitado es juego una carta de coste 1 que me permite que cada vez que un artefacto entra en juego recupero un PP y después tengo 3 PPs en turno 4 o sea puedes hacer lo que quieras puedes repetir la jugada esto es insultante todo carrera en el segundo con esta carta es la típica de que quieres segundo una carta que te beneficie de segundo yendo segundo es que directamente tu rival se tira de los pelos porque tienes tú la iniciativa que esto es tu turno de evolución que puedes jugar esta carta y después evolucionar al analítico estúpida la carta sí, sí wow cosa más estúpida por favor vamos a ver los hospitalarios los fiesteros por otro fiestero baratito este es un 2-2 por 2 ah, mira te da una marioneta por 2 está bien esta carta oh, y este es mejor jugarla con el magnacero que la otra sí, sí esta es mejor la otra es última voluntad esta es preludio o sea esta sí que te pone la marioneta la otra qué buena qué buena ostras el arquetipo va a ser difícil de jugarlo tal y como están todas las demás cosas ahora mismo en todas las clases sí, sí, sí pero tiene muy buena pinta el arquetipo ojalá se pueda jugar tiene muy buena pinta aquí se puede uno cabilando mucho el fin de semana puede llegar a sacar una cosa peligrosa es que es una especie de lisena y con el otro bicho pues va va haciendo otras cositas mientras va bajando tu artefacto de lisena y todo eso está bien wow va a limpiar otro rato son buenas son buenas los bichitos y recordemos hay un hechizo en dimensional que si te han muerto muchos bichos recuperas puntos de evolución cierto robas cartas ese se va a jugar súper fácil no sé los 10 destruidos se van a llegar súper fácil con estas cartas que han metido mientras existan marionetas se puede llegar pero es que lo de los 3 artefactos es una marioneta locura wow a ver a ver que más hay aquí de bronce porque ya estoy ahí con la bueno esta más cosas para artefactos genio motorizada 1-3 por 2 y te da uno de los goles al azar que te parece que sea al azar y te lo pone en la mano no me gusta no me gusta esta carta no no le da mucho futuro además uno no traes que no es que Hasper se jugaba expresivamente porque te los ponía en juego y era por conseguir variedad no por los artefactos si fuera un coste 1 y te pudiese un artefacto y el siguiente turno lo pudiese jugar por la mano en curva ni eso ni eso los golems estos al ser aleatorios mejoraban la vida antiguamente eran aleatorios también pero era otra forma de jugar distinta y el coste y el aumento de esos golems los hace muy difíciles de jugar alrededor de ellos si es verdad tiene un aumento muy fuerte esta por ejemplo yo la considero que no no me gusta no me gusta estadísticas y lo que proporciona está bien pero el no poder escoger el golem te destruye por completo a mi tampoco y no y no del hospital nada del hospital como el otro ah y esta carta esta carta tío no se si la has visto si si por 7 el muñeco payaso 1-1 transforma a todos los demás combatientes aliados y enemigos en payaso como él que le parece esta locura comerte esto de 1-1 ¿sabes lo poderoso que es esta mierda? esto es muy poderoso no solo por lo que destruyes la mente del rival sino porque él es coste 7 eso es lo que eso implica ¿no? que todos estos bichos cuando mueran serán bichos que mueren de coste 7 exactamente para la calamidad eso es muy fuerte que te permite jugar con cosas baratas imagínate convertirte en mareñetas en bichos de coste 7 sí 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 puedes hacerlo bastante peligroso y aparte y aparte que la has jodido de turno al otro o si tuvieras una mesa decente sí sí a ver está claro y tú piensas que esto lo que veo es que lo vas a hacer cuando te salgan los tres que tienen embestida los estampas después haces clacalclum ala curioso madre mía el ataque de los payasos loco es un mazo que te permite jugar a cosas tan locas como esta porque estás aumentando tu vida máxima y curándote que no es nada descabellado es muy peligroso es peligroso sí sí es que puedes meterte un montón de payasos en un turno curioso y es que además la estupidez más grande es que es transformación es peor que exiliar porque no tienen capacidad de respuesta a los bichos sí sí y es transformación sin target transforma todo 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 incluso las cosas que están invisibles todos son payasos muy estúpidos todos son payasos muy muy estúpidos este bicho curioso en el coste 7 no me había fijado y claro tiene mucho sentido en dimensional en el coste 7 madre ostras pues dimensional me están dando ganas de jugarlo y me duele decirlo porque es la clase que menos experiencia tengo de nivel nivel de jugador bueno pues así te lo pasas mejor pues puede estar curioso la verdad tengo que fabricar muchas cartas eso es lo malo empeño del artesano bueno este es un tipo que un hechizo coste 1 que nos va a dar marionata elegimos la marionata normal la 2.0 y también nos da un hechizo de dimensional de imperial el de el buffo este de forja podemos elegir dado de las que queremos dependiendo de como tengas el vínculo que normalmente va a ser muy alto puede darte muy bien lo de la forja esto incluso puede esto puede pegar 4 puede hacer mucho daño par de pensarlo pero con un coste 4 metiéndole más 4 más 4 a alguien que pueda pegar la cara y atender a las estadísticas puede ser una sorpresa si está por ahí el bichito este de asalto hay alguna bichita con asalto interesante en mi mesa pero aunque no sea con asalto tú tienes a alguien en la mesa si te ha sobrevivido algo simplemente le metes un forja armamento y 4 daño por 4 por 3 hasta el maldito payaso un buen payaso el payaso parece pesaro pero cualquier payaso que quede en la mesa sería un 5-5 está bien eso ¿qué te parece el hechizo este por su versatilidad? cueste 1 es lo que le da toda la vida cueste 1 maneta 2.0 por 2 pp tienes un 3-3 como investida eso es brutal la maneta de coste 0 te la pones en la mano y la juegas cuando quieres la forja de armamento es un finisher tienes para todas las fases de la partida maneta 2.0 early maneta normal cuando tienes lissena quieres completar un turno o etc y forja de armamento finisher es todo lo que quieres y te agregas dos copias o sea escoges dos de esas cartas estás produciendo dos cartas en la mano por coste 1 eso está muy bien por 1 repartar dos cartas siempre va o general lo que creo que lo más normal que vas a hacer es las dos manetas si eso va a ser lo más normal pero lo otro por el vehículo por lissena por efectividad en mesa por todo pero si surge la oportunidad forja de armamento es muy fácil de jugarla y además si un mazo que genera tanta mesa no es raro que algo sobreviva un token más raro y esto pues puede que el tío tenga las orejas levantadas incluso el robot de este el magna no se que ese puede llegar a ser difícil de eliminar así que ese bufado pega una leche que es un 6-6 el matón más 4 más 4 más los 3 cazas ya son 13 ¿sabes? madre mía ahí está sí porque recordemos que al controlar a un tío adquiere la capacidad de pegar exacto o sea puede combatir pero es que ya ya pasó el turno en el que no puede pegar la cara exacto puede pegar la cara como si tuviera salto está muy bien curioso wow pues otra carta que me da ganas de jugar dimensional y me duele decir esto y ya se ha acabado sí pues esta serie de análisis me gusta la expansión yo creo que puedo decir como punto final de me apetece jugar al juego es como el resumen de me apetece jugar al juego a esta carta ¿tú qué piensas Niper? pues que espero poder tener tiempo para jugarlo porque vale que esta última expansión que hemos tenido era un poquito menos atractiva de lo habitual porque había tres cosas y el resto era como tirar un poquito del carro en dirección contraria que hay que decirlo estaba muy dirigido el meta hacia cosas muy efectivas el resto era intentar innovar cuando ya está todo innovado y hay tantas cosas que están surgiendo hay cosas bastante inútiles hay que decirlo hay cosas muy inútiles por ejemplo ya mi cristal es una carta que si fuera de caos no la veo no la veo ojalá ojalá no equivoquemos sepa jugar sería bonito es que ya he visto a un tío que jugó caos y después jugó a llama y cristal con dos greas en mesa o sea no sé yo tengo esperanza que sepa montar algo con tanto robo que hay ahora no lo veo tan loco ya veréis el vídeo que he subido pero yo le he dado una animación a esta carta me tocó y la he nevado instantáneo porque me encanta su diseño pero en general en la expansión hay cosas muy ilusionantes muy muy ilusionantes el satanael pinta muy divertido satanael yo creo que puede ayudar un montón a un montón de mazo que es porque yo noto mucho mazo es muy corto y agresivo que de jugando a carta se han curado cuatro y ya perdió la partida sea bueno y él puede yo creo que puede dar un un toque de calidad ese mazo tanto imperial como vampírico bueno creo que el único agro que hay que va a haber no forestal no creo a ver estará vampírico en dimensional posiblemente también si dimensional va muy de poblar mesa con estas cartitas imperial obviamente forestal creo que sale reforzada terminando por clases porque si vamos así saltando de una a otra si mirando por clases forestal creo que sale reforzada ¿de duda? si la carta no sé si va a ser tan dominante este si va a ser tan dominante porque las demás también van a recibir cositas pero esta clase va a seguir estando en los top imperial va a intentar hacerse un hueco pero he recibido muchas cosas para una mecánica que no veo yo que vaya a impactar no la mecánica nueva no pues no sé hasta qué punto va a influir esta expansión en cambiar imperial ahora mismo rúnico sin duda va a ganar tiene un arquetipo bastante abusivo y bastante de juego yo solito y eso siempre le gusta a rúnico si eso siempre le gusta dracónico tiene muchas cosas nuevas entre ellas un rampeo nuevo y eso siempre viene bien lo mejor el tema de jugar con cartas de costes tan elevados le puede estropear mucho el tema de la curva inicial se puede estampar en la curva el bichito este del amuleto es una incógnita para mí ahora mismo lo que va a pasar con él el problema que veo de dracónico es que va a depender demasiado de una curva muy buena va a tener que meter muchas cartas de coste elevado y eso sabemos que se puede pagar muy caro como no rampes al principio vas a sufrir muchísimo llega siendo así mucho tiempo va a ser un mazo bueno en el ladder porque en el ladder las victorias pagan mucho más que las derrotas perder tres partidas y después ganar cuatro sales ganando o mejor dicho perder cuatro partidas y ganar tres sales ganando puntos y nigromante yo creo que va a seguir tal cual nigromante no se va a ver afectado por lo que hay va a seguir con lo que hay y va a funcionar vampírico a mi tengo dudas no se si el arquetipo este va a ser tan tan malo lo pintan muy malo pero no se si va a ser tan tan malo el vampírico es el problema que se va a enfrentar a titanes y a un arquetipo en su mano muy muy salvaje muy nuevo sin probar y que requiere mucha habilidad y confianza y son dos cosas que a veces no van juntas es una clase que a lo mejor falla pero por falta de jugadores que puedan averiguar la forma de sacarle partido va a ser una jugada un arquetipo creo yo que poco jugado o mal jugado pues va a ser mala representación de este de ese arquetipo parece a mi Kerekal a mi es una incógnita muchísimo control a ver mucho tendré que compensarlo con algo para meterle curaciones o alguna cosa que me permita hacer lo que quiero cartas inútiles alguna carta inútiles hay unas cuantas la monja por ejemplo del boomerang no me gusta en absoluto pero hay cartas muy interesantes y hay cositas que quiero probar la almirla y la monja son cartas que me parece que son horribles horribles pero se pueden hacer turnos muy muy interesantes y tendré que estudiarlo mucho el mazo de Kerekal pero creo que se le puede sacar jugo a nivel de ponerlo competitivo competitivo con lo que hay arriba del todo y mi mayor incógnita que seguramente va a ser algo que os sorprenda os estampe es dimensional pues a mi me da muy buena sensación el magna espada este el magna espada es que es muy bueno me da muy buena sensación de por si tú lo ves y dices pero que demonios es esto es una carta que no hace nada jugándola por coste 5 ya ya espera montale cualquier tontería montale cualquier tontito entonces dices ostras pero las cartas de artefacto de esta las de artefacto y las de marinetas o sea el magna espada está muy bien porque es un cartonazo pero todas las demás cartas hemos podido dedicar tiempo y decir ostras bueno la genia motorizada no esta que se vaya a dormir pero pero todas las demás el lechizo el lechizo atrae increíble si todas las demás tienen algo donde ser jugadas tenemos la legendaria de los artefactos otro artefacto más que se suma otro artefacto distinto ya eso es bueno tenemos la marioneta del gatillo que recicla marionetas para hacer cosas brutal la en la magna transformación el invocador de magna espada increíble la dependienta cartonazo en todas sus fases de la partida la silenciadora esta depende de lo que hagan los demás será un cartonazo o no se verá pero su habilidad es brutal la erosión nunca nunca pensé que como jugador de magic dijera que hay una carta que se llama erosión que sería tan buena no sé si tú jugaste magic en esa época pero erosión es horrible la cámara de automata brutal para activar a magna espada te pone la marioneta antes de ser absorbida y también tenemos cosas muy específicas como el muñeco payaso sí el payaso vamos a hacer un muñeco payaso es muy vamos al payaso es que a alguien se puede enfadar pero yo he echado mi partida y me han hecho el payaso este y entre las cartas neutrales hay mucha porquería mucha porquería pero la visita del paraíso es brutal sí es una carta core si quieres si quieres jugar mínimamente con cartas de hospitalidad hay que llevarla y hay cartas de hospitalidad baratas ¿no? hasta bueno el goblin este no voy a decir que es barato entre comillas el goblin es una castaña pero bueno hay cositas como esto para atrás el placaje de moledor pues podría ser interesante no hay muchas cartas de hospitalidad para magna este pero bueno algunas hay no pero pero precisamente porque hay pocas claro las puedes robar directamente con el hechizo claro porque magna espada es hospitalidad mejor lo haría que te lo robes con ella tienes que jugarlo después tú pero tienes cartas que tienen hospitalidad a ver esto te roba eh agregas desde tu mazo a tu mano dos cartas o sea no te exige que sean combatientes que tenemos aquí de hospitalidad tenemos a magna tenemos el hechizo que invoca magna hospitalidad también la 1-1 y ya nos iríamos a la 2-2 bueno no está mal son poquitas pero suficiente todas las que queremos la que queremos podemos centrarnos en jugar todas las todas las cosas que nos han aportado para hospitalidad sin embargo que no se diversifique tanto que nos moleste la visita del paraíso cuatro cartas de hospitalidad cindimensional pues yo creo que va a ser una expansión que esté bien tío yo creo que sí a mí me gusta mucho lo que está delante mía después a lo mejor nos encontramos con que el meta se cierra muy rápido en cuatro cosas jugables pero ahora que ver al menos es ilusionante sí por lo menos es muy ilusionante bueno pues me parece que vamos a dejar por aquí creo que ha sido ya un buen análisis vamos a las 5 horitas 5 horas 4 horas 54 de grabación de trins y ya llegamos a las 5 horas pues gente os podéis ir al juego a probar las cartas así que ya está adelante además hemos tenido un reset mientras estamos con el directo sí y hacer el evento de un mamus hume que regala muchos sobres exacto los eventos bueno pues muchas gracias por pasaros y nada que decir algo para despedirte Nipers pues nada encantado como siempre por estar aquí con vosotros y nos tenéis en las redes sociales para contactar con nosotros somos bastante receptivos a todo tipo de feedback sea de que lo hemos hecho bien y sobre todo por favor sed críticos y si hacemos algo mal hacérnoslo ver porque es muy difícil verte a ti mismo liarla y así mejoramos todos venga nos vemos adiós adiós y así mejoramos por favor y así mejoramos